Moción Institucional de Apoyo a los Derechos del Pueblo Palestino Paso a dar lectura de la misma si me dan el texto El texto que han acordado los grupos como acuerdo institucional es el siguiente Expresar su solidaridad con los derechos del pueblo palestino incluyendo el de la formación y consolidación de su propio Estado en línea con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas y su condena a la violación de los derechos humanos que padece la población de los territorios ocupados Reclamar el cese de la política de apartheid practicada por las instituciones del Estado de Israel contra la población de origen palestino Extremar hasta tanto no ser corrijan las situaciones anteriores la vigilancia democrática en las acciones y o relaciones entre el cabildo de Tenerife y sus entidades sociadas y el Estado de Israel y que se respeten los acuerdos internacionales Acuerda por todos los grupos El siguiente punto es una moción institucional del orgullo LGTBI 2017 Sí, señor portavoz Sí, presidente, querría intervenir por una cuestión de orden Bien, desde el grupo de gobierno vaya por delante que mostramos nuestro rotundo apoyo al texto que está propuesto y consensuado por todos los portavoces por todos los portavoces y por todos los colectivos que han intervenido en la confección de dicha moción pero igual de rotundo queremos mostrar nuestro desacuerdo con unas afirmaciones que hemos tenido conocimiento por parte del consejero del grupo Podemos don Julio Concepción en el Facebook Voy a leer algunas de las acusaciones o de las afirmaciones donde el señor Concepción, consejero de esta institución denomina al cabildo de Tenerife como una institución LGTBI fóbica donde afirma que apoyamos a los maricones pero que no se note donde denomina y califica al presidente de facha y donde denomina o nos denomina en este caso el grupo de coalición la trinchera del machismo más rancio denominando nuevamente al presidente de esta institución como macho alfa y señorito Yo creo que por honestidad política, por higiene democrática por dignificar lo que hoy traemos aquí que es un acuerdo institucional con todo el peso de lo que se supone que es un acuerdo de todos los grupos políticos y todos los grupos sociales que respaldan el texto que con esfuerzo otros han consensuado por respeto a esta corporación y a su máximo representante porque a los dos insulta a la institución denominándola LGTBI fóbica y al presidente del cabildo pero sobre todo porque cualquier insulto es intolerable y encima grotescamente falso a un presidente que tiene como segundo vicepresidente a un gay que ha luchado durante décadas por lo que reivindica la moción que hoy pretendemos aprobar pues nosotros le pedimos al grupo Podemos y en particular a Julio Concepción que retire los insultos, que pida disculpas y en cuyo caso aprobaremos sin duda alguna y sin fisuras el texto íntegro de la moción en su defecto arrogándonos al artículo 92.1 del ROF pediremos que quede sobre la mesa Gracias presidente y buenos días a todas las personas presentes he pedido la palabra también por una cuestión de orden con independencia de que entiendo que por alusiones tendrá derecho a expresarse a continuación nuestro compañero Julio Concepción hombre, yo entiendo que las cuestiones de orden que llevan incluso a plantear la retirada de una moción en cualquier caso las cuestiones de orden en el Pleno se deben referir a sucesos que afecten al orden del Pleno y no a sucesos externos, ajenos en las redes sociales y tal respetando, digamos respetando, bueno considerando el derecho a la libre expresión y también el derecho a sentirse interpelado o ofendido por lo que se diga en las redes sociales ya ustedes trajeron en su momento una moción para tratar en Pleno en el orden del Pleno cuestiones relativas a las redes sociales no entendemos bien por qué se plantea ahora esto sí con esta naturaleza es la cuestión de orden que quería plantear Bueno, he dicho suscribiendo lo que dice Fernando Sobaté como portavoz de nuestro grupo yo pido la palabra porque digamos que he sido yo la que ha llevado esta moción adelante efectivamente vamos a ver si hay que pedir disculpas pues se piden pero no volvamos a caer recurrentemente en el debate de las controversias que se generan en las redes y en los medios de comunicación nosotros también podríamos pedir respeto pedirle respeto al presidente del Cabildo cuando después de dos años de trabajo del grupo Podemos en esta corporación ha dicho sin ningún matiz que nuestro grupo se limita a traer cuestiones relativas a la paz mundial a este Pleno no es la primera vez creo que ni la segunda porque desgraciadamente yo no puedo seguir la prensa diariamente por razones de trabajo eso también es una falta de respeto quizás más correcta en la forma señor presidente quizás pero desde luego hay mucha en mi opinión mucha sorna cuando en las redes sociales se nos dice no se molesten tanto no se molesten tanto no es para tanto lo que hemos dicho si es para mucho porque este grupo lleva dos años en este Pleno haciendo propuestas sustanciales constructivas sustanciales constructivas y llenas de contenido y esas afirmaciones del presidente del Cabildo que nosotros para eso no traemos una moción para cuestionar esas declaraciones en medio de comunicación que las ve toda la población tinerfeña desde luego no perdemos tiempo en el Pleno para eso sino para cosas de más calado dicho esto creo que en nombre de mi compañero Julio Concepción puedo decir que si hemos ofendido pedimos disculpas como grupo no es nuestra vocación tal sino ser constructivos con esta cuestión de la bandera desde luego ahora agradecemos que en el acuerdo institucional que vamos a aprobar hoy primero agradecer a todos los grupos que lo hayan suscrito a todas las entidades sociales que han colaborado hasta anoche a ultimísima hora porque llevan todo un mes de actividades y no habían podido hacer aportaciones yo creo que es un texto muy rico partiendo del que nosotros presentábamos muy rico y definitivamente me alegro de que sanje este debate esta cuestión particular en torno a una bandera que desde luego no lo es todo es un símbolo pero sí que representa la vocación de una institución por visibilizar los derechos de las personas de la STBI gracias y pedimos disculpas en lo que nos toca por haber ofendido en su caso no deja de ser más que una mera controversia política no sigamos trayendo permanentemente el tema de las redes a este pleno por alusiones don Alberto en política no todo vale y si yo he ofendido en lo personal que seguramente lo haya hecho en el calor de de mis propias ante la indignación que yo me he cogido le pido disculpas al presidente del cabildo mire cuando hablamos de y a toda la corporación si así se ha sentido ofendido y a los compañeros a todos pero le digo una cosa y le voy a argumentar porque yo he puesto aquello si yo voy en la RAE y pongo facha dice de ideología política reaccionaria vale y reaccionario es no visibilizar aquellas personas que han estado socialmente estigmatizadas mire es más brevemente nosotros nos sentimos engañados por el grupo de gobierno coalición canaria y PSOE por dos cuestiones porque llevamos dos años pidiendo simplemente visibilizar ante la ciudadanía los derechos de un colectivo con la ola de transfobia LGTbifobia que está sucediendo en Europa y en nuestro país que tiene que ver con conexiones directas con el machismo y que esta institución nos haya dicho en la primera el primer argumento es que la bandera no se podía izar porque no se encontraba una bandera lo suficientemente grande la señora Coromotoyane si señora Coromotoyane me dice por segunda opción en esta última de que no se podía izar la bandera porque había un problema protocolario que no permitía ese izado de bandera porque técnicamente entonces yo le dije brevemente pues no hable con protocolo hable con mantenimiento y si hay que poner una alcayata eso se soluciona yo sigo manteniendo la afirmación de que esta institución es una institución reaccionaria y que está al servicio de una élite económica y de un electorado que a veces ustedes cuidan mucho que es un electorado de derecha canario ultraconservador dicho esto es verdad que por mi forma de ser a veces no puedo no puedo y es un defecto que tengo y bueno intentaré poner el remedio pero desde luego que nosotros no solamente se insulta con la forma hay muchas formas de faltar al respeto una de ellas es también guardar las formas para perderlos en los hechos y ustedes lo pierden en los hechos don Alberto lo dicho señor presidente retiraré el tuit ahora mismo lo haré y le pido disculpas si eso lógicamente le haya ofendido y entiendo que bueno que ahí me haya pasado dos pueblos señor consejero bueno yo si el presidente acepta las disculpas entendería que podemos continuar yo no soy el que tiene que aceptar las disculpas creo que es la corporación la que se ha ofendido no es un tema personal mío yo la verdad que no me siento ofendido porque no soy eso que se dice tengo registro personal y profesional justo contrario a ese señor concepción que no voy a contar que no voy a contar porque no se trata de eso porque se trata de tener un poquito de respeto y la discrepancia política se puede mantener se puede mantener hay que leer bien las declaraciones y es discrepancia política eso es una cosa y otra cosa insultar que es distinto insultar no es discrepar es completamente distinto yo creo que es algo que ustedes también deberían insultar no es discrepar y cada uno puede tener lo que ha dicho por ejemplo el señor concepción ahora respecto a que nosotros tenemos una posición reaccionaria no es verdad pero es su posición y eso no insulta eso no insulta es su opinión y es legítima pero de ahí a decir que somos unos fachas o que somos homófobos o que somos dictadores hay una diferencia que es el insulto y yo creo que lo tendrían que tener claro como responsables políticos porque también representan a esta corporación y lo que ustedes dicen nos representa aunque estén en la oposición y con esto creo que está por mi parte zanjado el tema si quieren si los grupos de coalición de partidos desean apoyar la moción doy lectura al mismo si estamos de acuerdo presidente vamos a dar lectura del texto acordado por todos los grupos que es el siguiente desde las instituciones públicas tenemos que insistir en nuestra tarea de garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación rechazando e implementando medidas contra la discriminación por orientación sexual e o identidad de género en nuestra sociedad por lo que proponemos al pleno del cabildo de Tenerife la adopción de los siguientes acuerdos instar al congreso y a los grupos con representación a la cámara baja a tramitar y apoyar la ILP promovida por la federación estatal de lesbianas, gay, transsexuales y bisexuales federación FELGTB el proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Instar al congreso de los grupos con representación en la cámara baja a la aprobación urgente de una ley transestatal para poder así incorporar aquellos derechos que reconocen la libre determinación de la identidad y expresión de género de todas las personas, la autodefinición y gestión del propio cuerpo, la regulación jurídica de la identidad y expresión de género desde un enfoque interseccional y no desde la medicalización, así como el establecimiento de un marco jurídico que subierta la relación de los poderes públicos con las personas trans e intersexuales, haciendo posible la implementación de políticas trans contra la discriminación, pero también sobre otros ámbitos identificados por los sujetos implicados. instar al gobierno de Canarias a hacer suya la defensa de los derechos de las personas LGTBI y a trabajar por la erradicación de cualquier tipo de discriminación social laboral o económica, prestando especial atención a menores y jóvenes en los espacios educativos, así como a las personas LGTBI mayores con diversidad funcional, en el marco de lo establecido en la iniciativa legislativa de la Federación antes mencionada, de los colectivos LGTBI de Canarias y de la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transsexuales aprobada por el Parlamento de Canarias el 24 de octubre de 2014. Punto cuatro, instar al gobierno de Canarias para que en el terreno sanitario garantice el tratamiento integrado a todas las personas independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, despatologizándolas y prohibiendo intervenciones quirúrgicas en las características sexuales sin el consentimiento expreso de la persona afectada, proponiéndolas a la edad adulta cuando se trata de menores, posponiéndola, perdón, a la edad adulta cuando se trata de menores. Punto cinco, instar al gobierno de Canarias a que apruebe de forma urgente e inmediata los protocolos y decretos necesarios para el desarrollo de la Ley Integral de Transsexualidad de Canarias, Ley 8 barra 2014, garantizando así el tratamiento integral a todas las personas trans. Punto seis, instar al gobierno de Canarias para que dote de recursos económicos y así garantizar las medidas de protección, el derecho a información, asistencia jurídica psicológica y medidas de apoyo social a las personas víctimas de la LGTBI-fobia. Instar al gobierno de Canarias a establecer un estudio de la realidad de las personas en la LGTBI en colaboración con las entidades sociales de la LGTBI, ayuntamientos y cabildos, con el fin de obtener datos reales para intervenir en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Punto ocho, instar al gobierno de Canarias a suprimir de los requisitos y o documentación requerida para otorgar informes de idoneidad para el acogimiento familiar de niños y niñas lo referido a familias con VIH, pues no es una enfermedad de infecto contagiosa como la tuberculosis, el ébola u otras, sino una enfermedad de infecto transmisible tal como establece el SIDA, Grupo Español de Estudio del SIDA, porque ello entraña una sidafobia que constituye un elemento más de estigmatización de las diversas formas de familia y del colectivo LGTBI, en particular teniendo en cuenta además que las personas con VIH ya pueden vivir una vida digna, plena y duradera como cualquier otra persona. Punto 9. Desde el Cabildo de Tenerife entendemos que no son posibles las políticas de diversidad sexual y de entidad de género de todas las personas sin las corporaciones locales. Por ese motivo, el Pleno del Cabildo de Tenerife reconoce la necesidad de asumir competencias delegadas en esta materia e invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género. Por ello, instamos también al Gobierno de Canarias a dotar a las entidades locales de competencias en esta materia. Así como de suficientes medios y recursos para colaboración con el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias y los Cabildos asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la diversidad sexual y de género de todas las personas en todos nuestros pueblos y ciudades. Punto 10. El Cabildo de Tenerife una vez se le haya conferido la competencia específica encaminará sus esfuerzos a establecer un convenio con el Gobierno de Canarias en relación al desarrollo del artículo 16 de la Ley Canaria de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transsexuales. Finalmente, punto 11. Instamos a todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife así como al resto de Cabildos a sumarse al contenido de la presente moción en aras de alcanzar un futuro de igualdad y unas ciudades y municipios libres de LGTBI-fobia y a izar la bandera del coiris cada 28 de junio para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI. Muy bien, muchas gracias. Grupo, pasamos al siguiente punto que es el 4, el orden del día, dar cuenta de los derechos, perdón, de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y directivos de la Administración Insular adoptado en el mes de mayo de 2017 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del ROF. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Cinco, informe propuesta de la acción de cuenta del convenio formalizado con la Universidad de La Laguna para implementar una cátedra de empresa de economía y movilidad. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. La acción de cuenta del convenio formalizado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con el expediente relativo al proyecto de ejecución de la remodelación de la Plaza de España Ámbito 2, Fase 1. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Acuerdo que proceda en relación con el convenio entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Este es el orden? ¿El texto correcto? Sí, no. No sé si es el... No, el convenio de colaboración. El convenio de cooperación. Exacto. Acuerdo que proceda en relación con el convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la formidación. No. Para la realización de determinadas actividades relativas a la redacción del proyecto y ejecución de las obras tercer carril de la TF5 tramo entre Guamasa y Aeropuerto Tenerife Norte sentido Santa Cruz y acondicionamiento tramos carriles vehículos lentos y mejora de trazado tramo los ralejos y cobros de los vinos. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Informe trimestral del tesorero correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017 en este Cabildo Insular así como del primer trimestre del ejercicio 2017 de los organismos autónomos de esta corporación en cumplimiento de lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Ley 15 barra 2010 de 5 de julio a modificación de la Ley 3 barra 2004. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 4 del presupuesto Cabildo Insular de Tenerife. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Reconocimiento de créditos de pasados ejercicios. ¿Alguna intervención? Sí, señor portavoz de Grupo Popular. Nosotros, como siempre, manteniendo el criterio que hemos establecido en los reconocimientos extrajudiciales de deuda, vamos a votar que no. Sí, explicará que se trata, presidente, gracias, de tres facturas por importe de 3.000 euros. La cuantía es insignificante. Son facturas que quedaron pendientes de ejercicios anteriores, pero, evidentemente, al tratarse del principio de anualidad presupuestaria y al tener el principio de enriquecimiento injusto y hay que abonar, pues, por lo que se procede a proponer este pleno de aprobación. Muchas gracias, señor diputado. Se aprueba, por tanto, con la abstención del Grupo Podemos y el voto en contra del Grupo Popular. Nicolás, en co. Abstención. Autorización para transferir crédito de capital a corriente en relación a un expediente de transferencia de crédito que corresponde aprobar al señor director de Insular de Hacienda. ¿Alguna intervención? Abstención del Grupo Podemos. Se aprueba, perdón, con el apoyo del resto de consejeros. Servicio Administrativo de Contabilidad. Dación de cuenta del informe de interventor de evaluación del cumplimiento de los preceptos contenidos de la Ley Orgánica 2-2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativos a la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales del ejercicio 2016 correspondientes al Cabildo Insular de Tenerife, sus organismos autónomos y entes públicos dependientes que consolidan en términos de contabilidad nacional. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Dación de cuenta del informe de interventor de auditoría de sistemas de registro contable de facturas relativo al año 2016. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Dación de cuenta del informe de interventor de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad relativa al año 2016. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Dación de cuenta de acuerdo del Consejo de Gobierno de Insular de resolución de expedientes de compatibilidad en el ejercicio de la competencia delegada por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2015. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Informe trimestral al Pleno del cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local en la redacción dada por la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. ¿Alguna intervención? Queda también enterado el Pleno. Delegación en el Ayuntamiento de Arona de la competencia relativa a la autorización de actuaciones de conjuntos históricos sin plan especial de protección aprobado. ¿Alguna intervención? Se aprueba por unanimidad. Dación de cuenta del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Adeje y esta corporación para llevar a cabo la ejecución del proyecto denominado Acondicionamiento de Cajero y Pasarela Peatonal sobre el Barranco del Agua en Costa Adeje dentro del programa Tenerife y el Mar. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Dación de cuenta del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Arona para llevar a cabo la estrategia para la mejora del espacio público turístico de dicho término municipal durante los ejercicios 2017 a 2019. Sí, señor consejero. Bueno, aquí, don Alberto, le vuelvo a repetir lo mismo que le dije en la comisión. Volvemos a estar haciendo obras que beneficien a la patronal hotelera, ¿vale? En este caso estamos hablando de cerca de tres millones y medio de euros de dinero público inyectado a la patronal hotelera. Entonces, yo creo que sería bueno que ellos también pudieran poner sus perritas y ya está bien, ¿no?, de pintar las fachadas, reformar los patios traseros y arreglar los paseos y jardines a coste cero y que les salga gratis a la patronal hotelera y turoperadores. Mire, usted sabe que nuestra tierra vive una situación de emergencia social y desigualdad y resulta que los más que beneficios obtienen en el negocio turístico no están dispuestos a arrimar el hombro. Lo que no puede suceder son estas cosas, que todas las iniciativas que favorecen al sector privado hotelero lo paga el pueblo de Tenerife a través del Cabildo. Entonces, claro, aquí sí que vemos como la derecha canaria no tiene problema de hacer intervención en el mercado. Pues para eso es mejor que venga el presidente de Azotel y gobierne directamente o lo privaticemos a usted, don Alberto. Lo privatizamos a usted que tanto le gusta privatizar empresas públicas y entonces que sean directamente la patronal quien le pague su sueldo y ya con esto pues nos ahorramos el sueldo y la dieta y a la ciudadanía pues el pagar estos sueldos. Hoy nosotros desde luego siempre hemos dicho que hay que acabar con estos abusivos convenios y hay que sentar a todas las partes y hacerlo de forma razonable de tal manera que aquellos que mayor beneficio obtienen de estas obras más dinero pongan lo que no podemos estar pintándole la fachada, arreglándole los paseos a estos señores y que ellos no pongan ni un solo euro. Aquí está claro que siempre lleva sobremojado y ni siquiera su partido Coalición Canaria está a favor de implantar una mísera tasa turística a sus amigos los empresarios del sector que están haciendo su agosto nunca mejor dicho y de aplicarse esa tasa turística se ingresaría 14 millones de euros extra que podría ir para diversos proyectos para el empleo la dependencia la educación el ámbito sociosanitario y todo esto con el argumento que su partido dio de que no implantamos una tasa turística porque Canaria no se podía convertir en un destino antipático pero desde luego sí que puede ser antipático para nuestra gente que vive aquí y sufre el impacto de la pobreza y la exclusión estos otros menosprecios esto es otro insulto en los hechos que nosotros recibimos mire la fotografía que nos encontramos brevemente es la siguiente se incrementa la tasa de riesgo de pobreza en Canarias según el Instituto Nacional de Estadística Canarias es la comunidad autónoma con la segunda tasa de riesgo de pobreza más alta tras Andalucía con un 35,4% el 34,5% de los hogares de la isla llegan a fin de mes con mucha dificultad dos de cada tres parados no perciben prestaciones Canarias cuenta con un millón trescientos mil hogares con todos sus miembros en paro nuestros niños y niñas son los más golpeados por la crisis los datos son alarmantes desde enero de 2016 hasta la actualidad dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil menores de dieciocho años se hallan en riesgo de pobreza según los recientes datos del gobierno español una tasa que sitúa a nuestro país como el cuarto de la comunidad europea con la proporción más alta de niños pobres por detrás de Rumanía Letonia y Bulgaria el sur que tanto le gusta decir que es el motor económico de la isla pues le doy un dato muy preocupante el Obecán Observatorio Canario de Empleo alerta que más de la mitad de las personas sin trabajo son mujeres y considera que se debería prestar especial atención a los municipios qué curioso estos turísticos a los que ustedes le están inyectando tres millones de euros tres millones y medio de euros de dinero público pues dice el Obecán que hay que prestar atención a los municipios de Santiago del Teide Arona Adeje fíjese usted ahí es donde no se está invirtiendo perra y Guedizora donde existen porcentajes superiores al 70% de mujeres paradas con baja cualificación aquellas que no tienen ningún tipo de formación que cuentan con estudios primarios incompletos o finalizados y ustedes vienen a ser solidarios con los que más beneficios están obteniendo de esta situación el sector empresarial bate récord turístico año tras año entonces desde luego para terminar con el eslogan que tanto le gusta repetir al señor Carlos Alonso hacer que las cosas sucedan y claro con Coalición Canaria gobernando este cabildo desde hace 30 años han conseguido lo difícil que en época de bonanza para nuestra tierra la pobreza suceda felicidades señor presidente muchas gracias gracias por la publicidad señor consejero gracias señor presidente yo me imagino don Julio que le resultará difícil creer lo que lo que acaba de decir en primer no la segunda parte puedo compartir algunas reflexiones pero no en la mezcla interesada que hace con un convenio que me cuesta creer que no esté de acuerdo con él de hecho no ha hecho ninguna alusión a no estar de acuerdo con él sospecho que está de acuerdo con él aunque ha tergiversado bruscamente la filosofía del mismo porque comenzó diciendo que inyectábamos esos 3 millones de euros a la patronal probablemente alguno de los presentes pueda creer que es un convenio con la patronal bueno pues en su profunda confusión yo le voy a sacar del hoyo en el que usted se encuentra en ese hoyo usted interpreta que un acuerdo del cabildo con los 4 municipios turísticos 3 de los que ha comentado Arona, Santiago, El Teyde y Adeje incluimos a Puerto de la Cruz que es el cuarto municipio turístico con lo cual llevamos cerca de una década conveniando obras públicas en el espacio público por interés público y detrás de esos 3 intereses claro que están las empresas privadas pero sabe usted ese equilibrio funciona porque ese equilibrio es necesario las empresas privadas necesitan que el sector público haga su trabajo igual que el sector público necesita que el sector privado haga el suyo y hacer el suyo es que hagan las cosas bien que inviertan y reinviertan en sus empresas que creen empleo de calidad y que al final la economía funcione porque en esa falsa en ese falso dibujo que usted hace de una vida de una sociedad de buenos y malos en esa visión maniquea que usted tiene de la sociedad en que el empresario es malo tiene rabo cuernos y nos roba y se lo llevan crudo como usted dice y es capaz de incluir este convenio dentro de la maldad y de inyectar dinero en la patronal usted tergiversa de una manera vulgar la realidad de un convenio que lo que trata es mejorar nuestro espacio turístico no solo lo trata lo consigue lo consigue una de las obras que más orgullosos nos sentimos es la de la milla de oro de Arona del convenio que estamos aprobando hoy una obra importante ejemplarizante y que ha conseguido generar un revulsivo en los comercios restaurantes y establecimientos a los objetivos de la zona que han invertido y han hecho su parte acompañando el esfuerzo público con esfuerzo privado y cuando eso funciona las cosas funcionan y a usted le molesta tiene todo el derecho que le moleste y nosotros tenemos todo el derecho a crear que está confundido y que probablemente es muy difícil que aunque usted aproveche para tergiversar el fondo de este convenio usted tenga o pueda estar en desacuerdo con este convenio por mucho que le parezca que el sector privado deba contribuir más algo en lo que nunca le he negado que es una buena idea es una buena idea lo cual no deslegitima en absoluto la necesidad y la utilidad de este convenio muchas gracias señor consejero brevemente señor concepción sí mire don Alberto todos sabemos sus orígenes usted fue en su momento el director del gabinete de estudios de Azotel ¿vale? y esto fue en 95 97 usted desde luego es un gran valedor de los intereses de la patronal aquí en este cabildo ahora lo que nos queda simplemente es la propaganda y la publicidad la pantalla ante los ciudadanos usted está inyectando 3 millones de euros 3 millones y medio de euros entre ayuntamiento de Arona y cabildo y eso es dinero público dinero de todos los ciudadanos y usted en todos los argumentos que ha expuesto es precisamente en esos argumentos en los que no estamos de acuerdo de seguir inyectando en una situación de extrema pobreza en nuestra tierra de gran vulnerabilidad social y que ustedes sigan haciendo aquello siendo solidarios con los que más tienen con los más ricos y el sector turístico que está sacando grandes beneficios de esas obras de las reformas de fachadas patios y jardines pues desde luego no creo que sea nada populista ni nada radical decirle que arrime el hombro cuando ellos se están llevando 12 millones del sector turístico ingresa 12 millones al día en esta tierra y desde luego señor Alberto usted lo que no puede poner son todos los recursos económicos medioambientales para que estos señores hagan negocio y aquí no aporten un euro es decir esto no es así de ninguna manera y ustedes lo que están haciendo es yo ver sobre mojado es decir que ser solidarios con los que más ganan y con los que más beneficios están obteniendo hagan su trabajo don Alberto para que cuando yo le dé las cifras de pobreza en esta tierra usted a mí me pueda me pueda fear la cara y me pueda decir que estos datos son falsos pero mientras eso exista don Alberto usted lo que está haciendo es lo que ya sabemos que en esta institución usted es un gran valedor de la patronal hotelera y desde luego ellos con usted tiene que estar contentísimo muy breve señor consejero consideraría halagado si me definiera como un gran valedor del sector turístico porque ese es mi trabajo a pena que lo deje solo en el valedor de la patronal porque además de no ser cierto es una pena pero tenga usted en cuenta que en esa especie de tirria que le tiene usted al sector privado detrás del sector privado hay dueños claro hay empresarios que usted ya sabemos que le molesta pero detrás de un solo hotel de 200 camas hay una medida de 100 empleados de esos 100 empleados sabe usted que 92 son recepcionistas son camareros son cocineros son piscineros son camareras de piso son gobernantes no creo que les haga mucha ilusión escucharle porque creo que hasta ellos y ellas comprenderían que lo que usted propone es catastrófico para un sector turístico que necesita estar actualizado y detrás de donde usted ve una inversión en el sector privado nosotros vemos mantener un sector turístico líder que también creo que le molesta que la cosa funcione por algo será créame que uno de los factores por el que el sector turístico funciona es porque no bajamos la guardia y seguimos invirtiendo en el sector de tal manera que no solo estoy de acuerdo con este convenio sino que le diré que si pudiéramos debería tener el doble de financiación no la mitad Muchas gracias señor consejero queda enterado el pleno área Tenerife 2030 suficio informática de acción de cuenta al pleno de la aprobación el punto 20 de los convenios de colaboración para el fomento de la sociedad de la información a través de la red insular de centros de inclusión digital entre el cabildo insular de Tenerife y los siguientes ayuntamientos Santiago del Tey de San Juan de la Rambla Fasnia Tegueste Vilaflor de Chasna Villa y Puerto Garachico Los Realejos La Matanza El Rosario Adeje La Guancha Candelaria y Huimar ¿Alguna intervención? Queda enterado el pleno Expediente relativo a la encomienda de gestión de la Consejería de Economía Industria Comercio y Conocimiento de Azteca Bildo para la organización de la 33ª Feria Artesanía de Canarias ¿Alguna intervención? Queda aprobado el convenio de encomienda Punto 22 comparecencia del señor Presidente a petición propia para informar sobre la firma por parte de la Corporación Insular de Operaciones Financieras de Cobertura y Gestión de Interés SWAP Antes de iniciar la comparecencia recordarles que los tiempos de intervención son por parte de los grupos de 7, 5 y 1 minutos en 3 turnos estando libre de tiempos el compareciente Bueno, inició la comparecencia como señala la petición propia sobre la firma por parte de la Corporación Insular de Operaciones Financieras de Cobertura y Gestión de Tipos de Interés Antes de iniciar señalar que el grupo Podemos solicitó una comparecencia del presidente en comisión no fue posible habilitarla dado que el reglamento orgánico no lo prevé y por eso solicité comparecer en pleno Bueno en mi primera intervención lo que voy a hacer es yo creo que básicamente dado que hay bastante confusión o desconocimiento porque es un mecanismo financiero poco conocido lo creo que lo más relevante es en este primer turno bueno ser algo didáctico respecto a lo que suponen las coberturas de tipos de interés también hablar un poco del contexto económico en el que se produjo la suscripción por parte del Cabildo de estos contratos y que es lo que se ha ido realizando sobre todo desde el que habla es presidente con el equipo de Hacienda que se incorporó en el año 2013 bajo cuya dirección está Juan Carlos Pérez Frías bueno en primer lugar vamos a hablar de lo voy a intentar ilustrar lo que es una cobertura de tipo de interés y para qué sirve bueno se conoce como swap o cobertura contratos de cobertura de tipo de interés no es otra cosa que un contrato de aseguramiento de un riesgo y por tanto la reducción de una situación de incertidumbre que genera un riesgo y que se se intenta cubrir a través de una operación de mercado con pleno conocimiento por parte de los operadores que tienen ese mercado para minimizar el riesgo no es una operación que en sí misma pueda ser especulativa al contrario está pensada si se utiliza adecuadamente como una medida para cubrir riesgos permite en este caso concreto las coberturas de tipos de interés los contratos a futuro esta es una modalidad de contratos a futuro son contratos que existen sobre mucho tipo de commodities el dinero es una commodity las naranjas son una commodity hay seguros de cobertura sobre el precio a futuro de las naranjas porque hay una materia es una materia prima importante para la producción de zumo de naranja que es un bien que se tranza mucho y se aseguran las cosechas y los precios para los operadores que utilizan ese producto pues tener un aseguramiento sobre el precio futuro lo mismo ocurre con el combustible en los últimos 10 años ha habido muchísima volatilidad en los combustibles y se han utilizado este tipo de medidas para cubrir ante el riesgo de oscilación brusca de ese precio el funcionamiento de ese tipo de contrato consiste en que aquel que tiene un préstamo concertado el resultado es que paga un tipo fijo durante toda la vida de la cobertura estando protegido de los aumentos de los tipos de interés evidentemente existe también un riesgo en sentido contrario esto es que los tipos bajen en lugar de subir hay que señalar también aquí que cuando estamos hablando de de un mercado de de capitales en donde se quiere realizar una operación de endeudamiento a largo plazo es decir más de 10 años normalmente en función de cómo evoluciona el mercado de capitales puede no existir esa puede no existir la opción puede no existir mercado para operaciones a tipo fijo a plazo larguísimo porque en sí mismo el mercado no las ofrece es bastante inusual o lo era hasta hace poco encontrar en el mercado operaciones de más de 10 años a tipo fijo por tanto una alternativa a la suscripción de contratos con un nivel de tipo constante es decir fijo a larguísimo plazo es suscribir simultáneamente el contrato tipo variable y la cobertura que permite fijar ese tipo variable con otro contrato a futuro con un swap se trata de productos legales previstos y regulados en la normativa vigente y que las administraciones públicas pueden contratar y de hecho así lo han hecho tanto en España como en el resto de Europa en sí mismo no son productos especulativos y en en concreto así lo dice la regulación no es un criterio digamos subjetivo definido por los bancos o por los asesores financieros lo dice la normativa no son productos especulativos si cubren el nominal de préstamos que se tienen concertados obviamente un swap al ser un contrato financiero en sí mismo se puede contratar sin tener relación con un préstamo al que pretende cubrir eso sí sería una operación especulativa porque lo que intentamos es apostar sobre cómo evolucionan los tipos de interés en el futuro sin ser ese instrumento necesario para asegurar un riesgo sino que simplemente asumimos un riesgo que es el de la asociación de los tipos de interés sin tener una estructura financiera que lo que venga a cubrir por eso la normativa distingue entre productos especulativos o swap o contratos de cobertura de tipo de interés especulativos cuando no vienen a cubrir el principal y no especulativos cuando lo que hacen es cubrir un endeudamiento de tipo variable por el mismo importe el contrato de swap o los distintos contratos de swap que tiene el cabildo se suscribió en marzo del 2011 es decir hace dos mandatos y se modificó en 2012 durante el mandato anterior por tanto se suscribió y se renovó se modificó las condiciones en los que se renovara se modificaron las condiciones antes de que el que les habla fuera presidente del cabildo hay que decir que el contexto económico en que se produjo esa suscripción en el 2011 era un contexto económico muy complicado tanto para el propio cabildo como para el conjunto de la economía española la economía canaria y la economía europea derivado de la crisis económica con una importante disminución de ingresos en el caso del cabildo con la necesidad de ajustar una gran cantidad de partidas para atender gastos y los compromisos que la corporación entendía esenciales y como la obligación de atender importantes evoluciones de deuda financiera de ese ejercicio en los siguientes la situación española no era mejor con una prima de riesgo que desde enero de 2010 había subido en 57 puntos hasta los casi 200 puntos en febrero de 2011 en este punto quiero también hacer una indicación respecto a el coste o como se construye el precio al que los bancos ofrecen la financiación he visto alguna información incluso la propia sentencia de la sala señala que el elemento referencial es el tipo de interés interbancario es decir el tipo al que se prestan los bancos un euribor a distintos plazos pero ese es el precio al que se prestan los bancos no es el precio al que los bancos prestan a particulares o instituciones a ese precio hay que añadir una serie de elementos que básicamente están vinculados al al margen que el banco tiene en su operación una comisión que cobran al suscribir un préstamo al mantenerlo o una comisión de estudio hay distintas fórmulas que permiten cubrir sus márgenes sus costes como operadores financieros y a eso se le añade un margen que está en relación al riesgo del 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 acreditado ¿no? al riesgo de la la persona la institución la empresa al que se le presta ese riesgo está en relación a la naturaleza del del prestatario es decir si uno tiene buena capacidad de pago buenos ingresos pues el margen será inferior también depende un poco de la posición de mercado si uno es más grande pues estará en mejor posición de negociar esas condiciones que si es más pequeño normalmente un particular no tiene posibilidad de negociar ese margen en cualquier caso ese margen nunca es inferior al margen del país en donde esa empresa esa institución ese particular opera es decir si la prima de riesgo del país se dispara el margen se dispara porque siempre va a estar por encima del margen del riesgo país en particular una institución pública como el Cabildo de Tenerife nunca va a tener mejor margen que el que tiene el Estado porque es el que digamos avala la divisa o el riesgo país y por tanto siempre va a ser algunas décimas algunos puntos básicos por encima de ese riesgo país y en ese caso también cuando se habla de cómo evoluciona el tipo de interés se coge la parte por el todo porque no sólo es el Euribor lo que hay que tener en cuenta sino cómo evoluciona en este caso en estos años la prima de riesgo que como digo repito desde 2010 hasta febrero de 2011 que es cuando se inició la negociación osciló de 57 puntos básicos es decir 0,57 puntos hasta los 200 200 pibos que es dos puntos sobre el tipo de interés que además en ese mismo año es decir a mediados del año ya llegó a alcanzar casi los 400 puntos es decir 4 puntos y en marzo del 2012 llegó a los 640 y eso es un elemento importante porque al final es coste del capital los tipos de interés si se hubiera podido realizar una refinanciación nunca hubieran estado por debajo de este margen estos 6 por ejemplo si hubieran sido en marzo del 2012 nunca podíamos haber conseguido una financiación por debajo del Euribor en esa época más estos 600 puntos básicos más las comisiones es decir tipos muy elevados como decía la situación de España era complicada también sufriendo los recortes presupuestarios del gobierno del estado por mandato de Europa con disminuciones importantes en educación y sanidad y es conocido era la época también en que Portugal estaba a punto de ser rescatada y a España se la empezaba a comparar con aquella finalmente la situación del país desembocó en unas elecciones que todos conocemos a finales del 2011 circunstancia que no terminó por aclarar la situación financiera del país de hecho la intervención de Bankia provocó un incremento enorme de la prima de riesgo hasta los 640 puntos que mencioné con anterioridad en marzo del 2012 solo bajó levemente con posterioridad para situarse por encima de los 400 puntos básicos a final de ese año para ir después reduciéndose en el ámbito financiero los tipos de interés una vez que se habían situado en cifras razonables en 2009 estaban volviendo a subir vuelvo a repetir no solo el interbancario que es el coste al que se prestan los bancos quiero recordar también que en esa época el mercado interbancario para operaciones de bancos españoles estaba cerrado no había banco que prestara a entidades financieras españolas dado la exposición que tenían al riesgo las entidades españolas sobre todo las cajas en cualquier caso estaba volviendo a subir y con la expectativa de continuar con una tendencia alcista de hecho eso es lo que marcaba la evolución del IRS el tipo de cobertura de tipos de interés que situaba el tipo de interés a 10 años por encima de los 4 puntos de 400 puntos básicos la deuda del cabildo superaba en aquel momento los 400 millones de euros y los cálculos apuntaban que un 1% de incremento del Euribor aquí estamos hablando de incrementos que podían provocarse en el coste del capital entre 4, 5, 6 puntos pues suponían solo uno suponían del orden de 3,4 millones de euros al año en esta situación y previo informe del servicio de gestión financiera y tesorería se consideró por parte del consejero de Hacienda conveniente suscribir un contrato de cobertura de tipos de interés para asegurar las operaciones de préstamos vigentes que alcanzaban los 188,7 millones de euros con el fin de proteger a la corporación de los efectos negativos de un previsible y significado incremento de los tipos de interés vuelvo a repetir que hay que colocarse en la situación de principios del año 2011 en este contexto económico tan complicado que no se limita además a conocer cuál podría ser la evolución de los tipos de interés interbancarios sino al margen con el que España estaba operando a la situación financiera que tenía a pesar de que la contratación de las coberturas de tipos de interés sobre préstamos concertados no precisaba de un concurso público al estar excluidos de la ley de contratos esto ha sido ratificado en sucesivas ocasiones por la audiencia de cuentas se decidió cursar invitación a siete entidades financieras para que presentaran ofertas de cobertura de tipos de interés sobre la deuda viva de determinados préstamos que tenía el cabildo en ese momento cumpliendo así con los principios de publicidad de concurrencia tres de ellas ofertaron y se escogieron las dos entidades que dieron una oferta de tipos más bajos la Caixa y BBVA las ofertas y cotizaciones de los bancos se hicieron conforme a los tipos de mercado en ese momento hay que señalar que da la naturaleza de este tipo de operaciones las cotizaciones reales se cierran en el momento de suscribir el contrato porque hay que conocer cuál es la cotización que efectivamente el mercado ofrece en ese instante las ofertas que realizaron los bancos aunque eran indicativas cuando las realizaron tenían que ser determinadas de manera precisa por el mercado en el momento de la contratación y a ese tipo se le añadía un margen que es el que antes comentaba el margen de la operación que oscilan entre el 0.10% es decir 10 puntos básicos y el 0.20 es decir 20 puntos básicos los contratos se firmaron entre marzo y abril de 2011 y fueron modificados en junio y diciembre de 2012 ante la imposibilidad de hacer frente en el 2012 la deuda ya generada la situación de ingresos de la corporación seguía en precario y a pesar de haberse firmado los contratos en el 2011 no se pudo atender la deuda que se había generado por estos contratos y lo que obligó a modificar las condiciones del mismo sin posibilidad de revocarlo sino buscar una manera de cumpliendo el plazo establecer unas condiciones que permitieran liberarnos del pago de la primera anualidad la vigencia de los contratos alcanza hasta junio y diciembre de 2021 es decir son contratos que no cubren toda la vida del préstamo dado que estos sobre los que están sobre los que están cotizando tienen un periodo de hasta 2029 y 2030 que por tanto tiene un plazo superior hay dos de ellos que tenían ventana de salida es decir la posibilidad de deshacerlo sin coste y de ella se hizo uso en diciembre de 2016 a coste cero bueno ¿qué ocurrió con posterioridad de con posterioridad a la suscripción del contrato? pues básicamente que lo que era más probable no se produjo y que lo que era más improbable sí se produjo ¿qué era lo más probable? pues que hubiera una plena intervención del Estado español del Reino de España por las instituciones europeas era con lo que se especuló de manera fuerte desde el año 2011 ya incluso con la etapa de Rodríguez Zapatero con la famosa carta que envió el Banco Central Europeo y la Comisión Europea al Estado español que obligó a modificar la constitución española en 2011 pero que continuó incluso con el cambio de gobierno en donde la intervención de Bankia o la situación que se equivocó en Bankia agravó la situación y se estuvo especulando durante año y medio con la intervención española para ponerles un caso de lo que hubiera pasado si eso que era el caso más probable hubiera ocurrido hoy Grecia que estaba en la misma situación que España en aquella época está intervenida y tiene una prima de riesgo de 500 puntos básicos respecto a la deuda alemana eso quiere decir que hoy tendríamos nosotros unos tipos de interés en caso de intervención que adicional al Euribor si ese mercado podríamos acceder porque en caso de intervención es complicado que las entidades financieras accedan a un mercado libre como el Euribor de préstamo entre bancos al coste de ese préstamo se añadiría la prima de riesgo es decir 500 puntos básicos es decir estaríamos hablando con una financiación del orden de 5 puntos de tipos de interés eso que era el caso más probable por lo que apostaban todas las todas las entidades financieras el mercado financiero en general incluso entidades como el Fondo Monetario Internacional el propio Banco Central Europeo etc. no ocurrió hubo una intervención efectivamente pero fue vinculada al sistema financiero lo cual no ha sido gratuita tampoco tenemos una deuda de 300 mil millones de euros de todos los españoles por ayudar al sistema financiero español básicamente al grupo Banque y a la banca de la comunidad autónoma de Valencia ¿cómo se llama? Bancaja que supuso un un menoscabo importante con financiación europea de de 300 mil millones de euros aproximadamente y ocurrió lo que aunque muchos economistas apuntaban esto desde el año precisamente el año 2011 que era liberalizar las condiciones financieras para permitir una mayor flotación del euro y de esa manera una conjunción de política monetaria y política de tipo de cambio permitieran generar un aumento del recurso monetario en circulación y un aumento por tanto de la capacidad de gasto aunque algunos economistas como algunos premios Nobel recomendaban eso no se produjo hasta bastante después con distintas medidas de políticas monetarias que nunca se habían puesto en marcha ni en Europa ni en Estados Unidos se iniciaron en Estados Unidos después en el Reino Unido y finalmente en Europa eso que era bastante improbable ocurrió nunca en la historia económica española hemos tenido tipos de interés por debajo de cero y eso se debe a una política monetaria masiva que se conoce por sus términos en inglés IRP y NIRP que han tenido efectos positivos sobre el sistema financiero que estaba gripado esto se conoce como trampa de liquidez en términos económicos en donde ni siquiera el tipo de interés genera un espíritu por el crédito y ha tenido que ponerse dinero en circulación de manera masiva eso ha permitido mejorar la salud financiera de la zona euro reducir el tipo de cambio del euro para que vía exportaciones la zona euro pudiera tener un mayor gasto disponible pero también ha provocado un efecto muy evidente sobre los tipos de interés distorsionando el mercado del dinero así las empresas y entidades públicas que firmaron coberturas de préstamos se encontraron ante una situación que ni el propio mercado preveía que era una situación de que no se produjo de la probabilidad de intervención que era lo más alto no se produjo y la probabilidad de tener una política monetaria como la que se ha desarrollado que era muy baja si se produjo y eso ha generado ese impacto en los tipos de interés del que por otro lado nos estamos beneficiando por tanto un esquema que se planteó para proteger a la corporación un escenario muy probable de subida de tipos de interés se ha vuelto en contra por el desprome de los tipos de interés parcialmente porque el cabildo ha ido tomando una serie de medidas que han permitido aliviar ese efecto negativo en un contexto por otro lado mucho más positivo desde el punto de vista financiero bueno lo primero que se intenta hacer es negociar con el banco Bilbao Vizcaya para cancelar las operaciones aunque fue imposible llegar a un acuerdo hay que señalar que los bancos cuando realizan este tipo de operaciones también se cubren realizando operaciones espejo de forma que ellos mismos se aseguran deshacer la operación resolver el contrato que tiene con su cliente le supone una pérdida también para el banco en la medida en que tienen que deshacer la operación espejo lo cual también supone para ellos una pérdida y es el principal adiciente que tienen para no deshacer la operación es decir podríamos llegar a un acuerdo con el BVV pagando una parte del coste porque para ellos podría ser adelantar un beneficio futuro de la operación pero eso no tiene sentido porque ellos tienen un coste que viene vinculado a asegurarse por su lado la operación lo que llaman la operación espejo y por tanto llevar un acuerdo con estos bancos es complicado los bancos que ofrecen son todos el banco con el que suscribes porque supone para ellos un coste hundido del que no se pueden recuperar y por tanto cualquier acuerdo para ellos pasa por cubrirles también el coste acto seguido se solicita a Secretaría General que actuaba como saben ustedes en aquella época con atribuciones respecto a la dirección del asesorio jurídica que se pronuncien sobre la nulidad de los contratos la estrategia jurídica primera que intentamos es ver si los contratos eran nulos y que se busquen fórmulas que permitan rescindir o modificar estos los contratos desde el punto de vista jurídico paliando los efectos económicos que los mismos producen bueno la diferencia entre las distintas soluciones jurídicas radica en que la nulidad no solo pone fin al contrato sino que además nos permite recuperar las cantidades con efectos retroactivos el contrato es nulo por tanto no debió existir y se recupera todo lo que se ha pagado por el contrario la resolución nos permite resolver el contrato y dejar de pagar pero eso no afecta a las cantidades que se han abonado con anterioridad y que el contrato si tenía efectos si desplegaba sus efectos hasta el momento de la resolución una tercera opción que sería modificar el contrato adaptando las condiciones a la situación actual del mercado pero esta última tiene el inconveniente que les he comentado con anterioridad y es que el banco por su lado tiene una cobertura una actividad una operación espejo que le genera gastos y por tanto supone un inconveniente para realizar esta este cambio en las condiciones del mercado del contrato previo estudio y análisis de informes internos que realizan distintos departamentos de la corporación y se realizan también consultas a la Dirección General del Tesoro del Gobierno de Canarias y la Audiencia de Cuentas de Canarias la Secretaría y los Servicios Jurídicos llegan a las siguientes conclusiones en primer lugar respecto a la nulidad se entiende la asesoría jurídica acredita que la nulidad que sería en principio la situación más favorable no es posible porque no se dan ninguna de las causas de nulidad previstas en la ley según lo que entiende la asesoría jurídica no hay nulidad administrativa el contrato es válido no concurre ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho prevista en la legislación administrativa existen también consultas que se realizaron a la Audiencia de Cuentas y a las Direcciones del Tesoro como he dicho que avalan la actuación de quienes celebraron el contrato tan solo se pusieron manifiestos defectos calificados como meramente formales que fueron convalidados descartada por parte de la asesoría jurídica la nulidad por vicios de derecho administrativo solo quedaba la posibilidad de obtener la nulidad por vicio de consentimiento una manera de obtener la nulidad es que se entendiera que no había por parte del cabido conocimientos suficientes que avalaran la capacidad para obrar y por tanto para consentir no sé lo que voy a afirmar estoy diciendo de manera tosca y por tanto mi consentimiento está viciado y eso también es una causa de nulidad aunque no se puede obtener por la vía administrativa es decir recurriendo al al consejo consultivo sino directamente por la vía civil esta opción en cualquier caso que también hubiera provocado podría provocar los efectos que mencionaba con anterior es decir declarar nulo el contrato pues se estudió por parte de la asesoría jurídica y también se descartó se entendió que no había vicio en el consentimiento porque obran en el expediente documentos que acreditan que cuando el cabildo prestó su consentimiento para contratar conocía las características esenciales del producto que estaba contratando el cabildo era consciente de que los intereses podían bajar y que si bajaban podían subir pérdidas por ello no es posible alegar que el consentimiento que prestó estaba viciado otra cosa es que en aquel momento fuera imprevisible el desplome del URIBO y la cantidad de las pérdidas que ese desplome nos iba a causar pero eso no invalida el consentimiento yo no soy financiero yo estudié económica además un poco simpático mi título pone licenciado en economía general rama especialidad economía general que es un poco raro eso que la especialidad sea la rama general pero eso es lo que pone el título no soy financiero estudié un curso de contabilidad financiera economía financiera pero sé lo que es un swap y sé las condiciones que tiene o sea no yo no creo que ante los tribunales de hecho con carácter general se rechazan este tipo de alegaciones sobre el vicio de consentimiento podamos una administración como la nuestra entender que hay vicio de consentimiento por desconocimiento de este tipo de instrumentos lo cual no quiere decir y es la vía por la que fuimos que tiene que ver con lo que dije con anterioridad es decir que había una imprevisibilidad de lo que ocurrió con posterioridad que yo resumo en lo que dije antes lo más probable no ocurrió y lo más improbable sí lo más probable es que hubiera habido intervención no ocurrió lo más improbable y es que la política monetaria fuera como lo fue generando tipos de interés negativo eso era absolutamente imprevisible imprevisible por tanto la asesoría jurídica entendió que no había criterios de nulidad para hacer una revisión de oficio del contrato en cuyo procedimiento está prevista la intervención del consejo consultivo con carácter previo y además porque así lo establece la ley se requiere el informe de la asesoría jurídica no depende de la voluntad de órgano político sino que es un procedimiento que está atasado y que requiere en cualquier caso la propuesta de la asesoría jurídica que entendía que no era procedente esa vía ni para el vicio de consentimiento ni por la vía administrativa por lo que he mencionado con anterioridad por nulidad administrativa por tanto según la asesoría jurídica los contratos son válidos en derechos y explican todos los efectos y hay que cumplir con ellos como mencionaba con anterioridad una segunda vía la resolución anticipada del contrato pero eso solo es posible sin costes cuando se ha pactado la ventana de salida y es lo que se hizo en su momento con dos de los casos sin coste para el cabildo fuera de este supuesto la resolución anticipada implica un coste muy elevado que simplificando supone adelantar los pagos previstos por el mercado es decir si lo que nosotros preveemos pagar hasta la finalización de la vida del contrato de swap son por ejemplo 16 millones de euros que es la previsión que tenemos ahora el coste de cancelación de ese swap son 16 millones de euros porque es lo que prevé el mercado que paguemos en términos de contabilidad financiera sería incluso una solución peor porque siempre pagar a T igual cero es decir ahora sin tener en cuenta la depreciación que se deduce de la tasa de descuento que viene determinada normalmente por la por la inflación pues en valor nominal es lo mismo pero en valor real es más incluso pagar hoy 16 millones de euros es peor que pagar 16 millones de euros en lo que quede de la vida del contrato solo podemos esperar que este coste sea más pequeño pero siempre será igual a la previsión que tengamos si hay una expectativa como la hay de subida de tipos de interés que reducirá ese coste de 16 millones de euros por lo tanto tampoco parece razonable adelantar el abono de estas cantidades porque como es previsible que los tipos de interés suban es probable que esos 16 millones al final se conviertan en menos si la previsión fuera que los tipos de interés van a seguir bajando pues entonces habría que analizar si es conveniente en función de la tasa de descuento pagar el dinero ahora si hay capacidad económica y no esperar a pagar todo el contrato bueno por tanto la única vía que se encontró para intentar solucionar el problema fue pedir judicialmente la modificación del contrato invocando la alteración sobrevenida de las circunstancias por causas extraordinarias e imprevistas así en diciembre de 2016 por un lado se hizo uso de las ventanas de salida de dos de los cuatro contratos a coste cero y con respecto a los que no tenían ventana de salida y tras un informe de habilidad previo de la asesoría jurídica el cabildo presentó una demanda contra el BBVA en la que se pide al juez que modifique el contrato y reconduzca el interés fijo a condiciones normales de mercado basándonos en que la intervención del Banco Central Europeo adoptando medidas no convencionales que llevaron al desplome del Euribor fue una circunstancia sobrevenida extraordinaria e imprevisible cuando se firmó el contrato en cuyo caso procedería la aplicación de la jurisprudencia sobre la cláusula rebusique estantibus subsidiariamente esto es para el caso de que no fuera posible la modificación se pidió la resolución la sentencia recaída en primera instancia ha sido desfavorable se entiende no quiero en este punto criticar la misma pero ya lo hace nuestros servicios jurídicos a presentar recursos con pleno respeto de la capacidad de la sala se entiende que ha habido una confusión por parte del juzgado en la toma de datos del Euribor en primer lugar porque se toma efectivamente una página web pero no conociendo con detalle cuál es realmente el tipo de interés aplicable al mismo tiempo y eso introduce error porque tal como señala la sentencia tomando ese tipo de interés que además aparece en la misma hay una previsión de bajada de tipos de interés pero que no es real porque se equivoca al tomar el tipo de interés no es el tipo mensual es el tipo anual al que está referenciado los préstamos del cabildo y ahí claramente aparte de ser intereses superiores por encima del uno y medio hay una tendencia clara de subida pero es que además como vuelvo a decir el coste del capital para el cabildo para cualquier agente no es el URIBOR es el URIBOR más el diferencial y ese diferencial como he venido diciendo y además se aprecia claramente una mera consulta también bueno no vamos a Google vamos a 5 días porque hay un poquito más de capacidad para entender esto era la evolución del diferencial de la prima de riesgo eso estábamos aquí la previsión el incremento era este y además después se produjo hasta triplicar el valor de la prima de riesgo cuando se produjo la operación que pasó de 50 puntos básicos hasta 200 cuando se firmó la operación y después hasta 600 y eso está correlado directamente con el diferencial como digo nadie puede financiarse a un coste menor que lo hace el Estado al que pertenece y esto a esto era lo que se financiaba el Estado en el caso de que se podía obtener financiación que también era complicado para los propios blancos incluso se ha presentado recurso de apelación como he dicho ante la audiencia provincial en cualquier caso ya a pesar de que la demanda no plantaba la nulidad por vicio del consentimiento que era una de las alternativas que el podíamos obtener para deshacer el contrato es decir que se declarara nulo era el vicio del consentimiento no lo alegamos pero si la sentencia si entra en ese punto y desde aclaro que no existió tal vicio porque se entendía la sentencia entiende que el cabildo tiene capacidad técnica suficiente para entender este tipo de productos lo cual corrobora las tesis de la Secretaría de los Servicios Jurídicos del cabildo en ese punto no voy a entrar en detalle en lo que ha ocurrido después del 2013 en donde la política financiera ha ido cambiando por parte de este cabildo pero si quiero también para completar esta primera intervención que el cabildo ha venido desarrollando en estos últimos años medidas para optimizar reestructurar su deuda minorando los costes de la misma de tal forma que el coste medio de la deuda cierre 2016 es decir a final del año pasado el coste cerrado incluyendo las coberturas es decir lo que pagamos por servicio de la deuda entendiendo esto desde el punto de vista técnico como el conjunto de gastos que tenemos para cubrir los endeudamientos que tenemos incluyendo las coberturas es del 2,31% es un coste relativamente bajo hay que pensar que el estado actualmente tiene un coste medio es decir una cifra equivalente lo que le cuesta al estado la deuda en términos de tipos de interés o tasa anual equivalente es 2,8 o sea estamos medio punto por debajo del coste efectivo de la deuda del estado antes le señalaba que un banco nunca te iba a prestar por encima por debajo del coste de la deuda de tu país y eso es así lo que pasa es que los tipos la estructura los plazos marca el coste final complejo de la deuda y ahí estamos por debajo de la financiación del estado nos hemos conseguido colocar 50 décimas es decir medio punto por debajo del coste que tiene el estado bueno esto es lo que quería señalar en mi primer turno y ahora pues estoy a lo que los grupos quieran conocer después de esta primera intervención repito que los grupos tienen 7, 5 y un minuto de tiempo para responder el primero que interviene es el grupo Podemos ¿cierto? Sabate pues gracias presidente permítame lo primero plantear una una corrección a una afirmación que usted hacía al principio ¿no? usted decía que lo que había motivado su comparecencia era una petición de la misma que había hecho nuestro grupo en comisión plenaria y que al no ser posible en comisión plenaria pues usted había optado por motu propio hacerlo aquí en el pleno ¿no? La historia es un poquito más completa nosotros trasladamos nuestra petición de comparecencia a pleno pero bien es verdad que la retiramos ¿y sabe usted por qué la retiramos? y esto tiene que ver con la primera pregunta que yo le quiero formular señor presidente la retiramos porque a medida que hemos estado participando en este cabildo nos hemos ido encontrando con sorpresas como la presencia de nuevos contratos de cobertura tipo de interés es decir de swap por ejemplo recientemente tuvimos noticia de que también Metropolitano tiene contratado un contrato de este tipo entonces la pregunta que yo le hago ahora y le pediría que fuera muy concreto en la respuesta es ¿cuántos swap tiene este cabildo? hay más swap además de los que usted ha hecho referencia hoy además de este que yo acabo de señalar para el tranvía Metropolitano existe existe alguno más a ver usted ha presentado y ha dedicado buena parte de su intervención la motivación de este tipo de contratos de cobertura de los swap que ahora ya empleo la abreviación como una especie voy a utilizar una metáfora una especie de tormenta una situación muy difícil tormentosa en la que uno está navegando y entonces pues contrata un chaleco salvavidas o contrata una lancha salvavidas pero claro eso tiene un coste bueno entonces vista así las cosas parecería pues muy razonable recurrir a ese tipo de cuestiones bueno no se pronuncian de igual modo voces autorizadas el consejo consultivo de Canarias en su dictamen más reciente 138 2014 había otros anteriores donde ya se planteaba en este mismo sentido en general se está pronunciando a favor de la anulidad de los contratos pero señala que respecto a los swap no existe definición legal de los contratos de permuta definición legal no es que no sean legales que no existe una definición comúnmente aceptada ni una regulación específica de nuestro ordenamiento jurídico señala también que la jurisprudencia de las audiencias provinciales de los últimos años ha analizado prolijamente este tipo de contratos de la misma manera que se suscribieron bastantes no todo el mundo lo suscribió tampoco todo el mundo se tiró a esa piscina sin ver si había mucha o poca agua pero es verdad que se suscribieron algunos y muchos de ellos están siendo resueltos con criterios de nulidad y las califican muchas audiencias provinciales de aleatorios o especulativos de alto riesgo y complejo eso no lo dicen las redes sociales opiniones particulares lo dicen las audiencias provinciales por ejemplo una sentencia de la audiencia provincial de Barcelona define los swap de la manera siguiente son productos financieros derivados evidentemente es decir que su valor depende de otro valor de referencia provocan una técnica financiera de ocultación para paliar o minimizar ciertos riesgos que son asumidos por el otro contratante a cambio de que el primero suma los riesgos del segundo a cambio de otra prestación usted quizá no lo precisó yo lo voy a hacer a continuación ¿qué nos han costado los swap al menos los cuatro swap principales si se los queremos denominar así hasta el momento según los datos del tribunal de cuentas para el año 2013 hubo que pagar este cabildo 6 millones 430 mil ahorro los últimos dígitos según el tribunal de cuentas para el 2014 fueron 6 millones 630 mil para el 2015 6 millones 407 mil y la liquidación del año 2016 la última disponible claro otros 6 millones 398 mil estamos hablando de 25 millones 867 mil y un poco más euros que le ha costado a este cabildo efectivamente en ese periodo tormentoso de crisis una desde nuestro punto de vista errónea decisión política de asumir este tipo de contratos que se podían haber destinado esos 25 millones de euros a atender las muchas necesidades sociales que ha padecido y sigue padeciendo la ciudadanía en peor situación en la isla de Tenerife usted también en la última parte de su primera extensa intervención pues planteó cuál ha sido dibujó sintetizó cuál ha sido la estrategia del grupo de gobierno del cabildo frente a la situación evidentemente mala porque esto yo creo sería deseable que ustedes reconocieran que aquello fue una mala decisión por mucho contexto que pudiera estar ustedes plantearon que intentaron la nulidad del contrato pero que renunciaron a esa vía nosotros seguimos pensando y a eso dedicaremos una parte de nuestras intervenciones posteriores que esa debe ser la vía elegida y no la de la resolución del contrato pero ya quiero adelantar una cosa ustedes más allá de lo que usted acaba de decir nos parece claro que han renunciado a la nulidad del contrato porque eso supone de facto una reprobación política a las principales personas responsables de la suscripción de ese contrato que era el presidente entonces del cabildo señor Ricardo Melchior y el entonces consejero de Hacienda de la corporación señor Pérez Borrego usted ha hecho alguna disquisición usted dice que es titulado en economía general no financiera yo soy titulado en geografía doctor en geografía cursé algunas cuantas asignaturas económicas porque pensaba que eso podía ser y pienso puede ser interesante para entender una parte de los fenómenos de la realidad y esto lo digo ahora entre paréntesis también una cosa que aprendí cursando distintas asignaturas de economía es que a menudo las decisiones políticas las decisiones económicas etcétera tienen mucho más que ver con las relaciones de poder que existen en una sociedad que con otros factores cierro el paréntesis el caso es que mi conocimiento y el de yo creo que la mayoría de nuestro grupo y el de la mayor parte de la gente si acaso llega en cuestiones financieras y contables a nivel de usuario cuando suscribí la hipoteca que todavía estoy pagando pues me enfrenté a este tipo de cosas el asunto es que como efectivamente señala la sentencia del juzgado de Santa Cruz justo ese mes en que ustedes suscribían estos contratos los tipos de interés el URIBOR estaba al 0,7 0,706 y evidentemente como usted ha insistido eso hay que sumarle un diferencial pero es que ustedes suscribieron contratos al 3,85 es decir más de 3 puntos más o al 3,70 en otro caso justo 3 puntos y luego renovaron luego actualizaron renovaron el del 3,85 lo subieron al 4,26 y el del 3,70 al 4,01 es decir 3,3 o 3,5 por encima de la situación del URIBOR o sea que los diferenciales que ustedes manejaron yo creo que la propia sentencia pero también numerosos informes voy ya concluyendo con esta idea ponen de manifiesto que en el momento en que se estaba suscribiendo este contrato empezaban a aparecer señales claras señales de que los tipos de interés podían descender y en ese sentido pues esto reafirmaría lo lo malo de la decisión adoptada lo erróneo de la decisión adoptada y las motivaciones en fin eso queda para otro terreno y desde luego el perjuicio que ha supuesto para la corporación y en definitiva para la ciudadanía para el pueblo de Tenerife seguiré profundizando en los siguientes turnos de intervención muchas gracias señor consejero por el grupo popular muchas gracias presidente buenos días a todos desde luego estamos ante un problema enorme que tiene este cabildo a mi también me hubiera gustado y a nosotros nos hubiera gustado otro tipo de intervención por parte del presidente yo creo que podríamos haber sido el propio grupo de gobierno podría haber sido mucho más crítico con la contratación de este bueno este producto financiero incluso yo creo que habría que claramente reconocer que fue un error suscribirlo y mire con el dinero de uno podemos hacer lo que nos viene en gana pero con el dinero de las administraciones públicas tenemos que pensarlo y por qué digo esto porque me remonto al momento que se suscribió qué casualidad que se suscribe justo antes de unas elecciones municipales y del cabildo justo antes marzo y abril del 2011 en mayo tuvimos unas nuevas elecciones y mire en las administraciones y lo hemos podido comprobar ahora y yo creo que es un principio que lo lo tenemos claro tenemos que tener máxima transparencia yo creo y creemos que este producto no se suscribió no se contrató con la máxima transparencia por mucho que es verdad que la audiencia de cuentas reconozca que bueno que es legal su suscripción que ese informe de la asesoría jurídica a mí me gustaría que igual que cuando se plantea una nulidad pues se solicita informe a la asesoría jurídica también se hubiera solicitado el informe a la intervención porque aquí hemos obviado los informes de intervención y lo que ha dicho el señor interventor que con él no contaron es decir aquí contratamos este tipo de productos y el máximo responsable del control económico financiero de esta administración no informa o no tiene conocimiento que es lo más grave por lo tanto me remonto a lo que suscribí anteriormente con el dinero de uno podemos hacer lo que nos da la gana pero no con el dinero público mire la intervención del señor presidente desde que se inventaron las excusas todas son buenas todas son buenas y yo en su intervención señor presidente solo he visto excusas solo he visto justificaciones solo he visto justificar lo injustificable que ahora mismo tengamos que pagar o estemos pagando toda esta cantidad de dinero había una serie de preguntas algunas me ha respondido pero otras me gustaría que se me que se me respondiera ¿no? ¿quién fue? o ya lo sabemos o por lo menos ya se han insinuado ¿quién fue el que aprobó este contrato? ¿tenía competencias para hacerlo? ¿tenía todos los informes legalmente exigidos? y a una de las preguntas que yo quería hacer si se han planteado su revisión de oficio usted ha dicho que sí que es una de las opciones yo he hecho en falta por supuesto que en esa revisión de oficio de esa posibilidad de nulidad radical pues hubiera estado también el informe de intervención mire la sentencia yo que bueno es verdad que en estos últimos años no he podido ejercer mi profesión pero sí he tenido alguna posibilidad de llevar algún caso de suerte ¿no? y son complicados y son difíciles yo como como abogado lo he visto pero bueno mire cada uno en su empresa hace lo que le viene en gana ¿no? y bueno y en su momento pues algunas veces de forma voluntaria y otras involuntariamente pues la entidades financieras les obligaban algunas empresas a suscribir este tipo de contratos y cuesta y alguno incluso pues el primer caso lo ganamos en primera instancia y lo perdimos en segunda porque claro mire como decía su señoría en primera instancia un producto que apenas que no somos expertos financieros pues no se sabía nada en aquel momento pues una pequeña empresa era difícil que conociera las repercusiones es verdad que posteriormente en segunda instancia se revocó porque bueno pues al ser empresa tienen muchas posibilidades de saber pues a lo que se acogían ¿no? pero que una administración como esta vayamos a a un juzgado alegar pues bueno modificación de las circunstancias de aquel momento que no sabíamos prácticamente a lo que nos íbamos a acoger o no sabíamos las repercusiones yo creo que eso no cabe y tiene muy poco o muy pocas posibilidades de prosperar en una demanda judicial la sentencia creo por lo menos en primera instancia ha sido bastante contundra la corporación insular firmó un swap ruinoso para las arcas públicas y eso es lo que nos tiene que doler que tengamos que pagar 6 millones de euros todos los años para una entidad financiera por mucho que vayamos a justificarlo que en aquellos momentos estábamos en una época de crisis que estaba subiendo el tipo de interés mire yo creo que esta corporación siempre si algo hemos sacado y sabemos de esta corporación es que ha tenido una solvencia económica ha tenido una solvencia financiera puede ser que en aquel momento pues el nivel de endeudamiento y el nivel de préstamo sobre todo que se tenía pues era bastante alto pero a todo lo pasado es verdad que es fácil hablar pero no creo que estuviera totalmente justificado no creo que estuviera totalmente justificado firmar ese tipo de contrato y créanme lo vamos a revisar créanme gracias presidente termino vamos a ver ese instante en ese momento que se suscribió justo antes de las elecciones del 2011 muchas gracias muchas gracias señor consejero por el grupo socialista muchas gracias señor presidente evidentemente el hablar de lo que tenía que haber sucedido dejar de suceder una vez que ha finalizado el partido es fácil si ganamos pues la decisión fue acertada y si perdemos el entrenador no sirve y no sabe no tiene ni idea de estrategia y tenía que haber hecho una cosa o haber hecho otra por cierto señor Ledesma debería de preguntarle al señor Pedro Suárez que tiene a su izquierda porque era miembro del equipo de gobierno que en aquella época aprobó el swap bien es cierto que no se llevó al Consejo de Gobierno pero era miembro del equipo de gobierno bueno ¿era miembro del equipo de gobierno o no era miembro del equipo de gobierno? era miembro del equipo de gobierno era miembro del equipo de gobierno que aprobó los presupuestos era miembro del equipo de gobierno que aprobó el presupuesto donde se incluía entre sus bases de ejecución la posibilidad de concertar este tipo de operaciones y ese presupuesto se aprobó con el voto del señor Suárez el que le habla seguro que votó en contra Ahora, dicho eso, algunas explicaciones tendrá que dar también el Grupo Popular, pero eso no quita para que si nosotros hubiésemos estado en esa misma situación, hubiésemos hecho exactamente lo mismo, con total responsabilidad, hubiésemos hecho exactamente lo mismo que hicieron ustedes cuando formaban parte del equipo de gobierno. ¿Por qué? Evidentemente la situación es una situación difícil. En marzo del 2011, a comienzos del año 2011, la situación económica era realmente compleja y uno de los grupos que también insistían que la situación económica era compleja era el Grupo Popular, que anunciaba que el Estado español estaba al borde de la intervención. Fue uno de los principales argumentos con los que ustedes ganaron las elecciones del 20 de noviembre del año 2011. Por lo tanto, no son sólo los datos que ha puesto el Presidente en su primera exposición, sino son además los datos que ustedes mismos venían pregonando respecto a una situación económica realmente complicada. Una situación económica donde el crédito no sólo no fluía para los particulares, sino que incluso las administraciones públicas tenían verdaderos problemas para poder acceder a cualquier tipo de operación de crédito. El Cabildo estaba en una situación en sus presupuestos donde toda la financiación que se adquiría era sencillamente para pagar la deuda que se tenía contraída. No había un efecto de financiación para pagar nueva inversión. Estaba en una situación realmente delicada. En una situación donde los distintos capítulos de ingresos venían experimentando una caída realmente importante. Y una situación de incertidumbre respecto a los años venideros, no sólo por lo que se veía en España, en el Estado español, sino por lo que se estaba viendo en otros estados vecinos, concretamente en Grecia y en Italia. Por lo tanto, había que agarrarse algún tipo de salvador. Había que agarrarse algún tipo de solución que pudiese tener, que nos pudiese dar algún tipo de tranquilidad a uno de los principales problemas que tenía ese Cabildo en el año 2011. Problema que actualmente no existe. Que era el elevado nivel de endeudamiento que tenía. El elevado nivel de endeudamiento que si se comparaba con la capacidad de ingresos, estaba rayando el porcentaje legalmente permitido por ley. Es decir, estábamos en una situación realmente delicada. Además, con una demanda social creciente. Con una demanda social que hacía que las políticas sociales de este Cabildo hubiesen experimentado recortes importantes en los ejercicios 2010 y 2011. Por lo tanto, no podíamos seguir. Esta institución, como cualquier otra institución pública, tenía que adoptar criterios. Y una de las herramientas que había, pues evidentemente es la herramienta a la que se recurrió. Una herramienta que actualmente hay que recordar que todavía estamos pendientes de lo que se diga el recurso que ha presentado el Cabildo en defensa de sus intereses. Pero, en aquel momento, era la mejor decisión que se podía haber adoptado. Porque, ¿cuál sería el posicionamiento ahora de las fuerzas políticas que critican esta medida si la situación hubiese sido distinta? Si este país hubiese tenido una intervención por parte de la Unión Europea sin capacidad de poderse financiar, como le está sucediendo a Grecia, con una condonación continua de su deuda por parte del resto de países europeos. ¿Cuál sería la figura ahora con ese swap? ¿Lo estarían criticando? Yo creo que ni tan siquiera sería objeto de debate. Porque el Cabildo hubiese tenido salvada a sus espaldas. Hubiese tenido, dentro de si ese contexto se hubiese producido, de una situación realmente complicada para la administración pública, sobre todo para las administraciones locales, porque recordemos que la administración del Estado, cuando empieza a apretar en políticas presupuestarias, en políticas económicas, empieza a apretar por las administraciones locales. Y el ejemplo lo tenemos, es decir, los criterios económicos a los que nos tenemos que ver sometidos a las administraciones locales, no sólo para elaborar nuestros presupuestos, sino incluso para gestionarlos, no tiene nada que ver con los criterios que tiene la administración regional o los que tiene o las bondades que tiene la administración del Estado. Mientras que la administración del Estado se tiene que endeudar, ayer tuvo que pedirse mil millones para poder pagar las pensiones, ese endeudamiento de la administración del Estado va con cargo a las espaldas de las administraciones locales. Por lo tanto, hubiese sido una situación y un escenario realmente complejo, un escenario donde no tendríamos segurísimo la capacidad económica que tenemos en la actualidad, no sólo para generar inversiones, sino para generar políticas sociales. Y este debate no lo hubiésemos tenido porque sencillamente nadie se hubiese acordado que teníamos una operación que nos hubiese resguardado las espaldas. Con los swap sucede como con otros, de alguna forma, productos financieros. Ahora, una vez que la situación, afortunadamente para las administraciones públicas, ha mejorado, todavía queda que el ciudadano note esa mejoría, pero la parte de las administraciones públicas ya empieza a notar esa mejora económica, que tendremos que estar a la de la ciudadanía, pues empieza a manifestarse la que sí ha sido un error de determinados tipos de productos, que sí hemos jugado con el dinero de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, viéndolo con una perspectiva temporal, no sólo ubicándonos en la situación de la ventana temporal del año 2017, donde ustedes hacen un análisis, sino un análisis del año 2011 al 2017, donde cuando se toma la decisión el Partido Popular era co-gobierno de esta isla, para lo bueno y para lo malo, insisto, esto fue una decisión acertada. Por lo tanto, no le recrimino al señor Suárez que formara parte de un equipo de gobierno que adoptó una mala decisión, sino le felicito por haber formado parte de ese equipo de gobierno que adoptó esa decisión. Y ahora queda patente y queda demostrado que no hay que pedir disculpas de nada, que no hay que arrepentirse de nada y que, gracias a Dios, se adoptó una decisión que nos pudo, de alguna forma, dar una tranquilidad financiera en los siguientes ejercicios. Muchas gracias, señor consejero. Por el grupo de Policía en Canarias. Sí, señor director de Insular. Señor presidente, intervenir brevemente por dos matices. Uno de ellos viene a colación de la intervención del señor Sabaté respecto a lo que transcribe la sentencia que recientemente fue dictaminada en el sentido de que parecía poco responsable que la firma de estas operaciones de aseguramiento, de cobertura de tipos de interés, se produjeran en un momento donde los tipos de interés estaban bajando. Evidentemente, nosotros y los servicios jurídicos han entendido que se trata de un error que es público notorio, que los intereses en el momento de la firma estaban subiendo. Lo que ocurre es que del propio banco se infiere una información de la documentación que aportó a la demanda, en el sentido de que aporta unas pantallas de Google, que entendemos porque así lo menciona el referido juzgado en la sentencia, nombra a que ha podido verlas en Google, pero utiliza el eurívoro a una semana que no es el indicador del contrato ni de las operaciones que se firmaron. El eurívoro es a 12 meses. El eurívoro a 12 meses no estaba a 0,706, como ha mencionado el señor Sabaté, sino que en ese momento estaban a 1,773 y en el mes de marzo del año 2011, que fue cuando se firmaron, y en el mes de octubre ya estaban a 2,085. Es decir, ha habido un incremento porcentual importante y una tendencia creciente que, como antes manifestaba el presidente colateralmente, se estaba produciendo un incremento quizás mucho más brutal en lo que es la prima de riesgo del país, que además hay que analizarla colateralmente a esta situación. Y luego, oyendo las declaraciones del representante del Partido Popular, hombre, este no es un problema que tenga el cabildo insular de Tenerife, este es un problema consustancial a un montón de administraciones y empresas públicas y privadas de medio mundo. Y por ceñirme al ámbito europeo, esto es un problema que afecta a países como Portugal, como Alemania, como Suecia, como Francia, donde se calcula que hay más de 70.000 millones de euros en operaciones de esta naturaleza. Y yo me gustaría simplemente recordarle al representante del Partido Popular que solo en el Ayuntamiento de Madrid hasta el año 2015 llevaban abonados, en concepto de operaciones de aseguramiento de tipo de interés, en torno a 247 millones de euros, por operaciones que se firmaron por el señor Gallardón en el momento que tenía la alcaldía de ese ayuntamiento. Y que salirse de estas operaciones a ese ayuntamiento en el día de hoy le supone tener que pagar más de 400 millones de euros. Simplemente recordar que esto… Pero simplemente no por el hecho de que el señor Gallardón, que seguramente lo haya hecho con la mejor de las intenciones, porque también en aquel momento el Ayuntamiento de Madrid pasaba por una circunstancia bastante dificultosa. Se había, digamos, había apostado por una serie de inversiones públicas que le habían obligado a emitir una deuda que, de alguna manera, con este tipo de aseguramiento quería garantizar. Por lo tanto, simplemente recordarlo, pero también en el contexto simplemente de que esto no es una cuestión de esta corporación, sino que es un problema a nivel internacional, justamente por las indicaciones que hacía antes el presidente. Porque ha ocurrido lo que no tenía que haber ocurrido. Y lo que nunca la historia económica de este país, y yo creo que de Europa, está ocurriendo. Que los tipos de interés están en sentido negativo. Gracias, señor presidente. Bueno, yo en primer lugar querría agradecerle al presidente el esfuerzo didáctico que ha tratado de realizar en un tema tan áspero y difícil como es explicarnos a nosotros y al conjunto de la ciudadanía la comparecencia, el motivo de la comparecencia. Yo quiero reforzar la idea del propio presidente y del portavoz del Grupo Socialista en este caso, porque es verdad que yo les pediría un esfuerzo, es complejo, pero les pediría el esfuerzo de retrotraernos, de entrar en ese túnel del tiempo y retrotraernos al 2011, momento en el que sucede la decisión. De otra forma, yo creo que actuaríamos de forma injusta. Desde la atalaya del confort de la situación económica actual del 2017, la atalaya del confort de tener toda la información retrospectiva sobre la evolución de la economía y de los tipos de interés, pues las conclusiones a las que se llegan son claramente y lógicamente diferentes. Pero por eso hay que hacer un esfuerzo, yo creo que el presidente lo ha hecho, no de realizar excusas, señor Ledesma, pues un poco frívola el resumen que usted ha hecho de la comparecencia del presidente, sino... No sé cómo interpretar. Bandera europea sigue en pie. Bueno, pues como decía, por no perder el hilo, desde esa atalaya privilegiada en la que estamos ahora, pues parece claro que se puedan llegar a conclusiones un poco distintas. Pero yo quiero empezar diciendo que... La conclusión, mi introducción, quiero que sea la conclusión. Yo creo que el Cabildo actuó correctamente con la información disponible en 2011, pero el resultado no fue el esperado. Es decir, fue una buena decisión que al fin y a la postre tuvo un mal resultado. Y es así. Creo que si pudiéramos retrotraernos con la información de hoy, que no es posible, hubiera sido deseable no tomar esa decisión. Pero eso es hacer trampas, jugar con las cartas marcadas. No, no existe esa posibilidad. Claro, utilizar la futurología para predecir el pasado, pues tampoco funciona. Por lo tanto, ese esfuerzo de concentrarnos en el resultado, pero no en el tránsito de cómo se tomó la decisión y bajo qué contexto, y les puedo asegurar que los que estábamos en las finanzas públicas en 2011, estábamos aterrados de miedo, aterrados por la situación financiera de este país, aterrados por la situación de las restricciones europeas, de la ley de racionalización que posteriormente salió de sostenibilidad, de no poder acudir a la refinanciación. No podíamos refinanciar la deuda. Y teníamos un claro riesgo de intervención del país y de intervención de las entidades locales que no cumplíamos con los ratios que marcaba el Estado, que eran francamente duros. Era una situación muy compleja. Y el Cabildo decidió comprar seguridad. El Cabildo decidió comprar, bajo el criterio de prudencia que creo que le avala, seguridad. Y la compró. Y la está pagando. Estamos pagando la seguridad que compramos. Con un resultado negativo, con el conocimiento de la evolución de la economía y particular del tipo de interés. Pero creo que bajo las circunstancias que concurren, que concurrían en 2011, y que ha explicado yo creo que con precisión el presidente, en un contexto en que la prima de riesgo en un año, en 12 meses, subió de 57 puntos a 200. Eso es un 300%. Los que estaban, y los que estábamos en ese momento, creo que tenían que optar, insisto, bajo el criterio de prudencia y salvaguardando las finanzas del Cabildo, por comprar seguridad. Hice mi segundo turno de intervención. Bueno, a mí me gusta ser preciso y no dejar espacio a elementos que puedan interpretarse como falta la verdad o incluso demagogia. Y voy a volver a hacerlo ahora. Y lo digo porque se comentan cosas en las turnos de intervenciones que creo que sí son imprecisas. No se puede hablar de 6 millones de euros, señor Sebastián, al año. Coste, exacto. Es elevado, lo es. Usted dijo que pagamos al año 6 millones de euros. No es así. El presupuesto para este año son, para cobertura, son 3.891.436 euros. O sea, no es la cantidad que usted ha señalado. También me gusta ser preciso a la hora de definir los tipos. Creo que he intentado explicar en mi primera intervención que en nuestra opinión la juez se equivoca, no utiliza bien la tabla, a pesar de que va a Google. Sé que es muy sencillo ir a Google, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas un poquito mejor. Los tipos no son del 0,7, como usted ha dicho, señor Sabaté, es del 1,773 interbancario a 12 meses, 1 de marzo de 2011. Hay una diferencia de un punto. Es que tiene un coste. Lo decía antes, 4 millones de euros. Lo ha dicho usted y lo ha dicho la jueza, los dos. Por eso digo que a mí me gusta hacer, si estamos hablando de una comparecencia, es una comparecencia seria. No estamos hablando, yo creo que sí, en una barra de café uno puede ser impreciso, a lo mejor no tiene los datos, pero uno viene aquí, tiene que venir preparado y tiene que dar los datos correctos. Igual que lo de la comparecencia. Ustedes retiran efectivamente la comparecencia, pero después de decirles que no era posible y de ello presentar la solicitud, porque pensaba que aunque no fuera posible, sí, señor Sabaté, de nuevo, hay que ser preciso. Lo escrito de ustedes, lo presentan el martes, día 26 de mayo, que es al día siguiente de tener la junta de portavoces en donde con informe del secretario se les indica que no es posible presentarla en comisión, porque no es viable jurídicamente el reglamento orgánico, y que yo digo que por mor de la transparencia, a pesar de eso, me someto yo, a iniciativa mía, a comparecencia en el pleno, que es lo que prevé el reglamento. Si ustedes después la retiran, la retiran después, por las razones que ustedes quieran, no lo sé, pero lo que es cierto es que la comparecencia no era viable, se les indicó y ese mismo día se presentó la solicitud de comparecencia por el propio presidente. Hay que ser preciso. Bueno, yo fui el fin de semana pasado al partido del Getafe contra el Tenerife. Perdimos 3-1 y no subimos, lamentablemente. Hombre, al día siguiente, bueno, ese mismo momento, durante el partido, todos nos lamentábamos que el partido podía ser de otra manera, que hubiera pasado, que si hubiéramos hecho la liga al principio mejor, o incluso si hubiéramos metido un gol más en el partido de ida. Si hubiéramos metido un gol más en el partido de ida, hubiéramos estado en primera. Decir lo que hubiera sido posible a posteriori, como si tuviéramos la máquina de Uruay del tiempo, pues claro, es muy fácil, es muy fácil. Pero hay que ponerse en la situación, en la toma de decisiones. Y yo, sinceramente, no me siento capaz ni de alabar ni de criticar. Y no son excusas. La decisión la tomó el consejero y el presidente anterior. Y fueron su decisión. Yo ni la critico, ni la alabo. Lo único que digo es que es una decisión que se tomó en un contexto muy complicado. Y que hay que ponerse en ese contexto. Y yo no era presidente en ese contexto, afortunadamente. Porque como dice el consejero de Policía en Canarias, él era responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz, las pasamos canutas en ese momento. Y la decisión era muy complicada. Como es la que tomó el PP en Madrid. Que, como se ha señalado, hizo una cobertura de tipos de interés. También en operaciones de mercado, por un importe, bueno, que es conforme a su situación financiera, que es una deuda tremenda. Y que hizo una operación para cubrir y que todavía siguen pagando hasta 2015. Uso una referencia de prensa. No sé si es real o no, pero el dato que dan aquí es 247 millones de euros pagados por una cobertura que hizo la antigua alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que es el PP. En la misma situación que los demás. Ni critico ni la lavo. Probablemente la tomó con todos los datos que en ese contexto, en ese momento. O la que va a ser ahora Joan Ribó, del Ayuntamiento de Valencia, alcalde, creo que de Podemos, me parece. Bueno, o de la confluencia de la izquierda. Que compromiso, exacto. Pero bueno, dentro del grupo de confluencias de Podemos. Que ahora ha decidido, ahora, contratar Swap. Con esa situación. O el señor Sabaté, usted, que votó a favor de contratar una cobertura con el precio del combustible en Titsa. Bueno, es su opinión, pero también es una operación de cobertura de una commodity. Usted tiene un precio a corto plazo de un producto que es volátil a medio plazo, que lo necesita, porque lo necesita, necesita combustible, igual que necesita el dinero de financiación, y que contrata una cobertura del 50% de ese coste. Si usted contratara, y ahora voy a una de las preguntas que usted hace respecto a si hay definición legal o no, si usted contratara cobertura de precio de combustible sin dedicarse a la industria del transporte, o sea, si usted no necesitara combustible, sí estaría especulando, como si fuéramos a la bolsa. Yo voy a contratar la cotización del precio de combustible sin necesitarlo, yo no compro y vendo combustible, pero lo contrato porque ahora pienso que está a este precio, lo compro a este precio y lo vendo a esto, y gano el diferencial. Eso es especular. Por otro lado, tampoco tiene una... se le da un sentido peyorativo, hay otros que llaman, en vez de especular, lo llaman arbitrar. Efectivamente, una administración no debe estar nunca ahí, pero en el sector privado es absolutamente lícito el comprar y vender, porque además eso es lo que hace que el precio se forme, según lo que dicen los económicos, o decimos los económicos. Bueno, en cualquier caso, es una operación similar. Usted ha asumido cubrir un riesgo ante un bien que necesita una compañía, especulando contra el precio de ese... especulando no, orientándose, cubriéndose respecto a la evolución del precio. Lo mismo. Entonces, si yo dentro de cinco años vengo aquí y le digo, usted contrató un seguro de precio del combustible y después a un precio X y después el precio se hundió porque se encontraron reservas petrolíferas en no sé dónde o se encontró una tecnología que eliminaba el uso del combustible. Sería muy fácil criticarlo. O alabarlo si fuera al contrario. Y yo ahí no voy a entrar. Yo ni critico ni alabo. Lo único que digo es poner, no como excusa, disculpenme si se ha interpretado mal, no como excusa, sino como que todo el mundo valore eso en el contexto en que era real, que no es el que dice la sentencia, he insistido en señalar en que el coste de la financiación no solo depende del tipo marginal del Euribol, sino que depende también del margen al que se le atribuye la financiación a la entidad que solicita el préstamo. Y en esas condiciones, y lo he visto, he puesto una, claramente que es mucho más evidente que la evolución de los tipos de interés, que era creciente, no como dice la sentencia, era creciente. Pero además la diferencial que se le puede atribuir a España con la prima de riesgo también lo era. Mire, lo que sí puedo es sacar pecho de lo que hemos hecho desde el año 2013. Porque desde el año 2013, con un contexto mejor, desde luego, hemos logrado, primero, eliminar la mitad de ese problema, o ese coste. porque hemos pasado de tener una deuda con cobertura de 188.777.500 euros en 2011 a 91.057.500 euros, es decir, algo más de la mitad de reducción de la deuda con cobertura. Además, hemos bajado sensiblemente el coste del conjunto de la deuda del cabildo en términos de tipos de interés, de forma que hoy, como les dije antes, estamos por debajo del coste que tiene el propio Estado, que tiene un coste de 2.80 y nosotros de 2.3. Además, hemos hecho operaciones que han permitido ahorrar a la corporación con refinanciaciones en el 14 y en el 16 que han supuesto ahorros de más de 15 millones de euros en gastos y en intereses durante este periodo. Hemos aumentado los gastos en inversión, que era uno de los problemas que tenía, lo ha señalado el consejero Valbuena, durante estos años en un 371% desde el año 2013. Si debemos multiplicar casi por 4 la inversión que tiene el cabildo cuando los ingresos comerciales han aumentado solo un 50%, lo cual indica cómo hemos mantenido un ajuste importante en el gasto corriente, si ha crecido, pero en relación sobre todo a servicios sociales, en donde es el responsable prácticamente del crecimiento que hemos tenido en gasto corriente y eso con un escenario de inversión, como digo, muy, muy, muy potente multiplicando por casi por 4 la inversión que tiene este cabildo en el 2017 respecto al año 2013. La deuda ha bajado un 30% y la gestión financiera ha sido tan eficaz que con esta reducción de la deuda desde el año 2013 hemos bajado los gastos financieros un 64%, es decir, más, proporcionalmente más que la deuda nominal, con lo cual estamos beneficiándonos de una gestión, también de un mercado financiero más adecuado, pero una gestión financiera más potente. Respecto a el resto de operaciones que las entidades del Cabildo tienen con el Cabildo, ya les he señalado una que usted apoyó, la del contrato de seguro de cobertura del precio de combustible. Hay alguna otra, la que usted ha señalado, la que tiene Metropolitano de Tenerife, que tiene un importe actualmente vivo de aproximadamente 120 millones de euros, perdónenme si no le doy la cifra correcta, no la tengo aquí, se la podemos administrar sin problema, la cifra concreta en un céntimo de euro, y que con carácter general le digo que en los primeros años de la firma, que estamos hablando del 2008, cuando se firmó, generaron ingresos que se capitalizaron en la cuenta de explotación de Metropolitano, que incluso permitió compensar la bajada de la demanda del tranvía como consecuencia de la crisis, lo que, sobre todo a partir del 2011, se produjo una reducción del número de personas que viajaran, ya se ha ido recuperando, pero los contratos de eso permitieron cubrir esa bajada de la demanda. En cualquier caso, son contratos que cubren los nominales de los préstamos, es decir, no son operaciones especulativas, sino que incluso fueron obligadas así por el Banco Europeo de Inversiones en el contrato de préstamos que realizó con el cabillo, en concreto con Metropolitano. ITER tiene una operación swap no directamente, sino a través de las EVMs, de las empresas en las que participamos minoritariamente, porque también son financiaciones a largo plazo, son private finance, financiación de proyectos, los bancos exigen en esos casos, una exigencia de los bancos que haya cobertura de tipo de interés. Ahí en esas estamos en minoría. Respecto a la consideración de este tipo de operaciones como especulativas o no, yo vuelvo a referirme a lo que establece tanto la normativa como los distintos informes. Con carácter general se considera especulativo aquel que no viene a cubrir una necesidad de cobertura respecto a un préstamo existente. Y por tanto está considerado como préstamo, como producto financiero no especulativo. Hay distintas fuentes jurídicas que avalan esta categoría, es decir, no es imprecisa como les decía con anterioridad en mi primera intervención, la ley general presupuestaria, la ley de haciendas locales, la ley de contratos de administraciones públicas que los excluye, los que tienen naturaleza no especulativa, la normativa de la intervención general del Estado que regula los criterios para su contabilización, instrucciones de contabilidad de la administración local, las bases de ejecución vigentes hasta 2010, desde 2010 perdón, a 2016 aprobadas por el Pleno en donde claramente se establecía que era el presidente el competente para negociar, aprobar y formalizar las coberturas de tipo, lo señalaba ahí, eso se ha cambiado para darle más seguridad jurídica al proceso, pero las bases yo lo preveían y de esa manera, y la nueva normativa de prudencia financiera emitida por el Ministerio de Hacienda que en este caso obliga a contratar coberturas cuando se concierten préstamos en divisas, ahí sí se entiende que en origen el préstamo puede tener naturaleza, puede tener un riesgo muy importante porque las divisas con carácter general fluctúan y lo que obliga la normativa de prudencia financiera es contratar un swap para cubrir el riesgo, es decir, la normativa de prudencia financiera dice tienes que contratar una cobertura cuando la operación es volátil, no era volátil en aquel momento la situación con la el cierre del mercado interbancario, la subida de tipo y la subida de prima de riesgo que existía en ese momento. Por cierto, respecto a la nulidad, bueno, hay efectivamente criterios distintos entre la intervención y la asesoría jurídica que el interventor ha formalizado recurrentemente en su informe, pero sinceramente, yo con todo el respeto a la intervención, yo me debo en este caso al informe de la asesoría jurídica, que es el que canaliza el criterio jurídico de la corporación. Por otro lado, la intervención en algunas ocasiones ha señalado cuestiones como por ejemplo la naturaleza plurianual del contrato, del gasto y que por tanto no era potestativo al presidente, ya se ha visto como en distintos informes de la audiencia de cuentas se señala efectivamente que es un gasto que no es plurianual y que por tanto el presidente era competente. La intervención también ha señalado en alguna ocasión en sus informes que no se contrató en condiciones de mercado porque había una diferencia entre la oferta realizada y la realmente contratada, ha explicado que en todas las operaciones de préstamo el cabildo lo que hace es más allá de la oferta que realiza la entidad es formalizar el contrato en el momento, en el día en el que se produce, o sea, determinar el tipo en el día en que se produce la formalización del contrato y esas son las condiciones de mercado y en este tipo de producto además necesariamente tiene que ser así. No puede contratar un seguro de tipo de cambio con una oferta que se presenta 10, 20, un mes antes, no es posible, no es posible. Después también en ocasiones la intervención ha señalado que hay una discrepancia entre, o sea, entiende que este tipo de gasto financiero o de, perdón, de producto financiero es un producto que debe calificarse como un seguro como cuando uno por ejemplo compra una casa, se hipoteca y el banco te obliga a asegurar que vas a pagar, te obliga a tener un seguro de vida o un seguro de riesgo por los valores que estás hipotecando de contra incendios, ese tipo de productos que te obliga a hacer para proteger el flujo de ingresos o para proteger el valor de lo que hipoteca, son seguros efectivamente que están vinculados a los tipos y cuando se acaba la hipoteca esos seguros no tienen sentido, pero es que en este caso estamos hablando de dos productos financieros distintos, no estamos hablando de un seguro propiamente dicho que puedes cancelar cuando cancelas el préstamo, sino que es un producto financiero que está estructurado, que tiene unas condiciones que además obliga al banco a su vez a estructurar por su cuenta en la operación de espejo como explicado y por tanto no se puede deshacer al deshacer la operación de crédito, salvo que haya ventanas de salida y esas ventanas de salida existen por el que el banco los ofrece porque ha podido en la operación de espejo obtenerla también. Bueno, yo no sé si creo que he contestado a casi todo lo que ustedes han preguntado, en cualquier caso tengo un siguiente turno que utilizaré si les parece para responder a las preguntas que tengan o alguna que me haya olvidado con anterioridad. Muchas gracias. Segundo turno, señor consejero. Gracias, presidente. Los de SWAP nada menos han pasado de una discusión sobre si son más o menos especulativos a ser ya nada menos que obligatorios. señor Pérez Frías el propio expediente del proceso judicial planteado por el propio Cabildo en relación a este tema aporta información jugosa entre otras la que recoge como el Banco de España en su informe de estabilidad financiera de abril de 2012 es decir posterior a la suscripción pero antes de la innovación que ustedes hicieron pues ya se refería a reuniones anteriores de noviembre y diciembre de 2011 en los que el Banco Central Europeo redujo los tipos de interés del 1,5 al 1 al tiempo cautó medidas etcétera 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 o como las tensiones en los mercados financieros europeos han experimentado un cierto alivio desde finales de julio etcétera etcétera ustedes luego innovaron el contrato este del SWAP empeorando todavía más ustedes o los responsables que entonces estaban empeorando todavía más las condiciones se acaba de referir el señor presidente a que bueno se ha resuelto una parte significativa como la mitad de este asunto que se pudo resolver porque había ventanas de salida cosa que no pactaron en el conjunto de los SWAP los que negociaron y firmaron este asunto y yo no sé si como decía usted señor Balbuena el señor Pedro Suárez que efectivamente con el resto de su grupo formaba parte del gobierno del Cabildo en el mandato 2007-2011 estaba al tanto de este asunto no lo sé porque seguramente él sí participaba en el consejo de gobierno y esto no se llevó al consejo de gobierno el asunto este del combustible a TITSA que desde luego no es un SWAP en la medida en que no es un contrato de cobertura de tipos de interés lo adoptó el consejo de administración de TITSA no fue un acuerdo que tomaron el presidente de la compañía que yo no soy yo ni el gerente que tampoco lo soy se tomó por unanimidad en un consejo de administración el equivalente en el Cabildo que es el consejo de gobierno no tuvo conocimiento de este asunto pero más grave todavía es que no lo tuviera la intervención del Cabildo es decir la figura de un habilitado nacional que tiene el altísimo deber de velar porque la gestión contable y financiera de la administración se haga conforme a la ley y se haga de manera correcta y en este sentido yo voy a proceder a leer literalmente no una opinión personal de nuestro grupo sino lo que dijo la intervención del Cabildo en un informe del 4 de septiembre de 2015 en el que se ratificaban informes previos de enero de 2015 y de junio de 2015 que decía entre otras cosas lo siguiente primero se reitera que no se ha remitido a esta intervención ni con carácter previo a la suscripción de los contratos marco y los contratos de permuta financiera los UAP ni con carácter previo a la suscripción de las no ovaciones esas actualizaciones que dejaron todavía una situación aún peor modificativas no extintivas de los mismos ningún expediente administrativo obvio las referencias legales ni propuesta de resolución alguna conforme a lo exigido en el ROF para su preceptiva fiscalización sigue diciendo la intervención es insostenible que esta dependencia pueda pronunciarse sobre unos expedientes cuyo contenido desconoce y que no se han remitido para su preceptiva fiscalización de conformidad con el procedimiento establecido en las disposiciones legales vigentes se da a entender por el servicio administrativo de gestión financiera y tesorería que con la revisión de un informe anterior de 4 de marzo de un mero informe que no es definitivo ni concluyente y que no contiene ninguna propuesta de resolución conforme a lo exigido en el ROF etcétera ¿cuál es la diferencia entre la situación cuando uno y cualquier ciudadano o ciudadana suscribe una hipoteca con un banco o cuando lo hace una administración pública uno va y negocia con sus capacidades y con su saber y entender con esas entidades financieras pero una administración pública tiene que estar regulada por toda una serie de procesos administrativos que incluyen la puesta en marcha de expedientes que deben ser necesariamente velados por la intervención del Cabildo en lo que tiene que ver con los aspectos económicos y por supuesto por la Secretaría en lo que tiene que ver con los aspectos legales y jurídicos y eso no se hizo en este caso y eso podría ser motivo de nulidad como creo que correctamente plantea la propia intervención del Cabildo y como está siendo recogido en multitud de sentencias que están tirando abajo para bien de la ciudadanía múltiples casos de su app en muchos ayuntamientos y en muchas corporaciones locales del Estado español recurriendo no a la vía errada en nuestra opinión que eligió el Cabildo de la resolución que estaba condenada de antemano al fracaso sino considerando que es nulo efectivamente desde el inicio con lo cual incluso se podría llegar a recuperar el gasto ya ejecutado que quiero recordar que fueron de 25 millones de euros no en el préstamo no tal en los swap en este contrato de cobertura en los años todavía muy duros del periodo de la crisis en los años más álgidos mire hay en efecto multitud de sentencias hay una pues del año 2014 que afecta al ayuntamiento de San Bartolomé aquí en el arquipiélago canario en un contencioso con la banca mar donde se habla que se prescindió del procedimiento es decir lo que se hizo aquí en el Cabildo porque el asunto el señor Pedro Suárez se podía haber enterado o no de esto se podía haber enterado como es preceptivo en el Consejo de Gobierno o en la cafetería pero la intervención del Cabildo está obligada a fiscalizar todo este tipo de procesos no puede ser que se entere varios años después y que todavía en una primera fase incluso se se plantee la información de manera que incluso se puede confundir con los intereses de un préstamo convencional y no este tipo de situaciones en fin seamos en este sentido completamente rigurosos reconozcamos los errores y sobre todo sobre todo usted hablaba en su última intervención señor presidente de lo que se está haciendo o de lo que toca hacer toca intentar resolver por la vía de la nulidad esto es SWAP para el beneficio y no para no para el beneficio ni para el prestigio de esta corporación que bueno eso puede ser accesorio para beneficio de la ciudadanía tinerfeña que se puede beneficiar de un capital muy necesario para los muchos problemas sociales ambientales y todo tipo que tienen muchas gracias señor consejero para el segundo turno del grupo popular escuchando la intervención sobre todo del señor Alonso del señor Balbuena y el señor Bernabé parece que hemos tomado la mejor decisión o este cabildo tomó la mejor decisión del mundo vamos tendríamos que estar aplaudiendo tendríamos que estar aplaudiendo mire señor presidente yo no voy a calificar ni su intervención bueno a mi me parece así pero que calificarla de seria o no seria porque haya dicho un dato de 6 millones de euros que me refería por supuesto lo que pagamos el año pasado eso está en el presupuesto en la ejecución del presupuesto yo no me lo he inventado y yo pero no voy a entrar ahí no voy a entrar ahí yo mire si el ataque hacia nosotros el ataque hacia nosotros es por las decisiones lo voy a decir clarito erróneas que se tomaron en otras administraciones gobernadas por el partido popular lo asumo pero es una decisión errónea y de ahí no me voy a mover errónea y no se tenía que haber tomado y si mis compañeros en Madrid Valencia etcétera etcétera lo tomaron fueron de forma errónea y lo digo ahora es verdad lo digo ahora pero en aquel momento estoy convencido que también lo hubiera dicho mire yo creo que lo de los swap lo conocemos porque un grupo de la oposición en este caso Podemos lo empezó a investigar es que nadie yo mire estoy convencido no voy a decir todo pero la gran mayoría el grupo de gobierno no sabían de que existían swap la gran mayoría nosotros vamos seguro que no pero la gran mayoría lo empezamos a conocer desde que salió a la luz pública lo empezamos a conocer y echarle la responsabilidad en aquel momento dije la fecha marzo y abril antes de unas elecciones y usted cree que el señor don Pedro Suárez estaba en la toma de decisión de esa decisión arriesgada por lo menos arriesgada mire y el único que se salva porque es verdad es el señor Pérez Frías que dice y además me alegro de eso reconoce que es un problema la única intervención donde reconoce que hay un problema es el señor Pérez Frías lo reconoce y después vamos a ver nos metemos vamos a meternos en lo que el señor presidente que me dice a mí que he sido poco serio en mi intervención no serio en mi intervención y a mí me gustaría porque si es verdad que al final en su intervención señor presidente dice usted del informe de intervención ya lo iba a echar de menos pero por lo menos ha hablado del informe de intervención pero yo me refería como cualquier expediente administrativo que tiene que tener todos los informes preceptivo preceptivo y si en aquel momento en aquel momento incluso no lo sé pero aquí no se me ha dicho ¿hay informe de intervención? ¿sí o no? el interventor que lo ha expresado informó en aquel momento ¿sí o no? porque si el interventor hizo un informe y era negativo aquí hay un levantamiento de un reparo hay un levantamiento de un reparo se informó en aquel momento que no lo sé a mí lo que me parece grave es que el señor interventor no haya tenido conocimiento en aquel momento que el señor don Pedro Suárez o que el resto de los compañeros no lo hayan tenido bueno pero que el señor interventor y ratifico las palabras del portavoz de Podemos no lo haya tenido yo mire me ratifico usted señor Balbuena dijo que esto era una herramienta necesaria bueno ha aplaudido casi con las orejas ¿no? por la toma de esa decisión ahora comprendo porque usted entró en el gobierno posteriormente unos meses después con Coalición Canaria ahora lo entiendo pero es que usted lo ha defendido más que incluso Coalición Canaria yo lo tengo lo tengo claro es decir los compañeros no conocían esa situación y por lo tanto si usted cree que no hay que arrepentirse de nada pues usted mismo lo califica señor consejero por el grupo socialista señor Balbuena aquí hay se está dividiendo el debate en varios aspectos por un lado la conveniencia no del producto por otro lado la tramitación correcta o no del expediente en sí yo me centro en la primera parte la conveniencia no de haber adoptado esa decisión mire señor Ledesma ojalá fuese usted Martin McFly y le pudieron dar un DeLorean para que vaya el 2011 y le diga al señor Suárez oye Pedrito mira a ver que están haciendo algo raro y di que no hace falta que los tiempos van a cambiar que los tiempos van a cambiar y que estos que están haciendo hoy que los tipos de intereses van a bajar y si de paso puedes hacer alguna cosita más hazla porque se van a meter en un frescado que no es necesario pero bueno es que no podemos ir al pasado es que no podemos ir al pasado y por lo tanto usted lo dice y es que usted mismo se contradice con su misma afirmación hoy digo que esto fue un error lo mismo que lo que hicieron mis compañeros en otros ayuntamientos claro eso lo dice hoy pero con una visión miope al año 2017 pero nos tenemos que poner en el contexto del 2011 sin saber lo que va a suceder a ver que hubiese hecho a ver que hubiese hecho y estoy convencido que hubiesen adoptado esta decisión porque es la decisión con un producto que daba una cierta garantía teniendo en cuenta pues como estaba comenzando el año 2011 y que no se veía no es que no se viera la luz al final del túnel es que estamos en el túnel y no sabíamos si tan siquiera tenía final por lo tanto si suscribiendo el debate a la conveniencia o no de haber adoptado esa decisión con un producto no al trámite administrativo que es la segunda parte del debate que ustedes están haciendo sigo afirmando que fue una decisión que bueno que salvaba guardaba los intereses de lo que es esta corporación porque se estaba pasando realmente canutas es decir no había ningún tipo de capacidad presupuestaria por parte del cabildo para poder hacer unos presupuestos que no fueran más allá de poder pagar capítulo 1 los recortes que habían en gasto corriente la nula capacidad de inversión y pagar el alto nivel de endeudamiento que tenía esta administración nivel de endeudamiento que se había adquirido en época bueno pues con un criterio para seguir pagando otro tipo de inversiones que se hicieron en aquel momento por lo tanto entendemos que ese punto de vista bueno pues más allá del debate de si se le tramitó bien o no se tramitó bien el expediente desde el punto de vista de la conveniencia de ese producto pues es la que es y es la que hemos expresado gracias señor consejero segundo turno el grupo población canaria gracias de nuevo presidente bien yo creo que el consejero Balbuena ha hecho un buen planteamiento creo que hemos debatido suficientemente ese contexto al que nos referimos no de forma baladí de 2011 que justificaba que yo dijera el que esa decisión fuera correcta con la información que se disponía en aquel momento y con la misma claridad creo que hemos expresado que con el paso del tiempo esa decisión que en aquel momento fue correcta no ha tenido el resultado esperado y ha sido negativo financieramente hablando ha sido negativo a haber hecho otro planteamiento es decir que creo que no debemos insistir en el reconocimiento que hace el grupo de gobierno de que a toro pasado la decisión no fue la adecuada pero en aquel momento fue no solo adecuada sino prudente pero me quedo con el planteamiento que hace el señor Sabaté de que ahora toca hecho ese debate y continuando con la comparecencia ahora toca concentrarnos en tratar de resolver y minimizar el impacto negativo que pueda tener o seguir teniendo en las finanzas del cabildo y creo que también ahí el presidente ha explicado con nitidez cuál es la estrategia en este caso ya jurídica para tratar de que la posición del cabildo sea la mejor posible es cierto tanto el señor Ledesma como el señor Sabaté han hecho relación a los informes de la intervención que creo que llegan a principios de 2015 durante varios años no hubo por lo que yo tengo entendido del expediente ningún tipo de reparo o nota de reparo de las operaciones concertadas desde marzo de 2011 que yo tengo entendido que sí que esa información llegó pero por lo que sea parece anómalo que hubiera varios años en que no hubo ningún reparo pero cuando se produce el reparo en enero de 2015 la intervención actuando yo creo correctamente le pide a la Secretaría General que se pronuncie sobre la anulidad o la anulabilidad de los contratos y es la Secretaría la que informa en algún momento del primer semestre del 2015 tras solicitar informes a la Dirección General del Tesoro y a la Audiencia de Cuentas y es esa entidad esa asesoría jurídica la que arma la estrategia jurídica del cabine como no puede ser de otra manera y por lo tanto el presidente aparte de resolver algún reparo fija la posición que le invita a fijar la asesoría jurídica o la Secretaría como órgano máximo en estas funciones por eso estamos de acuerdo la posición es tratar de minimizar el impacto en las finanzas en este caso por la vía judicial en la posición del señor Sabaté la posición de defender la anulidad debe ser la prioridad pero comprenderá que el informe de la asesoría jurídica tanto la anulidad expresa como la anulidad por vicio por consentimiento y la propia sentencia que habla del vicio por consentimiento pues nos invitan a pensar que esa era una vía muerta yo si hubiera la más mínima posibilidad de que la estrategia jurídica se centrará en la anulidad teniendo en cuenta que efectivamente causaría efectos desde el inicio del contrato y la situación sería más ventajosa para el cabildo recuperaríamos todo el dinero pagado lo defenderíamos cualquiera es sentido común pero el sentido común tiene que venir refrendado por los informes del órgano competente de la asesoría jurídica de la secretaría eso es lo que está haciendo el cabildo me sorprendería que cualquiera de ustedes en este lado de la bancada actuaran de otra manera me sorprendería mucho y por eso la situación del cabildo ahora es tratar de con la apelación que se ha realizado a la sentencia dejar al cabildo en la mejor situación posible aparte de que dos de los de las dos coberturas han sido utilizadas esas ventanas de salida y efectivamente hoy la situación del cabildo para que tampoco generemos una alarma la situación del cabildo con respecto a el propio peso que tiene la deuda y el propio coste medio que tiene esa deuda para el cabildo que hoy se sitúa en un 2,3 y como ha dicho el presidente por debajo incluso del coste que tiene el Estado a pesar de que este capítulo en el que reconocemos que el resultado no ha sido el deseado no ha sido el deseado el conjunto de la deuda del cabildo está en un coste muy asumible y además el gasto financiero que todo ese coste supone representa el 0,68 del presupuesto inicial de este cabildo para este año lo que quiero decir es que no estamos comprometidos las finanzas del cabildo a pesar de reconocer que esta operación no ha tenido un resultado deseado no están comprometidas y por lo tanto tampoco como se ha deslizado los servicios básicos los servicios sociales etcétera sin estar orgullosos insisto que quiero insistir con el resultado de esta operación por lo tanto concluyo que creo que le debemos dar espacio a que la resolución judicial pueda favorecer los intereses del cabildo teniendo en cuenta como también se ha explicado que creemos que la sala incurrió en un error que de rectificarse por la audiencia beneficiará la posición del cabildo y que aunque este proceso continúe podamos como creo que es intención del cabildo en su conjunto y por supuesto de los servicios jurídicos y de los servicios de hacienda mitigar al máximo posible los impactos negativos que tiene sobre las finanzas de este cabildo muchas gracias gracias señor consejero toda obra humana tiene errores ¿cuán tiene errores? y cuando yo me vaya de este cabildo reconoceré los míos hay algunos que sabes que se producen o los reconoces o los tienes en cuenta justo inmediatamente después de tomar la decisión otros que son a largo plazo pero yo siempre he tenido claro que para poder criticar en el ámbito político la actuación de alguien se tiene uno que poner en la situación de esa persona cuando adoptó la decisión yo siempre recuerdo un debate que hubo hace casi 20 años sobre la integración de Canarias en la Unión Europea en un debate que organizaba la Fundación Pedro García Cabrera en el que participaba José Miguel González consejero entonces de Economía fue ya tras el cambio de modelo en el 93 94 yo era estudiante todavía y en ese debate que se produjo en la caja de ahorros le preguntaron a José Miguel González que era la banderado en aquel momento del cambio de modelo desde el modelo de integración del 86 que básicamente dejaba a Canarias fuera de la Unión Europea en las políticas principales a la agrícola a la aduanera a la fiscal y que con el cambio de gobierno que se produjo tras la salida de Jerónimo Saavedra del gobierno y bueno una serie de sucesos efectivamente los poderes sociales determinan al final las políticas económicas pero él reflexionaba cuando le preguntaban si fue un error eso se lo preguntaban en el 92 93 o 94 es decir tres años después del cambio de modelo decisión que tomó él con el resto del equipo de gobierno si había sido un error el modelo de integración que se adoptó en el 86 y él dijo que no que no lo había sido a pesar de que se había convertido en un modelo fracasado porque se tomó con la información que existía en ese momento de la mejor manera porque había voluntad por parte del que la tomó de acertar yo disculpo al señor Pedro Suárez porque probablemente no sabía que se tomó esa decisión porque yo tampoco lo supe yo no era responsable de Hacienda en ese momento era vicepresidente del gobierno y probablemente ningún otro compañero del Cabildo lo sabía pero eso no quiere decir que la decisión fuera adoptada de manera irregular porque el que la tomó el que la propuso y por otro lado el que la tomó la tomó con la información que tenía y como he dicho no lo juzgo sino lo que he presentado en el contexto económico que había esa situación creo que esa actitud es completamente distinta a la que tiene el grupo del Partido Popular el grupo Podemos aquí porque el grupo del Partido Popular estando en la toma de decisiones en otro sitio del mismo de la misma manera es decir tomando esa decisión la critica aquí dice que también la critica la que tomaron sus compañeros años después yo la verdad que no lo encuentro muy razonable porque yo no sé el contexto que tenía la financiación en Madrid si era irrevocable porque a lo mejor no tenían financiación y había que salvar servicios públicos y tenían que no lo sé bueno vamos a estudiar la situación de Madrid en concreto pero nos critica a nosotros o al grupo habiendo tomado la decisión conjunta vamos a asumirla así cuando se tomó en otros ayuntamientos de Madrid no solo el de la capital sino de muchos ayuntamientos de la comunidad autónoma de Madrid gobernados por el PP y después el grupo de Podemos nos critica lo que hacemos cuando en Madrid no hace nada una información que sale también en la prensa ahora Madrid reconoce ilegítima la deuda municipal es decir critica lo que usted critica que lo que hizo el PP en Madrid era erróneo pero mantiene que se pagará toda Carmena y su concejal de Hacienda dicen que se pagará toda la deuda es decir no hacen nada para evitar no tienen estrategia jurídica lo han estudiado han contratado asesores para ver cómo pueden hacer y al final han llegado a la conclusión de que no pueden hacer nada y están pagando lo mismo que ustedes nos critican a nosotros bueno no lo mismo no porque nosotros si estamos haciendo cosas ya ahora entraré en eso pero ahora Madrid no está evitando pagar entonces el grupo Podemos critica nos critica a nosotros cuando en Madrid no hace nada y el grupo del PP nos critica lo que hicieron en Madrid vamos a a ser rigurosos y si el señor es más serio también la crítica serio porque es fácil es fácil a todo lo pasado por eso existe esa expresión en el referenero español a todo lo pasado es fácil hacerlo estamos muy dados a criticar lo anterior sin tener en cuenta las condiciones respecto a la nulidad mire hay efectivamente discrepancias entre la intervención y la asesoría jurídica y como he explicado en mi primera intervención nosotros debemos dado que su papel está determinado así guiarnos por lo que nos dice la asesoría jurídica en su primera intervención señor Ledesma señalaba de que no se podía argumentar que no sabíamos lo que hacíamos no, es que eso no es lo que hemos argumentado de hecho el tribunal sin haberlo dicho dice que por eso había no es posible ir lo que estamos diciendo es que la situación era imprevisible no es que no supiéramos lo que había sino que la situación era imprevisible y eso es lo que nos lleva a solicitar por la aplicación de la cláusula que he mencionado con anterioridad buscar no la nulidad pero si la reconvención del contrato y vamos a seguir haciendo cosas para intentar reducir el problema para el cabildo que es un problema tiene un coste financiero que queremos hemos minimizado con las cláusulas de salida y hemos intentado reestructurar por cierto que no es el grupo Podemos el que levanta esta situación fue este grupo de gobierno antes de las elecciones en el 2015 el que le señaló a la intervención que la fiscalización que estaba realizando de los expedientes no era conforme a lo que realmente era porque se le estaba presentando a la intervención una serie de pagos que no correspondían a la realidad y fue el director insular de Hacienda el que le puso en conocimiento a la intervención esa situación en el 2015 y desde entonces hemos ido intentando como ocurre en la obra humana reconduciendo una situación que no era adecuada para el cabildo y lo hemos hecho como he explicado de manera distinta intentando ir por la vía de lo que nos dice la asesoría jurídica que ha tenido el criterio de que no hay vicio de nulidad o nulidad administrativa porque no hay vicio de consentimiento y porque los defectos formales son tales y por tanto no se puede ante un tercero justificar que por defectos en el procedimiento el contrato es nulo es lo que viene a decir la asesoría jurídica posible que haya habido errores que son subsanables según dice la asesoría jurídica pero los principales por ejemplo el que el contrato era plurianual no lo es que es uno de los elementos que podríamos haber utilizado porque se hubiera acordado por órgano incompetente no lo es no es plurianual es un contrato anual y por tanto según la base de ejecución presupuestaria el presidente es capaz de firmar esos contratos y no podemos ir a esa vía sin embargo y además esa vía es importante la opinión de la asesoría jurídica porque para ir al consultivo según lo que establece la ley tenemos que tener un informe propuesta de la asesoría jurídica e igual de válido es que no podemos hacer cosas o podamos hacer cosas en función del criterio de la intervención también el criterio de la asesoría jurídica nos es obligatorio en algunas cuestiones y nosotros hemos tenido que ir un poco por la calle del medio hemos atendido al criterio de la intervención a la hora de por ejemplo formular demanda de hecho la intervención no reparó uno de los pagos bajo la premisa de que se impusiera demanda se interpuso según el criterio de los servicios jurídicos de la corporación yo no tengo criterio jurídico yo podría ser abogado el mejor abogado del mundo incluso abogado del estado pero yo no ejerzo esa función me tengo que orientar por lo que dicen los servicios de la corporación y los servicios de la corporación establecen que no hay nulidad que podemos ir por la vía civil a eso no tiene el mismo criterio de la intervención y lo que vamos a intentar es con una fórmula que hemos encontrado que vamos a iniciar ahora es ver cómo se puede resolver la discrepancia entre los dos habilitados el que establece el servicio jurídico por un lado que ya no lo ejerce el habilitado como tal y la intervención y vamos a solicitarle según lo que establece la ley del consejo consultivo un informe al presidente que solicite informe al presidente del gobierno para que requiera el consejo consultivo de manera facultativa porque no podemos hacerlo de otra manera sea inulidad lo vamos a hacer para comprobar si efectivamente cuál de los dos órganos la intervención o la asesoría jurídica está en relación con lo que opinaría el consultivo y después también comprobar con la administración de la comunidad autónoma que tenga la tutela sobre las funciones de los órganos habilitados en estos casos discrepancia entre los órganos cómo debemos de actuar nosotros creemos que lo que hemos hecho en este periodo desde el año 2015 es intentar cuando sale este asunto digamos en esa flora desde el punto de vista de los expedientes es intentar ordenar como estamos haciendo en el conjunto de la estructura financiera y no porque entendamos que hubo errores palmarios porque la situación era muy complicada nosotros tuvimos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba una operación de endeudamiento porque el Estado impugnó la operación entendiendo que no correspondía a una operación de financiación de la deuda y tuvimos en el año 2014 que refinanciar el conjunto del presupuesto con gran colaboración de la intervención y de los bancos para lograr salvar esa situación que era crítica por sentencia judicial para el cabildo y se hizo y se ordenó igual que hemos ido a una estructura de financiación que en los años 90 y primera década de los 2000 se orientaba fundamentalmente hacia la financiación a través de la reserva de inversiones de Canarias lo cual tenía ventajas pero también inconvenientes respecto a la estructura de amortizaciones porque era muy corta estamos hablando de financiación a 5 años eso se reestructuró a tipos de préstamos a tipos de interés variable que generó la dificultad que tenemos ahora estamos hablando hoy y que después en los últimos 3 años desde que accedí casi 4 a la presidencia hemos ido orientando hacia porque además el mercado lo permite hacia operaciones a largo plazo a tipo fijo que no existían hace 15 años hace 20 años uno no se podía financiar con tipos fijos a un plazo superior a los 10 años el mercado no lo ha dado pero eso ha generado toda una mejora en la situación financiera del que sí yo me puedo sentir orgulloso y cuando salga de este cabildo creo que podré decir que eso no fue un error habré cometido otros y con el paso del tiempo los reconoceré porque hay muchos que con el paso del tiempo te dan o no te dan la razón pero yo la verdad que ni justifico ni acuso sino solo pongo las circunstancias encima de la mesa que tomaron que establecieron el contexto de la toma de decisión para que todos nos pongamos en situación y porque creo que es difícil valorar una decisión en un contexto tan complicado como el que existía en aquel momento con los datos de ahora Yo lo que le pediría en este momento al señor presidente habiendo contabilizado todavía el tiempo es que fuera flexible en la aplicación de este último turno ¿no? porque usted le avala al Rossi sin ninguna duda pero usted ha empleado una hora larga una hora y diez minutos amplia ¿no? para incluso ocuparse de la situación en Madrid en el país valenciano etcétera si yo te dispusiera de más tiempo le podría decir algunas cosas aunque me ocupa más imagino que igual que a usted y a todos las cosas que pasan aquí en Tenerife les podría hablar de los esfuerzos que están haciendo los grupos municipales del cambio por resolver esta situación y las cosas que están estudiando y en el ámbito internacional pero evidentemente no puedo hacerlo yo le voy a reconocer un error propio tenía usted razón yo estaba equivocado pensaba que nuestro grupo había solicitado después de la petición de comparecencia en comisión yo pensaba que lo habíamos solicitado en pleno y que lo habíamos retirado al pleno pero fue un problema de coordinación estaba yo equivocado en ese detalle que es un detalle en cualquier caso absolutamente menor respecto a lo que nos trae aquí pero tenía usted razón en eso vamos a ver yo planteé antes una cuestión abordar la resolución de este grave problema económico que compete al cabildo y por tanto a la ciudadanía de Tenerife por la vía de una resolución del contrato por la vía de una nulidad tiene además de las posibilidades de éxito mucho mayores en un caso que en otro tiene también distintas connotaciones políticas la nulidad significa yo lo dije con estas palabras la reprobación política de las personas en el plano político no en el plano judicial de las personas que tomaron esa decisión que fueron unas y muy concretas vale en el momento en que nos encontramos junio de 2017 estamos en efecto ante la posibilidad como viene reiterando la intervención de este cabildo de solicitar la intervención del cabildo hasta donde uno sabe por lo que puede leer en los expedientes no pidió un informe a la secretaría del propio cabildo lo que insistió mucho y subrayó fue que se remitiera al expediente completo no aspectos parciales y incompletos del mismo al consejo consultivo de canarias para que se pronuncie o no sobre la nulidad y también recomienda su remisión al tribunal de cuentas y a la audiencia de cuentas de canarias de acuerdo que estamos decidiendo aquí que estamos deliberando aquí el interés público y general de la ciudadanía tinerfeña otro tipo de cuestiones desde luego nuestro grupo de Podemos en aras de la responsabilidad y en aras de la defensa legítima del interés público de la gente de Tenerife vamos a seguir impulsando todas las medidas todas las que sean para contribuir a la resolución de este tipo de contratos de cobertura por las vías que sean y eso lo hacemos público y lo seguiremos haciendo público las veces que haga falta Muchas gracias señor Zabate señor Ladesma Bueno ya para para finalizar parece se carga contra la sentencia de primera instancia bueno se han expresado palabras aquí erróneas valoraciones bueno yo creo que es legítimo y yo creo que que sí deberíamos defendernos pero ya hablaremos cuando cuando caiga la sentencia en segunda instancia hablaremos no sé si hará usted otra vez una comparecencia a título personal y lo solicitará y si no es así pues este grupo lo va a hacer mire en el 2015 no había ningún titular de prensa sobre los SWAT del cabildo usted puede ser internamente los hayan detectado pero que haya salido y trascendido a la luz pública no 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 porque vamos he estado revisando titulares de prensa de esa época ni uno ni uno yo me voy a reafirmar en lo mismo es decir a toro pasado no a toro pasado no en aquel momento con el dinero el dinero público y una decisión de este tipo se tenía que haber realizado pues con todos los informes con todos los informes necesarios y siguen sin responderme a una cuestión ¿era necesario o no necesario el informe de intervención para la contratación de este producto? ¿estaba o no estaba? porque si es verdad que conocemos los informes posteriores sabemos lo que opina el interventor las discrepancias que tiene con la asesoría jurídica pero quiero saber si en ese momento había informe de intervención sí o no es tan fácil y yo no creo que se pueda subsanar la falta de informe de intervención sinceramente no lo creo muchas gracias señor consejero por el grupo socialista nos interviene por el grupo de población canaria bueno yo creo que tras el anuncio que ha hecho el presidente en su última intervención de acudir al consejo consultivo para dirimir una situación que es anómala y que no es la deseable que haya una discrepancia entre los habilitados nacionales de esta corporación creo que es muy relevante muy relevante y además creo que en el fondo es lo que usted sin conocerlo digo ahora me refiero al señor Zapaté disculpe señor Ledesma aspira y espera lo que pasa que bueno no tenía esa información porque ha hecho ese anuncio el presidente Inboche y creo que ese anuncio reafirma la firma voluntad que creo que es la que compartimos todos los presentes de defender la posición del cabildo si hay alguna oportunidad de ir por la vía de la nulidad deja en mejor situación las finanzas del cabildo si hay la más mínima oportunidad avalada por los servicios jurídicos con esta discrepancia nos encontramos en una situación compleja si esa discrepancia puede ser dirimida no sabemos en qué sentido por parte del consejo consultivo creo que el cabildo con toda rotundidad tomará la acción que le determine el consejo consultivo que será la que se pueda pero creo que no debe quedar ninguna sombra de duda porque me ha parecido que la ha deslizado el señor Ledesma de que no le tenemos miedo a la nulidad le tenemos miedo a actuar en contra de los informes jurídicos eso sí no miedo no nos lo planteamos si esa opción que ha abierto y anunciado el presidente tiene una conclusión distinta a la estrategia judicial que mantiene hoy el cabildo pues seguramente el cabildo tome otra decisión bueno concluyo mi intervención muy brevemente vamos a ver señor Sabaté hacer 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 no han hecho mucho han pedido información el que ha hecho 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 somos nosotros del año 2015 que hemos estado intentando regularizar la situación poniendo en absoluta confianza la intervención a la asesoría jurídica y buscando el camino cuyo siguiente paso es el que anuncié antes respecto a la solicitud de informe facultativo es decir no vinculante consulta a través de la vía del presidente del gobierno de Canarias que es la que establece la ley hacer 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 si pero el el compareciente tiene entiendo derecho a intervenir cuenta si en principio de la regulación que contiene el reglamento orgánico vigente cuando se trata a cualquier punto de oro en el día del pleno siempre tanto en comisión plenaria como en el pleno la potestad de cerrar el debate la tiene el presidente siempre luego la posibilidad de seguir haciendo la hemos marcado nosotros en la hoja de ruta como digo desde el año 2015 intentando buscar la mejor manera de considerar los intereses que determina la intervención como la Secretaría de Asesoría Jurídica del Cabildo o hacer estamos nosotros haciendo otros hablan algunos se fijan mucho por lo que aparece en los periódicos con fuegos artificiales lo cual no responde a la realidad muchas veces fuego artificial para que después en la realidad no sea lo que es y nos vamos a seguir haciendo intentando este asunto llevarlo por la máxima diligencia protegiendo los intereses de la corporación vinculando las decisiones a la intervención general y a la asesoría jurídica y buscando el mejor asesoramiento para concluir favorablemente en función de los intereses de la corporación este asunto bueno concluido el debate pasamos al siguiente punto que ya es el de las mociones que presenta la primera de ellas el grupo nacionalista disculpen porque tengo que de ahí no tengo aquí los textos disculpen porque no tengo los textos de la bien empezamos perdón disculpen por el es el punto 23 que es una moción que inicialmente pese al grupo nacionalista de la coalición canaria y socialista sobre la población joven inmigrada y acuerdo entre todos los grupos que paso a leer elaborar un diagnóstico sobre la población joven emigrada en nuestra región en el que se recojan indicadores tales como edad formación situación laboral actual lugar de residencia actual año en el que emigraron etcétera que sirva como punto de partida sobre el que poder trabajar en el desarrollo de posteriores acciones orientadas a facilitar su regreso y posterior incorporación al mercado laboral canario en condiciones dignas y estables crear una oficina de retorno juvenil gestionada por la consejería de economía industria comercio y conocimiento la vez se considera acción exterior y dotada de recursos económicos suficientes para poder articular a través de ella diferentes acciones orientadas a la información asesoramiento y orientación de los jóvenes emigrados de nuestra región y que deseen regresar a ella entiendo que este acuerdo va dirigido al gobierno de Canarias Josefa falta entonces incluirlo en el previo del acuerdo para que se entienda porque si no no bueno por lo menos no aparece aquí como y tercero elaborar un plan de retorno juvenil dirigido al retorno de jóvenes canarios que trabajan fuera de España favoreciendo su incorporación al mercado de trabajo en entidades públicas y privadas y mejorando sus condiciones laborales acuerdo de todos los grupos pasamos al siguiente punto que es la moción que presenta los grupos nacionalistas de coalición canaria y partidos nacionalistas canarias y socialistas sobre movilidad y discapacidad que también tiene acuerdo de todos los grupos paso a leer en primer lugar instar el cumplimiento a la normativa del transporte adaptado en la ley 8 barra 1995 del 6 de abril de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de canarias y en su reglamento de desarrollo aprobado por el decreto 227 barra 1997 de 18 de septiembre así como en el real decreto 1544 barra 2007 de 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad en relación a los grupos de licencias de taxis y a la adaptación de vehículos discrecionales instar al gobierno de canarias a la revisión y actualización de la normativa de transporte adaptado y accesibilidad en vehículos de servicio público esta modificación debe dar respuesta a las crecientes necesidades sociales en los ámbitos educativos por ejemplo aulas en clavis sociales centros de día de tal manera que permita la incorporación de los taxis adaptados y otro tipo de tarjetas de transporte que no requieran la calificación de sanitario a este tipo de servicios que obviamente no son de naturaleza sanitaria instar a los ayuntamientos a que propicien el mayor número posible de las nuevas licencias de taxis que concedan incorporando vehículos de siete o nueve plazas y adaptados así como promover e incentivar a que las licencias asistentes incorporen este tipo de vehículos también está adoptada por el acuerdo de todos los grupos la siguiente también es una moción que recibe el apoyo de todos que presenta el grupo nacionalista de coalición canaria y socialista sobre inclusión social el texto es el siguiente el pleno del cabildo de Tenerife se compromete a identificar grupos de riesgo de exclusión de la isla de Tenerife en función de determinados determinantes principales del riesgo según grupos de edad a nivel formativo y de competencias básicas a nivel económico y situación laboral dependencia y víctimas de violencia de género e identidad cultural sobre la base de las acciones que ya están en desarrollo por las diferentes áreas del cabildo de forma participativa con todos los agentes implicados sociales educativos políticos etcétera y definir un plan de insular para la inclusión social donde queden establecidas las líneas estratégicas a seguir las acciones a desarrollar la coordinación entre intervinientes y los mecanismos evaluativos todo ello en el contexto económico actual encaminado a propiciar el desarrollo equitativo de nuestra gente y la mejora de tanto de su nivel como de su calidad de vida sin olvidar en dicha estrategia integrar la perspectiva de género y un enfoque que huya de la mera protección pasiva y que se concentre en el desarrollo de oportunidades para la inclusión desarrollar políticas colaborativas con los ayuntamientos de forma que se desarrolle un mapa de servicios coordinados colectivos vulnerables especialmente dirigidos a menores y familias definir dicho plan insular para la inclusión social de forma colaborativa con los distintos departamentos del gobierno de Canarias tanto en áreas de carácter social como las que tienen que ver con la formación empleo y vivienda también hay acuerdo a todos los grupos gracias por el acuerdo el siguiente es el punto 26 que es una moción que presenta el grupo popular solicitando un plan estratégico para el cultivo de las hortalizas tiene la palabra el señor Suárez ay perdón si no le ves más disculpa bueno seguramente es que no me quería escuchar otra vez el pasado mes de mayo se presentó el mapa de cultivos de la isla de Tenerife por parte de la consejería de agricultura ganadería pesca y aguas del gobierno de Canarias el mapa de cultivo es una herramienta cartográfica para conocer la realidad de la superficie agraria disponible en este caso en la isla de Tenerife lo que nos permite ver la evolución temporal y espacial de la superficie cultivada de las islas en los últimos años por este motivo el mapa de cultivo de la isla es una herramienta básica para la toma de decisiones de la política agraria insular presente y futura y además de ser una fuente básica de cara a la preservación del suelo agrícola en el ámbito de la planificación territorial en este último mapa de cultivo se muestra tal como nos ha señalado la consejería porque por desgracia todavía no lo tenemos en nuestras manos se muestra la estabilidad del sector agrícola de Tenerife ya que pone de manifiesto que la isla a pesar de la crisis ha logrado mantener la superficie cultivada reflejada en el 2008 por lo que se ha parado la caída del sector primario experimentado en los años 2000 y 2008 además los datos que han trascendido a la opinión pública muestran la profesionalización que se está experimentando en el sector que se manifiesta entre otros aspectos en el aumento de la superficie de los cultivos de huertas los destinados al mercado interior en más de 1.070 hectáreas lo que supone un incremento del 16% de la superficie cultivada es decir se reduce la superficie de los huertos familiares en beneficio de los cultivos de huertas papas hortalizas y barbecho en explotaciones profesionales este mapa constituye una herramienta principal para que el sector primario y las administraciones puedan tomar las decisiones correctas en la planificación de las políticas agrícolas y arroja datos positivos que muestran la tendencia de la profesionalización del sector lo que se traduce en una renta mayor y mejor calidad de la vida para los agricultores de los datos que han trascendido se acredita además igualmente que también hay una mayor diversificación de los cultivos en concreto el mapa refleja como un subsector como del tomate ha sabido adaptarse a las circunstancias y atender a las nuevas demandas del mercado la superficie cultivada en Tenerife representa un 38% de la superficie destinada a la agricultura en el archipiélago canario los datos más destacados hacen referencia al peso de la superficie cultivada de papas viñedos y plátanos en la isla que representa en 58 38% y el 44% del total de canario si se comparan los datos del 2008 la superficie cultivada respecto al total de la superficie disponible ha descendido un punto porcentual aunque hay cultivos como los de las huertas frutales o plataneras que han visto aumentar las hectáreas dedicadas a su producción el plátano continúa siendo el principal cultivo y ha aumentado su superficie en 33 hectáreas en el mismo periodo la zona suroeste de la isla baja chasna y la rotava son las áreas principales dedicadas a este producto los dos subsectores que presentan superficies menores son los de las plantas ornamentales y el del tomate sin embargo del análisis se constata que el retroceso del tomate no significa la disminución de la superficie dedicada a cultivo pues los productores de este subsector están sustituyéndolo por otras producciones respecto al viñedo cabe destacar que la superficie detectada ha disminuido un 83% cifra dedicada probablemente a una mayor definición de los medios utilizados para realizar los cálculos los cultivos los cultivos de huerta destinados principalmente al mercado interior aumenta la superficie cultivada en un 16% dentro de ellos cabe destacar el aumento de las hortalizas un 103% y las papas un 33% la superficie destinada a frutales sube un 30% en el periodo destacando cultivos como el aguacate que prácticamente ha doblado su superficie desde el 2008 pasando de 270 a 458 hectáreas por último cabe destacar que la superficie bajo invernadero supone un 14% del total cultivado y es estable además por primera vez se ha georreferenciado la superficie de regadío que ocupa el 65% del total cultivado lo que demuestra la importancia de la disponibilidad del agua para el futuro de la agricultura en la isla y en Canarias analizando todos estos datos el grupo popular ya concluimos señor presidente gracias entiende que hay que seguir apostando por la diversificación y en esta línea existe un subsector cuyo impulso es muy importante el de las hortalizas y que precisa que se planifique una estrategia que incentiva el cultivo y la comercialización de las producciones con una serie de medidas que hagan viable su potenciación en base a todos los puestos presentamos esta moción de la elaboración de un plan estratégico la puesta en marcha de ayudas necesarias para apostar por el cultivo y la financiación de dicho plan que contemple en los presupuestos del 2018 muchas gracias presidente gracias señor Sabaté por el grupo Podemos gracias presidente efectivamente la elaboración y la publicación de ese mapa de cultivos que sustenta toda la apoyatura de esta moción del grupo popular pone de manifiesto lo que a ojo de buen cubero mucha gente percibíamos y es que en estos años duros de la crisis de retroceso del sector de la construcción pues una parte de las personas en el medio rural pues han recuperado suelo agrícola orientado pues al mercado local orientado a la producción de eso que la gente que pasó por Venezuela o que tuvo influencia se llama las viandas la producción de hortalizas verduras y cosas de esta índole eso que ha ocurrido en efecto que se observaba y que ahora pone y lo cuantifica digamos el mapa de cultivo tal vez podía haber ocurrido en mayor medida y de forma más organizada si contáramos con una iniciativa del tipo de la que plantea esta moción que es un plan estratégico de cultivos es evidente que la consejería de agricultura al cabildo y sobre todo sus servicios de extensión agraria su personal técnico llevan haciendo desde hace muchísimos años una labor y que una parte de esa labor pues ha tenido que ver con el ámbito este de las hortalizas pero así como hasta donde nosotros sabemos existe ha existido pues un plan estratégico para la viña y el vino o para la papa para tal no conocemos a lo mejor estamos equivocados y el señor consejero nos corrige pero no conocemos la existencia de un plan estratégico específico que contribuyera a articular organizar pues las cosas que ya se están haciendo y otras que se podrían hacer nosotros le propusimos al consejero del grupo popular que presenta esta moción al señor Ledesma que incluyera entre los acuerdos el que se contara con las organizaciones profesionales del sector en la realización de ese plan estratégico y agradecemos que haya incluido esa postilla que nos parece significativa y él también motu propio pues añadió otra que también compartimos y es que participen los ayuntamientos los ayuntamientos evidentemente tienen mucho que ver aunque solo fuera por cuestiones tan básicas como que extremen el celo en la preservación de esas áreas que ahora aparecen recogidas en el mapa de cultivos o actualizadas en el mapa de cultivos que son algunas muy concretas donde se verifica una parte muy importante de la producción de hortalizas y otros productos para el mercado interior y que a veces se ven amenazadas por la expansión del suelo urbano por determinadas infraestructuras etcétera la zona del tablero o la zona colindante del rosario en Machado pues con toda una producción de productos frescos de hoja amenazada por la autopista exterior la zona de Santa Bárbara Nicó con fin que también tiene ha tenido algunos problemas relacionados con infraestructuras en años anteriores etcétera etcétera ahora escucharemos con interés y atención lo que nos puede decir al respecto los demás intervinientes en este debate pero sobre todo el consejero responsable pero esperamos altura de miras en el sentido de reconociendo lo que seguro que se habrá hecho y que habrá sido bastante se pueda seguir profundizando y articulando más y mejor en un plan estratégico con la participación de los agentes del sector y con la participación también de los responsables políticos de las zonas implicadas es decir de los agentes muchas gracias señor consejero primer turno de intervención es el grupo socialista grupo de coalición canaria buenos días bueno comparto el objetivo que plantea digamos de desarrollo del sector primario y en este caso hablamos de las hortalizas pero no puedo compartir la moción ni el sentido de la moción iré desgranando los motivos por qué no comparto la política del cabildo en materia agraria se basa en primero en producto no hacemos una política global un trabajo por grupo sino por producto en función del consumidor digamos que ese trabajo que se hacía antiguamente se ha modificado ahora es el consumidor el que manda la demanda es el que va a determinar cuál es la oferta y eso también es otra de las líneas en las que nosotros trabajamos trabajamos en la mejora de la comercialización promoviendo lo que son las organizaciones de productores de las OPCH que se llama OPCH claro que la comercialización pasa en este caso por la agrupación de los productores trabajamos a nivel de culteza en el desarrollo del material vegetal el mejor material vegetal para el sector trabajamos en fiscas experimentales para definir cuáles son los cultivos cómo se adaptan a nuestro clima cuáles son las técnicas de producción y cómo hay que manejar ese cultivo de manera que haya un rendimiento adecuado para el agricultor trabajamos en la transferencia al conocimiento de esas agencias de extensión agraria que hoy en día muchas comunidades autónomas hace poco salió una noticia de que Aragón y otra comunidad más querían recuperar esas agencias de extensión agraria pues en Tenerife somos de los pocos puntos donde tenemos esas agencias de extensión agraria durante muchísimos años las hemos conservado y son un motivo de orgullo no solamente para esta vida sino yo creo que para toda la isla y para todo el sector primario trabajamos en el manejo del cultivo trabajamos en la formación trabajamos en la comercialización como he dicho anteriormente en materia de asesoramiento también trabajamos en una política de agua que vaya conforme a ese crecimiento del mapa de cultivo que muestra que aunque la superficie de cultivo se ha mantenido según los técnicos de la Consejería de Agricultura si este mapa de cultivo que es bastante positivo lo hiciésemos a día de hoy esa superficie de cultivo hubiese aumentado usted ha dado algunos datos que yo creo que son relevantes que Tenerife sigue siendo la isla desde el punto de vista agrario más importante del arquipiélago no estamos hablando de que representa el 38% de la superficie cultivada somos el 44% del viñedo que hay en la isla somos el 58% en este caso de la superficie de papas somos el 44% de la superficie platanera pero todo esto no es fruto de la casualidad si leemos los últimos datos que tenemos en materia del sector primario nos damos cuenta de titulares como los que han aparecido hace poco el sector primario clave en el descenso del paro en Tenerife según el boletín de coyuntura económica que recientemente ha presentado el presidente junto con la cámara de comercio la agricultura lleva tres años generando empleo la superficie en este caso de cultivo en el caso de las huertas ha aumentado pero tenemos que ver incluso como ha aumentado se ha comprobado podemos comprobar un aumento de la profesionalización de la agricultura dato bastante relevante e importante había una diversificación de los productos y por tanto digo que esto no es fruto de la casualidad nuestro trabajo se centra en productos tenemos un proyecto específico para el aguacate tenemos un proyecto específico para el almendro tenemos un proyecto específico para el olivo con el que hemos desarrollado recientemente un convenio con el Instituto Andaluz que fue referente en materia de olivo trabajamos en el caso específico de las cebollas que estamos hablando en este caso de las hortalizas con la marca Tenerife Rural con el desarrollo de las semillas a través de culteza para dárselas a los agricultores y sobre todo yo creo que es importante destacar esa política agraria del cabildo que la idea es centrarnos y diferenciarnos de otros productos con variedades locales ese es el digamos el gran objetivo el gran reto en el que seguimos trabajando teniendo el CCBA del Centro de Conservación de la Biodiversidad Aérea de Tenerife donde desarrollamos todas estas iniciativas de conservación de las semillas para posteriormente desarrollar la inculteza para posteriormente dárselas o transmitírselas al agricultor todo esto como digo no es fruto de la casualidad y también no podemos compartir digamos esta la moción en sí misma el objetivo sí pero no la moción en sí misma porque generalmente no es el cabildo de Tenerife quien da las ayudas a los productores generalmente las ayudas a los productores vienen a través de las ayudas que da la Unión Europea bueno a través del POSEI adicional o cualquiera de estas líneas de ayudas no suele ser el cabildo de Tenerife digamos la administración que generalmente ayude a los productores pero yo creo que donde tenemos que centrarnos no solamente es en las hortalizas porque las hortalizas como bien han dicho han crecido de una forma más que importante si quitamos la papa que también tiene su plan específico de trabajo de la papa y además con proyectos muy importantes que a nivel del Estado pues ahora mismo cuando hasta hace un año y medio no mostraban interés por el proyecto de protocolo de exportación de las papas antiguas o sea que podamos exportar las papas fuera previo tratamiento con cámara de CO2 para la polilla de la papa pues resulta que ahora es el propio Estado el que está apurado para que ese protocolo de exportación se pueda poner sobre la mesa porque lo necesitan para otras partes de España como digo la papa también tiene su digamos su plan específico pero yo creo que no solo debemos centrarnos en las hortalizas tenemos que centrarnos como digo una variedad muy importante ahora detallaré cuál es el plan específico de trabajo del área y en este caso del servicio de extensión agraria y de desarrollo rural pero tenemos que centrarnos también en otros cultivos que han descendido y creemos firmemente que tienen también un desarrollo importante como pueden ser las ornamentales y el cultivo del tomate en el cual está trabajando el gobierno de Canarias en ese plan nuevamente desarrollo del cultivo del tomate Gracias señor consejero por el grupo popular señor Ledesma Bueno no he escuchado argumentos para rechazar esta moción el objetivo sí pero no la forma es decir no creo que a esa estrategia que tiene o esa política del cabildo insulano que se ha apostado por determinados productos y fomentar pues tanto la producción como la comercialización de determinados productos pues en este caso se puede estudiar la posibilidad de hacer un plan estratégico de las hortalizas en su conjunto bueno pues incluyendo probablemente la papa y algún otro que sí tiene pues alguna estrategia de forma singular mire señor consejero hay que escuchar más al sector hay que escucharlo esto no se lo ha inventado el partido popular esto ha salido del propio sector y el propio sector nos ha pedido que era necesario después de este mapa porque en primer lugar nos pidieron el mapa y bueno y es verdad y nos felicitamos todos que después del 2008 hasta 2017 pues tengamos este instrumento que como ya he dicho y lo he definido yo creo que es necesario para cualquier decisión después de eso nos pidieron mire es necesario por apostar por este su sector de las hortalizas porque entiende que por parte de las administraciones no hablemos quien da las ayudas no lo da las ayudas sino por parte de las administraciones este su sector está abandonado lo entienden ellos y a lo mejor usted lo que tiene que escucharlo un poquito más a ellos a nosotros ya sabemos que no no va a escuchar pero a ellos sí porque usted es el consejero de agricultura y yo creo que esta moción está en positivo yo recojo todas las aportaciones que ha expresado el portavoz de Podemos me parece muy bien que contar en esta elaboración de este plan estratégico con el sector y por supuesto como no puede ser de otra forma las administraciones locales los ayuntamientos yo creo que es fundamental esa colaboración entre las administraciones que además en esa rueda de prensa usted lo mismo lo decía que para ese mapa es necesaria esa colaboración pues yo digo bueno vamos a ampliarlo y no solo que sea el gobierno de Canarias el Cabildo sino también las administraciones locales y que se destine pues una línea de créditos en los presupuestos del 2018 para fomentar pues una serie de ayudas a la producción a la comercialización de la hortaliza no creo que sea negativo y no creo que sea desviar la política que usted ha dicho del Cabildo de apostar por productos concretos y determinados yo creo que además mire escuchando a los propios al propio sector a los a los agricultores que van a los mercadillos lo que nos expresan es el total abandono y nos lo expresan así claramente el total abandono por parte de las administraciones ¿no? y sobre todo del Cabildo Insular y por eso le ruego que reconsidere su postura esto es una moción en sentido positivo no creo que por elaborar un plan estratégico bueno el Cabildo se vaya a arruinar muchas gracias señor consejero el grupo Podemos señor Sabate yo empiezo por donde termino señor Ledesma yo también le emplazo a usted señor consejero a que considere la aprobación de esta moción porque mire usted planteó un conjunto de cosas y seguramente habrá más que no le habrá dado tiempo de exponer o no ha considerado usted conveniente exponer de líneas de trabajo que se están llevando a cabo en el ámbito este de las hortalizas o en otros pero yo le puedo decir otras que incluso a veces pueden haber contado con cierto apoyo del Cabildo de algunas personas en fin de alguna gente de extensión agraria pero que tienen más que ver con otras administraciones a menudo y que sería conveniente articular y coordinar todo eso por ejemplo la red de ecocomedores aquí trajimos nuestro grupo una moción sobre todo el tema de los comedores escolares donde nos hacíamos eco y planteamos el apoyo a una línea tan interesante como es el abastecimiento directo de productos a los comedores escolares del país fresco de proximidad y en lo posible ecológico hay cosas como que tienen que ver con una parte de la producción de viandas el proyecto Lazos que a veces tiene más que ver con la consejería de medio ambiente de la persona que tiene usted a su lado que incluso con la de agricultura teniendo que ver o ámbitos evidentemente es muy deseable y muy positivo que haya avances en la organización de los profesionales de las personas profesionales del sector avances en trabajo colectivo pero hay también que respetar y reconocer que hay otros sectores que van a seguir estando con cierto nivel de atomización y para los que la pervivencia y el apoyo de los mercadillos del agricultor pues es otra vía interesante de salida y que tiene que ver también con ese mapa de los cultivos porque todo esto tiene mucho que ver con un asunto del que a lo mejor hemos hablado poco y conviene volver a traer aquí y subrayar hemos hablado poco en los últimos tiempos que es la soberanía alimentaria estos son los productos esos del puchero del potaje los que tienen que ver porque a veces digo hoy una cosa ya que termino que me quedé con ganas de decir en una moción que nosotros apoyamos y tú usted todo nuestro apoyo nos planteamos medidas para fomentar la exportación de papas pero vamos a ver si nos vamos a encontrar en una situación donde la producción para el abastecimiento local está cada vez más en peligro la exportación debe siempre tener garantizado la base local la retaguardia y luego en fin en este caso los excedentes de ciertos productos de cierta calidad o cierta especificidad se pueden tal le emplazo señor consejero a que considere usted el interés como han hecho en otros vuelvo a recordarlo en otros subsectores la posibilidad de articular lo que se está haciendo que seguramente es mucho con otras cosas que se podrían hacer escuchando a quienes están en esto involucrando a quienes deben estar que son también los ayuntamientos para la elaboración de este plan estratégico para un asunto tan importante que tiene que ver con la comida de todos los días con la mejora con la salud con la calidad del paisaje y de la vida y de la digestión y al final de la salud de muchísimas personas de nuestra isla consejero por el grupo de partidos socialistas Martín sí buenas tardes a todos y a todas yo como ya el compañero de gobierno ha entrado a profundizar en lo que está haciendo desde el área de la agricultura pero yo con con el área que llevo que es el área del agua estamos hablando de hortalizas y hortalizas es un cultivo de regadío sin la materia del agua por muchas políticas que vayamos a implantar en materia del sector primario si no tenemos agua no tiene avance ese sector a día de hoy yo quiero dar unos datos del consumo total que hay el 85% del agua es de agua subterránea y las masas de agua subterránea que contiene esta isla no están en un estado bueno los acuíferos van descendiendo y por lo tanto la decisión de qué cultivo es el que hay que realizar y potenciar en esta isla hay que tener muy muy en cuenta que en qué zona se va a implantar y de qué fuente de suministro de agua se tiene que que dotar por lo tanto de esos 85 superficiales el 7,2 son de agua regenerada el 4,7 desaladas y el 2,4 de agua superficial por lo tanto yo creo que las políticas primariamente lo que debemos es de buscar el recurso que es el agua si no lo tenemos en la zona medianía en los acuíferos debemos de buscar agua y potenciar lo que es actualmente un vertido como es lo que estamos vertiendo al mar en un recurso para la agricultura en el sector primario y yo creo que ahí es a donde debemos primero priorizar y buscar el recurso para después poder incrementar el sector primario muchas gracias consejero el grupo de coalición canaria si mire ¿sabe por qué no podemos aprobar la moción en el sentido en el que está? porque ese plan existe por tanto no podemos aprobar un plan que ya existe vamos a empezar a detallar cuál es primero el análisis del sector es uno de los sectores que más aporta al autoabastecimiento eso es evidente incluso en determinados años estábamos hablando de que es bastante alto en torno al 60% en determinados productos por lo menos de hortalizas de hoja calabacines habichuelas básicamente estamos hablando de lechuga tipo batavia pimiento tipo lamullo calabacín blanco en el caso de las cebollas batatas y huangos ya con variedades más locales estamos hablando de que es un sector en este caso que la horticultura al tomate fue muy importante y queremos recuperar pero yo creo que esta frase define claramente dentro de nuestro plan cuál es la visión nuestra el sector de la horticultura no nos olvidemos nosotros somos más ambiciosos ponemos hortalizas y flores y plantas entendemos que flores y plantas también tiene mucho futuro actualmente el sector de la horticultura intensiva es bastante heterogéneo no solo por la variedad de cultivos sino por el grado de intensificación la superficie la explotación o el tipo de comercialización y sobre todo por el alto nivel de conocimiento que requiere cada segmento del mismo desde el punto de vista de las necesidades de la transferencia de conocimiento que estamos realizando se podrían hacer dos grandes grupos incluso hacemos esa digamos esa filtración en dos tipos de agricultores agricultores de pequeñas explotaciones que generalmente van o usan mucho las agencias de extensión agraria a través de intermediarios que comercializan o bien a través de los mercadillos del agricultor y es prioritario para nosotros para las agencias de extensión agraria y estamos hablando en torno a unas 800 explotaciones estamos hablando de explotaciones de mayor tamaño que generalmente tienen un servicio técnico propio de asesoramiento y en este caso suelen trabajar con grandes distribuidores y comercializadores directamente los principales cultivos estamos hablando en este caso del tomate la lechuga con 244 hectáreas las crucíferas la col, coliflor y otras con 260 la calabaza y el calabacín dentro de los seis primeros cultivos lechuga, calabaza, calabacín col, tomate, mercado interior y cebolla suponen más del 50% de la superficie total de la isla por tanto estamos hablando de que no podemos generalizar tenemos que ir producto a producto para poder trabajar y eso es lo que dicen los técnicos por tanto lo que dicen los técnicos es lo que este consejero lleva a cabo porque entendemos que es lo lógico y coherente dentro de esas líneas de trabajo que tenemos dentro del proyecto Horticultura estamos hablando de ensayos periódicos de nuevos cultivares tanto de lechugas como de básicas tomate, pimiento para probar su adaptación comercial y agronómica a nuestro suelo a nuestro clima ensayo y pruebas de adaptación de nuevos cultivos formación de los técnicos uso de variedades comerciales protección vegetal pero mire para detallarle el plan con más detalle para que vea todas las líneas de trabajo que tenemos ahora mismo y que se hace con ese trabajo de plan anual diversificación de cultivos hortícolas y actualización de la estructura varietal ensayos de variedades de habichuelas objetivo fomento del uso de técnicas sostenibles en control de plagas tenemos numerosas acciones formación de los servicios técnicos jornadas técnicas especializadas jornadas técnicas laboralizas mejoras de las técnicas de producción el cultivo de alcachofa que incluso nos trajimos en este caso al mayor especialista en materia de alcachofa porque entendemos que es un cultivo de alta rentabilidad y por tanto queremos promocionarlo diversificación de cultivos hortícolas y actualización de la estructura varietal seguimiento a las parcelas de proteas en la comarca norte visito a los productores de flores en la baja en Buenavista asesoramiento a agricultores para la selección varietal de cebolla en Buenavista apoyo a la parcela demostrativa de nuevos cultivos de brásica en Ico de los Vinos parcela demostrativa de nuevos cultivos de brásica esto estoy solo en la comarca norte cultivo el tomate ensalada para agricultores de mercadillo parcela demostrativa de alcachofa charla cultivo de alcachofa de semillas charla guía mejorar las técnicas de producción otro de los objetivos obtención de datos sobre los ciclos de brócoli y flor sesión planificación de cultivos y artículos mediante hoja de cálculo mecanización para mejoras de la labor reducir los costos de producción apoyo al estudio de costes de cultivos de hortalizas apoyo al estudio de costes de cultivos de hortalizas ensayos de variedades de lechugas de habichuelas de tomate en definitiva es un plan es un plan bastante intenso que además se complementa como diré posteriormente con la comercialización y el apoyo al emprendimiento rural mire señor consejero le voy a definir lo que es un plan el plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y como nos proponemos conseguirlo esta programación es un documento de consenso 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 donde vamos a ver si me por favor el público que se abstenga de intervenir estamos en pleno usted en derecho a participar pero no intervenir señor Lema disculpe mire desoye a las organizaciones profesionales lo han pedido ellos se lo he dicho lo han pedido ellos usted puede tener un listado de mil cuestiones que está llevando a cabo pero no tiene un verdadero plan estratégico ¿dónde está ese documento? no lo conocemos presénteme el plan estratégico con esos estudios consensuados ayuntamiento corporación cabildo y sector profesional preséntelo porque ni nosotros lo conocemos oposición ni lo conoce que es lo peor las organizaciones profesionales ni lo conocen ellos y mire voy a agradecer la intervención del portavoz del sol me parece muy bien me parece muy correcto por eso señor Martínez necesitamos un plan estratégico por lo mismo que usted está planteando y además le agradezco el tono positivo en ese sentido sé que tiene la obligación de votar con coalición canaria pero sinceramente sinceramente no hay no hay un solo argumento para rechazar esta moción a no ser pues la postura suya que aquí se hace lo que usted dice nada más puro y exclusivamente no es un plan estratégico lo que nos ha presentado y lo que nos ha nos ha muchas gracias señor consejero por el grupo Podemos señor Sabate efectivamente yo creo que esta moción debería incluir la implicación activa de la consejería de aguas en el asunto porque como bien sabe el consejero mejor que yo además la política hidráulica que debe verificarse en el futuro como así debe ser pues permitirá que la desalación abastezca consumos urbanos y liberará agua o las depuradoras que deberíamos haber tenido hace años y que esperemos que tengamos en los próximos años pues también permitirán liberar agua para determinados cultivos no de estos hortalizas que no se pueden regar con aguas depuradas pero si platanera y otro y todo eso liberaría una cantidad de agua de pozos o galerías incluso de zonas altas para las zonas donde suele estar ubicada más bien este tipo de productos en las zonas de medianía medianía bajas y tal mire aunque solo fuera señor consejero de agricultura aunque solo fuera por incorporar nociones como rotación y asociación de cultivos pues sería bueno que esa visión tan sectorial y tan de producto a producto pues tuviéramos un poquito de conexiones más entrecruzadas ¿no? porque mire da la impresión y esto ya no es solo para el ámbito ahora que estamos hablando de agricultura o de este caso concreto del plan que ustedes no quieren aprobar el plan estratégico de las hortalizas hubo una época tiempo atrás ya en que el cabildo se caracterizó por la planificación absoluta tal vez hasta el extremo creo que ahora con la se ya tiempo con los medios digitales pues ya no ocupa tanto papel en las cosas pero había volúmenes y volúmenes y tal pero que ustedes llevan un tiempo que se han pasado al otro extremo primero se lo saben todos no tiene nadie que explicarles ya nada pues ya todos lo saben ni los profesionales del sector ni los grupos de la oposición ni vamos ni nadie en absoluto ¿no? y entonces lo mismo pasa a veces con movilidad lo mismo pasa con muchos temas ya renuncian a la idea de que se hagan una planificación integral y tal actualizada porque las cosas también cosas que pasan por el mundo cosas que pasan por aquí y entonces bueno pues sigan así sigan así que van ustedes muy bien muchas gracias señor consejero el grupo de Policía Canarias concluye mire le voy a dar varios argumentos dice que no hay uno solo pues yo creo que todo lo contrario estamos creciendo durante tres años en empleo en el sector agrario los datos son positivos en el cultivo de la hortaliza que usted mismo lo ha reflejado en su moción por tanto las cosas van bien hay un plan establecido anual por parte de los servicios de extensión agraria y el servicio técnico de desarrollo rural ha habido una mayor profesionalización del sector por tanto repito no podemos aprobar algo que estamos haciendo sumese usted a nuestro trabajo y entonces ese sí tendrá nuestro apoyo bueno concluido el debate se procede a la votación de la moción votos a favor votos en contra atención gracias pasamos al siguiente moción que creo que hay acuerdo de los grupos respecto a una moción que presenta el grupo popular sobre las deficiencias del transporte público al acuerdo de todos los grupos es el siguiente el pleno del excelentísimo cabildo insular de Tenerife al objeto de promover acciones que mejoren la movilidad insular acuerda la realización de un diagnóstico insular sobre las deficiencias de la movilidad y servicios de transporte público en todos los municipios de la isla cuyas conclusiones arrojen datos de cara a reducir los tiempos de desplazamiento disminuir costos atender las necesidades especiales e implantar una tarifa única solicitar a la administración del estado que de la misma manera que ha reconocido la necesidad de compensar el sobrecoste de la movilidad interinsular aumentando el porcentaje de la subvención al billete del transporte marítimo y aéreo incrementa la actual subvención al transporte terrestre de viajeros en Canarias tomando como referencia el incremento de la subvención anterior de acuerdo a las condiciones fijadas en el acuerdo de consejos de ministros donde se autoriza la concesión de la subvención inicial de acuerdo de todos los grupos gracias pasamos a la siguiente moción que presenta el grupo podemos de apoyo a la mejora de las condiciones del trabajo autónomo y a la economía y el emprendimiento social tiene la palabra por el grupo podemos la señora Rivera si gracias bueno en primer lugar explicar que el origen de esta moción bueno es un tema que nos viene preocupando desde hace tiempo todo lo relativo al empleo digamos porque es obvio que es un elemento básico para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida aunque vemos otras fórmulas como así hemos hecho en plenos pasados otras fórmulas para digamos paliar las situaciones de precariedad y pobreza que sufre la gente en nuestras islas con medidas como la de la renta mínima de inserción bien el mes pasado el equipo de gobierno nos traía una una moción centrada propuestas en el plan de emprendimiento del cabildo yo pediría también silencio del público yo le pregunto a usted que también cuando intervenga a la compañera que no hable con sus compañeros gracias bueno yo simplemente le digo lo que le digo señora Rivera por favor siga no me compute el tiempo presidente yo les computo todo el tiempo con gran generosidad porque siempre se pasa sí sobre todo yo el mes pasado el equipo de gobierno decía que nos traía una una moción sobre emprendimiento y nosotros quedamos en este pleno en el compromiso en aquel momento hacíamos referencias inevitables a la cuestión del trabajo autónomo el empleo y el emprendimiento porque son elementos que están muy imbricados muy entrelazados es difícil separarlos y dijimos bueno bien de acuerdo hacíamos una serie de planteamientos y cuestionamientos el primero de ellos evaluar los planes de empleo y de emprendimiento que el cabildo ha desarrollado hasta ahora esto bueno que ya digamos están caducados ¿no? y esa era una de las cuestiones que planteábamos no me voy a repetir con respecto al pleno pasado pero quedamos en el compromiso de que traeríamos monográficamente la cuestión del trabajo autónomo y que desarrollaríamos estudiaríamos mejor el plan de empleo y el plan de emprendimiento para trasladarles a ustedes algunas cuestiones que consideramos que deben tener en cuenta y como decía mi compañero Fernando ahora no creerá lo mejor que todos lo saben también nosotros podemos estar equivocados y siempre en línea de rectificar cuando así sea pero creemos que algunas cuestiones se pueden mejorar y desde digamos la voluntad política y sin negar el papel que tienen las o que va a tener la mesa Tenerife Emprende en la que estaremos al parecer como partido y ahí vamos a poder hacer todas estas propuestas bien ¿qué ha ocurrido a lo largo de esta semana? El grupo de gobierno y el PP nos ha pedido dejar las propuestas relativas a empleo y emprendimiento sobre la mesa las que hacíamos en esta moción que yo luego trataré de le dijimos que estamos dispuestos a acceder a ello ¿de acuerdo? Podemos aparcarla hasta que lleguemos a esa mesa o incluso tener una reunión previa con el consejero competente pero les trasladamos también que no estábamos dispuestos a dejar sobre la mesa todo lo relativo al trabajo autónomo porque en las propuestas que hacemos estamos apelando a modificaciones legislativas y medidas que competen al gobierno del estado y al gobierno de Canarias no al cabildo sin embargo lo que hemos recibido entre ayer hoy y anteayer es la callada por respuesta de los tres partidos de los tres partidos he preguntado por activa y por pasiva que qué me decían a la propuesta a las propuestas que hacemos de la 1 a la 15 sobre trabajo autónomo y alguna otra cuestión la cuestión del cooperativismo y el registro de explotaciones la titularidad compartida de explotaciones agrarias he recibido la callada por respuesta y luego nos dicen que sólo traemos y hablamos de paz mundial que también nos importa mucho pero hacemos propuestas que creemos que son concienzudas y lo mínimo que les pedimos es que por favor contesten a los mensajes no sé porque entiendo además que cada uno de los partidos tiene propuestas sobre el trabajo autónomo seguro las llevaron en sus programas electorales a las últimas elecciones tanto locales y autonómicas como estatales de hecho ayer yo lo adelantaba en la moción que estábamos muy próximos a que el gobierno estatal aprobara lo que se ha dado en llamar se ha dado en llamar ayer ha aprobado no pensé yo que fuera justo que se aprobara justo el día antes del pleno una ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo que han apoyado a propuesta de ciudadanos pero que han apoyado todas las organizaciones incluidas Unidos Podemos bien entonces no sé no sé a esta hora del día en medio del pleno que posición tiene supongo que la desvelarán ahora pero vamos nosotros en principio anuncio que estamos dispuestos a retirar todo lo relativo a empleo y emprendimiento que afecta al cabildo pero sí que nos gustaría someter a votación las propuestas de la 1 a la 15 que son propuestas genéricas que entendemos que no se pisan con lo que ayer se ha aprobado en el gobierno del estado en ese paquete de medidas sobre trabajo autónomo entendemos que ninguna de ellas se pisan y por tanto queremos discutirlas muchas gracias por el grupo popular señor Suárez bueno tiene usted una forma distinta de ver la vida porque desde luego por mi parte y por la parte de los que integramos ese chat que usted creó para debatir esta moción nunca ha habido la callada por respuesta nunca es más yo ya le manifesté lo que iba a ser y lo que iba a ser mi grupo por parte mía que me tocaba defender esta moción o debatirla pero bueno aclarado ese primer tema el decirle que si a ustedes les preocupa nosotros mucho más es más aprobamos en el congreso ayer una serie de medidas muy importantes que dejan en barbecho todas sus propuestas debo de recordar porque usted no ha entrado en la moción es imposible que pueda entrar porque le recuerdo que su moción es tan larga como una tesis doctoral nueve páginas donde seis en la parte expositiva donde hay mucho copia y pega valoraciones subjetivas a las que nos tiene habitualmente acostumbrados mucha demagogia y también en la parte expositiva imagínense ustedes si tenemos que debatir veintiún puntos veintiún puntos donde en ocho se insta al gobierno de Canarias al gobierno del estado perdón siete al gobierno de Canarias y seis compromisos que tendría que adquirir el cabine teniendo en cuenta que aquí los tiempos son cinco tres y uno es materialmente imposible primero que usted nos explique la moción porque es tan larga que necesitaríamos un pleno extraordinario pero también le digo ustedes en el parlamento de Canarias tienen un grupo parlamentario en la cual podrían instar esas siete medidas que pretenden aquí que aprobemos hoy la podrían aprobar ahí y no seríamos nosotros transmisores absolutamente nada la institución que tiene la responsabilidad de aprobarla se las aprobaría tienen ustedes un grupo también en el sesenta y siete diputados nada menos en el congreso de los diputados o sesenta y nueve dos arriba dos abajo no nos iba a dar mucho más posibilidades pero de luego tienen un grupo sí sí grupo arriba Europa abajo podrían aprobar pues esas ocho medidas que ya digo que han quedado en barbecho porque curiosamente ayer en el trámite parlamentario pues se ha aprobado pues casi por unanimidad creo que hasta por unanimidad las medidas con respecto al trabajo autónomo desde luego yo le dejé bien claro en mi mensaje que yo me iba a soportar o iba a basarme fundamentalmente en un acuerdo del pasado 27 de mayo de una moción que presenta el grupo del gobierno y que nosotros apoyamos y le recuerdo que usted se abstuvo con tanta preocupación que tiene por este trabajo autónomo en la cual los dos puntos en una moción por supuesto con bastante más capacidad de síntesis que la que usted presenta hoy potenciar un plan de emprendimiento basado fundamentalmente en la mejora insular del emprendimiento y Tenerife Emprende y la creación de una mesa de empleo y emprendimiento hay una moción a la que usted también se ha referido en su intervención y pero también tenemos por otro lado algo que hemos aprobado todos que es el marco estratégico de desarrollo insular el famoso conocido por el acrónimo de Meli que en su punto en su eje 4 habla de empleo y de sectores productivos luego tenemos pautas suficientes para debatir por un lado con la herramienta de la mesa insular de empleo y por otro los contenidos creo que esta moción sobra y por eso nuestro grupo le solicitó en esa callada por respuesta la que usted ha mencionado que retirara esta moción y que consensuáramos este texto o otro dentro de esa herramienta de participación que se va a crear por parte del Cabildo y que nosotros hemos apoyado traerlo de nuevo un texto consensuado a este pleno y aprobarlo institucionalmente creo que sería la lógica a la hora de traer algo con mayor fuerza y mayor eficacia que la que usted ha traído hoy que no deja de ser pues de alguna u otra manera un brindis al sol a los que nos tiene acostumbrados Muchas gracias señor consejero por el grupo socialista señora Mayer Gracias señor presidente señor Ribeiro yo voy a empezar felicitándola por la prolija moción que ha traído que supongo que le ha costado hacer porque evidentemente como usted bien ha dicho trata de diferentes aspectos de la empleo de la empleabilidad y de sobre todo de los autónomos pero es excesiva punto número uno desde mi opinión espero que lo digo de forma constructiva no digo es excesiva porque como ha dicho el señor Suárez no podemos ni queriendo debatir no ya los 21 puntos los 15 puntos que usted está poniendo sobre la mesa porque si hay discrepancias no nos da tiempo el propio reglamento de Cabildo a poder debatirlo todo es tanto que no podríamos debatirlo por otro lado hace un mes que hemos presentado una moción sobre emprendimiento que se ha aprobado y que no ha dado tiempo material para llevarla a cabo y para hacerlo bien malo regular es que no ha dado tiempo y usted ya viene planteando además cambios en el plan de emprendimiento cuando todavía no hemos podido configurar ni la mesa entienda que esto realmente pues nos deja un poco no sienta bien le voy a decir la verdad porque si no hemos aprobado una moción vamos a abrir una mesa de emprendimiento y usted antes de que la pongamos en marcha ya está diciendo qué cosas hay que cambiar del plan antes de que nos sentemos a dialogar pues hombre la participación ciudadana queda un poco cortada ¿no le parece? porque al fin y al cabo sería este pleno y los grupos políticos los que estarían decidiendo sobre algo que hemos dicho que tiene que ser participativo creo que ese es el lugar y los actores que tienen que trabajar en ello que son todos no solamente los grupos políticos sino sobre todo los que están directamente afectados por el emprendimiento por la falta de ayudas por las trabas burocráticas etcétera etcétera que son además quienes van a poder decir si esto se está haciendo bien si se está haciendo mal y cuáles son los cambios que tiene que hacer este cabildo en sus políticas o lo que consideran y después lo traemos aquí y lo debatimos y si ustedes consideran que no estamos haciendo caso a los actores principales pues este es el lugar para ponerlo sobre la mesa y sobre el tema de los autónomos evidentemente acaba de aprobarse una normativa aprobada por unanimidad creo que debemos dejar tiempo para comprobar si efectivamente soluciona algo o no porque si vamos ahora a volver a decir no es que tenemos que enmendar lo que acabamos de aprobar hace vamos 24 horas es absurdo no están dejando tiempo a que las cosas funcionen o no y para poder decir oiga pues mira además de lo que se ha hecho hay que hacer esto aquello y lo demás por eso le pedíamos que la dejara sobre la mesa no porque no podríamos haber dicho directamente mire vamos a votarle en contra y no queremos y no va a haber ningún tipo de debate le hemos dicho déjenle sobre la mesa porque hay cosas que no tenemos tiempo ni siquiera para debatir para saber si están funcionando o no están funcionando entonces yo creo que eso fue lo que se le comentó y bueno lamento que usted considere que fue la callada por respuesta en mi caso yo no le pude contestar a la vez cuando estaba en mitad de una reunión lo dije y le dije bueno la posición del equipo de gobierno es única no es que el señor Efaín tenga una y yo tenga otra estamos coordinados en este tema por lo cual yo lamento si le pareció que a la calle por respuesta no fue mi intención y le repito lo que estamos diciendo es que no es el momento es que hace un mes que hemos presentado una moción en este tema y la hemos aprobado gracias 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 señora consejera señor Medina muchísimas gracias presidente la verdad es que sumarme mucho a las palabras que han dicho y yo también si se ha sentido realmente que le hemos dado la callada por respuesta yo le pido disculpas pero creo que teníamos la posición bastante clara de lo que íbamos a hacer aquí que era que el grupo de si se puede pudiese plantear dejar la moción sobre la mesa dejar la moción no me interrumpan por favor no interrumpan cuando hablan los consejeros cada uno tiene su turno de intervención y puede decir lo que quiera siempre que me tenga el respeto ahora está hablando el señor está ahora hablando el señor Medina pero no sé qué pasó ay perdón disculpen de verdad que disculpen es que hoy un bueno pues disculpen bien perdone tuve ese lapsus entonces pues decir que la moción no queremos que se quede encima de la mesa entre otras cosas porque estamos trabajando para con unanimidad de una hoja de ruta poder desde luego seguir con el plan insular de emprendimiento y que queremos que sea debatido por todos los agentes sociales patronal sindicato el tercer sector que está apoyando tanto en el emprendimiento para tener un documento donde vamos a consensuar la metodología los principios orientadores los objetivos las líneas estratégicas los ejes transversales donde va a ir la innovación la perspectiva de género la responsabilidad social la sostenibilidad la gestión ambiental y desde luego también queremos como han hecho ya las dos personas felicitarnos por el logro que por unanimidad se consiguió ayer en el congreso de los diputados con el apoyo de todos los grupos políticos nosotros entendemos que necesitamos que tengamos ese apoyo para que el plan de emprendimiento pueda tener el mayor consenso posible por supuesto que el grupo podemos tendrá que estar como no puede ser de otra manera en la mesa del debate por supuesto aportando esos 21 puntos que ustedes han aportado y desde luego que podamos nosotros tener esa herramienta que tanto beneficio ha dado no nos podemos olvidar que hemos ya disminuido 10 puntos porcentuales en el desempleo y que de 100 puestos de trabajo en la isla de Tenerife se consiguen 61 puestos y algo hemos tenido que estar trabajando entre todos en la misma dirección para que este plan de emprendimiento sea absolutamente objetivo cuando hablamos de la callada por respuesta solo basta mirar lo que hacemos todos los días para saber que estamos a pie de calle con los emprendedores visitándolos a mí realmente el despacho me quema yo tengo que estar en la calle con los emprendedores con los que están sufriendo día a día con los que se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche tengo que estar con las líneas de trabajo del Cabildo de Tenerife de todas mis compañeras y mis compañeros tenemos que apostar por el emprendimiento en medio ambiente en agricultura en el sector primario en turismo en innovación en deporte en patrimonio en agua en todos los estamentos de esta sociedad tenemos que apostar por eso es que el plan de emprendimiento tiene que ser largo el equipo técnico ahora está valorando el plan de emprendimiento no evaluando porque nosotros evaluamos este plan continuamente para poder trasladarlo a la sociedad trasladarlo a todos los grupos políticos y poder traer un elemento desde luego un plan que esté absolutamente consensuado en ese trabajo estamos ayer casualmente transmito la felicitación porque estuve hablando con el presidente nacional de ATA en la noche cuando nos enterábamos de la noticia con Lorenzo Amor con el que tenemos una gran relación con Lorenzo Amor que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España y estuvimos intercambiando desde luego lo que va a ser nuestro plan y poderlo adaptar también para poder trabajar lo que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados poderlo trabajar en la singularidad que tiene un territorio diferenciado y que tiene un territorio ultraperiférico como es el territorio nuestro como es la comunidad autónoma de Canarias estamos trabajando señora Rivero en poder traer un documento muy consensuado y en que todos si es posible por unanimidad podamos incluir lo que podamos querer pero ya le digo sobre todo todos los sectores sociales de esta isla como pasó la otra vez que tuvimos múltiples reuniones y las vamos a seguir teniendo van a trabajar para tener un plan de emprendimiento desde luego que sea a la medida de las circunstancias que están sucediendo ahora muchas gracias señor consejero grupo proponente señora Rivero la verdad que es tan ya habitual esto que se nos dice que hacemos tesis que son copia y pega vamos a ver obviamente copia de los planes copia las ideas no las copian las ideas las generamos nosotros desde nuestro grupo político además no solo desde el cabildo sino que trabajamos en coordinación con el parlamento y con el congreso obviamente y tratamos además de llevar de poner sobre papel los que han sido propuestas electorales si efectivamente lo vamos a llevar al congreso o sea eran propuestas que estaban previstas para llevar al congreso por circunstancialmente en el parlamento de canarias todavía no se ha podido presentar pero porque en fin los temas se acumulan y la iniciativa la hemos tomado antes aquí estamos en ello no se preocupe señor Pedro y otra cosa que tengan claro que no son propuestas que nos inventamos Efraín de Busta dice hacer trabajo de calle no de despacho estas propuestas nos llegan a nosotros a nuestro grupo a Podemos desde asociaciones de personas que trabajan por cuenta propia que quede muy claro porque es que pareciera que nos la sacamos de la manga no en absoluto han quedado en barbecho por repasar algunas se han insisto valoramos positivamente el acuerdo adoptado ayer en el congreso de los diputados Unidos Podemos también lo apoyó porque van caminan en la línea de las cosas que se tienen proyectado trabajar en el congreso pero desde luego las cosas que planteamos aquí dirigidas por un lado al gobierno del estado y por otro al gobierno de Canarias no entran en contradicción por ejemplo hablar de cuotas porcentuales y progresivas según el rendimiento de las personas que trabajen por cuenta propia siempre y cuando no superan la facturación por encima del salario mínimo interprofesional ayer lo que se aprobó es una tarifa plana de 50 euros eximir del pago a las personas trabajadoras por cuenta propia que facturen por debajo del SMI tampoco está recogido lo que se aprobó ayer en el congreso que el pago puede ser trimestral en lugar de mensual tampoco está en lo que vamos en lo que yo he contrastado lo que me ha dado tiempo de ayer a hoy equiparar el régimen autónomo al régimen de la seguridad social tampoco es algo que se haya aprobado o sea podemos ir mucho más allá de lo que de lo que ayer aprobó el congreso de los diputados que haya una consideración especial al trabajo a tiempo parcial de las personas que trabajan en régimen de autónomos a tiempo parcial etcétera 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 no lo voy a leer porque efectivamente es muy largo tenemos ese defecto lo tengo yo particularmente de quizás en fin no sé la verdad que me parece lamentable que se me diga una vez y otra y otra y otra en este pleno me parece poco serio que son excesivas nuestras mociones que no da tiempo de estudiarlas o sea nosotros en las condiciones que tenemos de compatibilizar trabajo y tal y con trabajo colectivo insisto hacemos un esfuerzo por traer propuestas serias a este pleno porque los que no hay lugar a que se diga que es excesivo que no hay tiempo que tal sí que entiendo lo que se me está diciendo en relación a que se ponga en marcha la mesa que efectivamente hace un día que se aprobó en el congreso vale dar margen no lo sabíamos lo anunciamos en la moción pero no sabíamos que iba a ocurrir me alegra que se diga señora Rivero ya ha concluido su tiempo me alegra que se hable de evaluación que el otro día nos costó tanto sacar adelante ese término bueno señora Rivero es una pena pero llegaron tarde y yo creo que los ocho primeros puntos si usted considera que no se recoge en la nueva normativa pues tiene usted el correo del señor Pablo Iglesias y que lo presente él en el congreso de los diputados que ya le dirán algo nuestros diputados en concreto los diputados del Partido Popular si nos parecen bien o no pero de luego este no es el foro sin duda alguna el gobierno de España ya trabaja con el tema de los autónomos hace muchísimo tiempo antes incluso de que usted estuviera aquí en este pleno del cabildo insular de Tenerife ¿no? y desde hace mucho tiempo viene trazando medidas para mejorar la situación de los autónomos incluso llevándolo a equipararlo en un montón de aspectos al régimen general hoy por hoy el autónomo que hace muy poco tiempo no tenía una serie de derechos tiene prestación del riesgo de embarazo y riesgo durante la lactancia prestaciones económicas en caso de enfermedad accidentes de trabajo asistencia sanitaria cobro de subsidio por baja médica ayuda después de alta de la alta médica cuidados de menores con enfermedad enfermedades graves prestaciones económicas por cese de actividad algo que en todo momento el gobierno de España ha ido implementando en la medida de que sus capacidades económicas y las capacidades presupuestarias han podido implementar todas estas medidas lo de la aprobación de ayer es otra vuelta de tuerca para ir mejorando la situación de los trabajadores autónomos y estoy seguro de que en un futuro muy próximo también se contemplarán una serie de medidas no las suyas probablemente pero sí otro tipo de medidas que al final equiparen a un trabajador por cuenta ajena con un trabajador autónomo ya las diferencias se han disminuido una barbaridad pero le vuelvo a decir en su afán de intervencionismo y a intentar adelantarse y marcarle las pautas a un una mesa que hemos aprobado entre todos que se va a constituir desde luego quiere encorsetar enseguida con esta moción encorsetar pues la libertad que nos asiste a todos a ir a esa mesa con plena libertad a expresar lo que opinamos también al respecto ya con esta moción 21 puntos que ya vamos ni Moisés con las tablas de la ley se hubiera atrevido a mandar a darnos los mandamientos desde luego me parece que la extensión de su moción al mismo tiempo que lo que oculta que es encorsetar pues de alguna u otra manera el debate que se va a tener en la mesa insular del empleo con todos los agentes implicados pues de luego no nos parece acertado y ya le anunciamos que como ya le había adelantado en ese chat en el cual usted dice que le hemos dado la callada por despuesta el partido popular va a votar en contra de esta moción por todos estos argumentos además que creo que se ha quedado ya totalmente desfasado muchas gracias señor consejero por el grupo socialista en el grupo de coalición canarias el grupo socialista muy bien yo le voy a decir una medida para los autónomos que ha sido desde luego fantástica pero fantástica que es la movilidad de los trabajadores por cuenta propia de los autónomos ha sido el apoyo de la diputada Ani Orama a los presupuestos generales del estado que se ha conseguido que haya una subvención al transporte del 75% eso si es realmente un apoyo a los autónomos y a los trabajadores por cuenta propia eso es una medida que hará historia desde luego porque ahora cualquier persona que vive en la Gomera que estuve recientemente puede venir a Tenerife casi en la misma igualdad de condiciones a una entrevista de trabajo así que yo me quiero felicitar otra medida importante que también desde nuestro grupo político porque bien se dice que es que también hay que hacer política es sin duda alguna el DUA el que queden exentos todos los trabajadores autónomos todos los que son autónomos para poder comercializar con hasta 150 euros estos pequeños trabajadores autónomos y que estén exentos del DUA eso son medidas desde luego de apoyo medidas de consenso y medidas que desde luego benefician al tejido empresarial y que benefician también a los trabajadores autónomos yo desde luego señora Rivero que he leído la moción y tenía muchos apuntes creo que es mejor que estos apuntes los hagamos desde luego en la mesa donde vamos a estar todos los partidos representados no los partidos tenemos la mesa donde van a estar como le decía las patronales los sindicatos la cámara de comercio la COE hasta la asociación de trabajadores autónomos de España que vuelvo a transmitirle a todo este pleno el saludo que nos está mandando ahora mismo Lorenzo Amor porque nos está viendo casualmente vamos a debatir esto y el presidente de los trabajadores autónomos de España nos está siguiendo ahora por el canal Tenerife TV pues yo lo que creo es que tenemos que abrir este diálogo que tenemos que estar trabajando todos en la misma dirección y desde luego cuando las cosas son buenas tenemos que alegrarnos le digo una cosa en su moción hay cuestiones que evidentemente políticamente somos bastante antagónicos cuando estamos hablando del neoliberalismo y del proteccionismo ahí sí es verdad que yo no voy a entrar porque al final usted y yo señora Rivero estoy segurísimo que nos vamos a entender porque compartimos el mismo objetivo que no es otro que el impulsar el trabajo autónomo en la mejor de las condiciones para nuestros trabajadores y trabajadoras autónomos de esta isla de Tenerife estoy absolutamente seguro que lejos de neoliberalismo que a mí me quedan como muy lejos proteccionismo ahora mismo estoy viendo Donald Trump yo pensaba que tenía otro tipo de política pero eso a mí desde luego yo me bajo me pongo me rodeo el pantalón y me voy donde están los emprendedores que es en la calle los que se levantan como digo a las 6 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche gracias gracias señor consejero último turno señora Rivero sí desde luego brindis al sol no hacemos estarán de acuerdo o no con nosotros pero hacemos propuestas no son brindis al sol sino propuestas alternativas que insisto van más allá reconociendo el valor de lo aprobado ayer en el congreso van más allá continúo con algunas de ellas ley de segunda oportunidad para simplificar y reestructurar deuda renovación de las ayudas que da el instituto de crédito oficial que el gobierno de Canarias incremente las partidas destinadas a la propia Cristina Valido ha reconocido que ayudas solicitadas en el año 2015 las paralizó Patricia Hernández en su momento y que no se han cobrado todas las ayudas es verdad que se ha incrementado la partida pero probablemente sea insuficiente tener en cuenta todos los actores que participan en este tema reducir la carga la carga fiscal reducir el tipo de elegir que pagan los autónomos instar al gobierno de Canarias a la conversión de personas desempleadas en empleadas a través del programa de garantías juvenil Canarias instar al gobierno de Canarias a que desarrolle a que desarrolle una ley de cooperativa somos una de las pocas comunidades del Estado que tiene metido en un cajón un proyecto de ley sobre cooperativismo y por último dar como decía un tema muy importante porque afecta a las mujeres dar un impulso a la ley de titularidad compartida que el gobierno de Canarias en su momento recurrió y que a partir de septiembre está el registro abierto y no sé aquí tendrían que intervenir el gobierno de Canarias y consejerías varias de este cabildo para que las mujeres se inscriban como cotitulares de las explotaciones agrarias digo esto hasta el punto 15 lo otro efectivamente lo discutimos pero son propuestas novedosas otra cosa es que a ustedes no les guste y son propuestas políticas y no lo disfracen de participación ustedes no van a ser ahora más participativos que nosotros no queremos encorsetar queremos tener un debate político entre organizaciones que tienen un programa que fuimos con un programa a las elecciones y que tenemos que tener este pleno tiene que tener posiciones que lleve a sus mesas y evaluaciones y criterios y me parece de verdad ya termino no sé por qué en la moción LGTBI si podemos instar al gobierno del estado y al gobierno de Canarias y en temas como estos no sinceramente ustedes tienen un es que de verdad definitivamente aquí falta de seriedad y que lo sepa la ciudadanía tiene tener feña y perdonen que me ponga así pero es que no es serio señora consejera señor consejero del Partido Popular señor Suárez falta de seriedad es obviar que los que estábamos participando en esta moción hemos dado la callada por respuesta cuando hay un registro fehaciente que es un whatsapp en el cual hemos participado activamente activamente en en la moción luego si eso es seriedad aplíquese el cuento yo lo único que le digo señora Rivero y reitero porque probablemente la callada por respuesta la habrá obnubilado nosotros le proponemos que usted deje retire la moción y nos comprometemos a debatirla dentro de la mesa insular de empleo y emprendimiento que creo que era lo más lógico y lo de mayor sentido común además de que bueno el tiempo ha dejado sin sentido prácticamente al menos los ocho primeros puntos de su moción de todos modos vuelvo a reiterarle si usted la retira nosotros nos comprometemos a de verdad debatirla con tiempo argumentando los pros y los contras de cada una de las 21 medidas que usted ha intentado pues traer aquí con un tiempo más que limitado a sabienda anunciamos que nuestro voto es en contra de la moción y poco más gracias señor consejero por el grupo socialista gracias señor presidente sin entrar en los 21 puntos ni los 15 ni los 8 vamos yo le le voy a decir hay una cosa de su moción que incluso gustándome se la voy a cambiar pero sí que considero que es un pensamiento que deberíamos hacer en general usted habla de los fracasos en materia laboral yo diría los fracasos en materia empresarial o de emprendimiento porque estamos hablando no de materia laboral sino de emprendimiento efectivamente no deben ser fracasos a título individual porque son fracasos de la sociedad yo eso sí que se lo compro porque considero que es un pensamiento que tenemos que cambiar pero no con los 21 puntos que usted ha puesto sino con una cultura del emprendimiento diferente pero es que usted misma en su texto mezcla laboral de emprendimiento y no es lo mismo aunque sea parecido no es lo mismo aunque sea parecido pero sí que yo acepto que es un concepto que nosotros en España no tenemos desarrollado que parece ser que cuando alguien monta un negocio y le va mal es su problema no es el problema de todos y eso es verdad pero no todo lo que usted pone le saca una frase porque después hay muchas cosas con las cosas estoy de acuerdo pero eso sí y ahí sí que nos va a encontrar para debatirlo pero no en los 21 puntos que usted plantea no se habla de cómo podemos cambiar la percepción que nosotros y la gente joven tiene de lo que es el emprendimiento porque eso es uno de los problemas gordos no es tanto cambiar si se paga más o menos de IRPF que está muy bien sino ¿por qué no cuando la gente está estudiando por qué no quiere emprender sino que está buscando un trabajo fijo porque no es solamente una cuestión de IRPF es una cuestión de cultura yo creo que eso es algo que aquí no se está tratando y creo que es donde el lugar es la mesa y después de esa mesa venir aquí con puntos concretos y no con tantos sino con puntos concretos de cuestiones que se deberían cambiar y cuestiones que podemos hacer en el cabildo o que no yo no voy a entrar evidentemente todos hemos presentado mociones que instamos al gobierno de España o al gobierno de Canarias pero evidentemente esta emoción tal y como la acaba de presentar no es lo suficiente es excesiva es excesiva y hay todavía muchos pasos previos que esta corporación está a punto de ponerse a trabajar y no es una cuestión de estamos trabajando en ello sino que es de verdad que es que lo aprobamos el mes pasado y que a partir de ahí tenemos espacio para seguir debatiendo no solamente punto por punto sino además conceptos que no están en los acuerdos y que yo considero que son muy importantes Muchas gracias señora consejera por último turno señor Medina Sí llevamos muchos años trabajando con los emprendedores y emprendedoras de esta isla desde luego y ahí están los datos porque en este minuto no voy a tener tiempo señora Rivero sus puntos se van a discutir evidentemente desde la participación como no puede ser de otra manera es que los protagonistas son los que se levantan a las 6 de la mañana y los que no llegan a fin de mes porque no pueden trabajar y no pueden tener pagar su autónomo esos son los auténticos protagonistas y vamos a contar con eso me parece que venir aquí y hacer un plan sin consultárselos a ellos porque realmente estos puntos van a entrar dentro de la mesa sin duda alguna no me parece muy serio toda la participación del mundo por supuesto toda la seriedad del mundo y dejemos trabajar a los que realmente están trabajando con los indicadores que son los que saben de economía y son los que nos van a asesorar junto con los emprendedores junto con los programas de emprendimiento que ha llevado este cabildo fíjese usted que el plan de apoyo al emprendimiento del cabildo de Tenerife ha sido ejemplo hasta en comunidades autónomas el plan de emprendimiento las líneas estratégicas de este plan de emprendimiento ha sido ejemplo en comunidades autónomas y en otras administraciones porque fue trabajado desde el rigor y porque fue trabajado desde el consenso y desde la participación ciudadana de todos los agentes sociales yo ya termino sé que nos vamos a volver a encontrar con toda la participación posible y la verdad que aprovecho para pedir disculpas porque ahora sí me quedó claro por el lazo que tuve antes que de verdad fue absolutamente sin ningún tipo de intención muchas gracias señor consejero pasamos a votar la la cuestión de orden dígame de orden o de orden ya está espero no desordenar decir que nosotros asumimos el dejar la la propuesta sobre la mesa no porque entendamos que que es erróneo lo que planteamos en ella pero accedemos a a llevar todos y cada uno de estos puntos a a esa mesa eh eh le diré un detalle o sea tengo un amigo íntimo economista muy querido eh de hace muchos años el cerebro de la negociación de Nueva Canarias con el PP eh y conoce mucho de estos temas y desde luego ninguna de estas propuestas son descabelladas vale eh pero efectivamente retiramos dejamos dejamos la propuesta sobre la mesa y la llevamos a discutir eh de forma participada aunque esto trae detrás el respaldo de asociaciones de autónomos nada más gracias no se somete a votación pasamos al siguiente punto moción del grupo Podemos para la reactivación del consejo insular de vivienda y con ello el derecho a la vivienda en solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucio y las personas se han unido tiene la palabra el señor Concepción buenas buenas tardes ya a todas y a todos lo primero es agradecer eh la presencia que es para nosotros un honor que esté hoy aquí la paz presente que han sido un colectivo eh sobre todo de mujeres valientes que ante el sufrimiento de nuestro de nuestras familias han sabido autoorganizar eh y poder dar eh trabajo y visibilidad a una labor totalmente encomiable de su tiempo y de su esfuerzo hoy si debatimos esta moción aquí en el cabildo insular de Tenerife no nos vamos a llevar equivocación ha sido por el esfuerzo que ustedes han hecho como personas comprometidas ante el sufrimiento de miles de ciudadanos miles de familias que son totalmente desahuciadas en esta isla con la complicidad eh con la siendo colaboradores necesarios en estos desahucios de la clase política eh que hoy está presente también en muchas instituciones pero en este cabildo también están son eh necesarios cooperadores para que los desahucios sean ejecutados y ahora voy a nombrar una serie eh de acciones eh que no se están llevando a cabo y por otro lado también quiero dar las gracias y nos honran con su presencia a la plataforma por una vivienda digna eh de montaña clara de San Isidro hace poco vimos eh un desahucio en San Isidro eh ejecutado por el Banco Santander donde más de 39 familias fueron votadas literalmente a la calle sin previa valoración de los servicios sociales sin que se les hayan comunicado a estas familias eh el el que iban a ser literalmente votadas menores incluidos no se me podrá olvidar eh la frase que me dijo un niño de 7 años eh nos echan a la calle sentada en su sillita de plástico porque somos malos y se me vino una frase de Eduardo Galeano que decía que en la sociedad del éxito lo que se denuncia es el fracaso y no las injusticias es lamentable ver como este cabildo a día de hoy eh don Aurelio Abreu cuando en su momento el grupo Podemos lo primero que hizo fue retomar de la mano esa lucha que llevaba la paz en la calle y poderla visibilizar en esta institución fue una moción para que eh se eh se diera eh una para que se pudiera consolidar o garantizar el derecho a la vivienda en solidaridad activa con la ciudadanía afectado por desahucios y las personas sin hogares en ese y voy a hacer una mención a los puntos que en su momento se llevó a eh y que se aprobó aquí eh por todos los grupos por coalición canaria PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos cuando todavía estaba no está ahora actualmente en el grupo eh no ha escrito bueno ahí aparecía lógicamente un reconocimiento a la paz que nosotros a día de hoy señor Aurelio no lo vemos no lo vemos porque hay muchos protocolos que se tienen que articular eh y vemos que que sigue siendo una plataforma vital para para ese consejo insular y para esa oficina de intermediación hipotecaria pues este punto a día de hoy nosotros consideramos que no se ha ratificado el consejo insular de la vivienda señor Aurelio eh solamente se ha convocado en dos años tres veces y tres veces nos parece que ante el drama que se está eh que se está desarrollando eh y el sufrimiento eh que se está dando entre nuestra gente en Tenerife pues está claro que a todas luces es insuficiente hablábamos de poner en marcha poner en funcionamiento una oficina insular de intermediación por el derecho a la vivienda a día de hoy no hay nada con respecto a este tema esta oficina que lógicamente tendría recursos propios personal eh es decir sería un proyecto que desarrollaría lógicamente la institución y para eso precisamente nos pagan los ciudadanos con sus impuestos para tener una función de utilidad pública bueno pues de momento ahí tampoco se ha observado nada y estamos ya en el meridiano de la de este mandato se buscaba la implicación positiva de jueces y jueces y juezas con respecto a mecanismos para poder eh garantizar eh que estas familias tuvieran un asesoramiento ante esta dramática situación tampoco diseñar protocolos de funcionamiento con la paz pues está claro que si no tenemos oficina de intermediación pues aquí el protocolo eh no 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 se no se ha dado no se ha dado y y y y necesitamos que se siga trabajando estrechamente con la paz promover y realizar en el plazo máximo de seis meses un inventario exhaustivo de las viviendas vacías o desocupadas bueno pues este punto nosotros lo hemos incorporado en esta moción porque aquí claro esto estábamos hablando de junio y tenía que estar en enero de 2016 este inventario no está hecho y sobre todo porque el cabildo tiene delegada tiene tiene delegada las funciones eh de la policía de vivienda en el gobierno de canarias y entonces aquí se trasladan las competencias a otro organismo y cuando tenemos que desarrollar nuestras funciones se delegan en en empresas del tercer en en sociedades en en asociaciones del tercer sector eh como es en este caso base 25 eh con caritas vemos que a día de hoy eh tanto el el diagnóstico de sinogarismo está pendiente y lógicamente que no se puedan ejecutar desahucios sin alternativa habitacional y esto tenía que ver con que los bancos que ejecutaran estos desahucios como ha sido recientemente el banco Santander no podría y habría que retirarles los fondos y no podría seguir eh con ninguno de los convenios que tendría esta institución que se debe precisamente al bienestar de los ciudadanos que viven en esta isla eh entiendo que ya el tiempo se me ha terminado seguiré ¿no? ¿es así? vale seguiré en el siguiente turno gracias muchas gracias señor concepción por el grupo popular señor señor muchas gracias presidente muy buenas tardes a todos la verdad es que eh don julio cuando nosotros leímos esta moción sobre todo empezamos por la parte dispositiva vamos le hicimos unos comentarios hicimos una propuesta de acuerdos pero eh su moción los acuerdos no tienen nada que ver con lo que usted acaba de contar y con lo que usted acaba de expresar y ya le adelanto que no vamos a apoyar esta moción o sea no vamos a apoyar esta moción porque bueno yo siempre digo que hablar de vivienda es hablar de muchas cosas o sea es hablar de un proyecto social es hablar de economía es hablar de rehabilitación es hablar de accesibilidad pero hay una cosa que es fundamental y fundamental para el partido popular que es que todo el mundo tenga una vivienda y apoyar intentar conseguir que los sectores vulnerables de la población no tengan carencia de vivienda pero en ningún caso en ningún caso se puede solucionar la vivienda el problema de la vivienda ocupando la vivienda de otro eso en ningún caso y eso hay que ponerlo por delante o sea estamos hay que garantizar está claro dos derechos fundamentales y uno es el derecho a la vivienda pero también otro es el derecho a la propiedad y eso lo vamos a defender y sobre todo porque hay que poner acciones sobre la mesa garantizar el derecho a la propiedad y garantizar el derecho a la vivienda y con acciones que garanticen el derecho a la vivienda que nadie se quede en la calle la ocupación tiene unas consecuencias alarmantes ahora mismo alarmantes pues para la política de vivienda y también cuando se atenta contra la propiedad privada está claro que un propietario no puede disfrutar de ella y se atenta también contra un derecho igual de constitucional que el derecho a la vivienda y luego por otro lado la ocupación pues hace inviable completamente la gestión de una política de vivienda eficaz al impedir que se lleve a cabo con normalidad y los datos de ocupación ahora mismo de acuerdo al instituto se da 87.500 familias viven ocupando en España y esto supone pues inmovilizar inmovilizar el 20% de la vivienda pública de este país y luego datos que también nos parecen igual de alarmantes o sea ahora mismo según datos de la Fiscalía General del Estado o sea de todas estas viviendas o sea un 15% son familias vulnerables y a esas y hay que ayudarlas pero el resto el resto son personas con antecedentes penales pero lo triste de todo lo triste de todo es verdad esos son datos de la Fiscalía General del Estado son datos de la Fiscalía General del Estado pero y frente a estas situaciones disculpe señora Zurita por favor el público no puede intervenir cuando están hablando los consejeros les ruego guardense si ustedes tienen derecho a hablar fuera del pleno lo que quieran pero por favor no interrumpan señora Zurita sigue hablando no lo puedo retirar porque son datos y lo que estoy dando son datos que son datos oficiales pero también voy a decir que la acción la acción del Partido Popular contra esto ha sido pues realmente hemos hecho actuaciones concretas concretas frente a los desahucios y concretas para garantizar el derecho a la vivienda el Partido Popular cuando entró en el gobierno a los 100 días de mandato lo primero que hizo fue poner sobre la mesa un decreto un decreto de protección de los deudores hipotecarios ese decreto se transformó y después se convirtió en ley eso ha hecho el Partido Popular también sacó un decreto de moratoria de desahucios que se ha reeditado ahora en marzo de 2017 y que amplía y que amplía pues a un sector mayor de personas vulnerables las personas que pueden acogerse a ese decreto de moratoria de desahucios y luego también se está trabajando ahora mismo en el plan estatal de vivienda 2018-2021 y ese plan estatal garantiza es un plan que tiene un alto contenido social de los 10 programas que tiene 6 de esos programas son programas de ayuda al alquiler para un amplio sector de personas vulnerables y sobre todo la principal medida que propone este plan es para garantizar la vivienda a personas procedentes de desahucios sea de alquiler o sea de una deuda hipotecaria y lo que se está haciendo pues es concertando todas esas viviendas vacías con las todos los tenedores de viviendas sea administración pública pequeños grandes tenedores de vivienda ponerlos a disposición de la administración para que se puedan acoger todas las personas que puedan que vamos que se vean en una situación de posible desalojo de su vivienda puedan acogerse a esta medida eso está haciendo el Partido Popular la verdad es que frente a las acciones que se proponen en esta moción entendemos que bueno que la parte expositiva pudiera ser asumible pero frente a una exposición de motivos y un discurso del señor Concepción que lo que pretende es confundir porque realmente don Julio lo que hace es confundir y establecer una serie de parámetros para ocupar viviendas que son propiedad de otro pues eso desde luego que no se puede consentir si me permite si no me lo resta del otro de mi segundo turno pero nosotros hemos establecido el Partido Popular que para resolver el problema de la vivienda para resolver el problema de la ocupación no tiene que ser una sola medida judicial tiene que ser un paquete de medidas transversales y que se basen en tres aspectos o sea solucionar el problema de la vivienda medidas judiciales y sobre todo la acción policial porque este dato que he dado de baremos entre la distinción entre personas que ocupan realmente necesitadas y personas que ocupan que no están necesitadas es un dato oficial y eso también hay que combatirlo muchas gracias señora consejera por el grupo socialista la directora insular de vivienda gracias presidente buenas tardes yo voy a iniciar este turno haciendo una breve alusión jurídica de lo que supone para una administración pública realizar actos sobre los que no ostenta habilitación competencial y para ello nombraré a la norma fundamental del estado que es la constitución española y cuyo artículo 103 establece que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia de jerarquía de centralización de concentración y coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al derecho nuestro ordenamiento jurídico es el que delimita el marco competencial de las distintas administraciones públicas es lo que denominamos la capacidad de obrar la consecuencia jurídico administrativa del incumplimiento del principio de competencia es la nulidad de pleno derecho por tanto las actuaciones que el cabildo insular de Tenerife está llevando a cabo en la materia se enmarcan dentro del principio de colaboración entre administraciones y de las competencias genéricas del cabildo insular en materia de cooperación municipal esto no ha sido impedimento para que por parte de esta consejería al contrario de lo que usted pone se haya trabajado insistentemente en promover soluciones a la grave y dramática situación que viven personas de esta isla al no conseguir una vivienda digna yo le he expresado ya en varias ocasiones que no defiendo ni defenderé las ocupaciones ilegales porque son situaciones contrarias a la ley pero trabajo con las administraciones públicas competentes como lo he hecho en las últimas semanas para que las personas a las que no les ha quedado otra opción que ocupar irregularmente una vivienda consigan una vivienda real que dignifique sus vidas no hemos dejado de trabajar en la moción de julio de 2015 hay que destacar el impulso que se le ha dado al consejo insular de vivienda el órgano fue constituido con fecha 9 de noviembre de 2015 se volvió a reunir el 1 de diciembre de 2015 para entre otros asuntos crear diferentes comisiones de trabajo para hacerlas más operativas y se crea la comisión encargada de análisis estudio y propuesta al instituto canario de la vivienda que es el órgano competente en una persona además de la plataforma antidesahucio han continuado las reuniones a las que además usted ha asistido el 11 de febrero el 7 de marzo el 5 de abril el 26 de octubre el 25 de enero y de forma paralela también se han ido celebrando consejos territoriales de la vivienda con los diferentes ayuntamientos por lo tanto no es cierto como usted manifiesta que solo se haya convocado en tres ocasiones en los últimos dos años al igual que tampoco es cierto lo que recoge en su moción a propósito de los dramáticos acontecimientos ocurridos en San Isidro la semana pasada y cito textualmente en dicho operativo no se puso en marcha ni un solo recurso del gobierno de Canarias ni del cabildo de Tenerife ni del ayuntamiento de Granadilla no solo del ayuntamiento de Granadilla y más ayuntamientos implicados incluso el de la laguna respecto a esta acusación que además me parece de muy mala fe por cuanto usted conoce desde el primer momento que este cabildo ha estado colaborando activamente en la búsqueda de soluciones para las personas desalojadas de las viviendas trabajando conjuntamente con el gobierno de Canarias con los ayuntamientos implicados y con Caritas a través del proyecto experimental base 25 que además usted también conoce perfectamente porque he dedicado tiempo a explicárselo me gustaría desmentir sus palabras y dejar claro que todas las familias que fueron localizadas en el desalojo por las trabajadoras sociales del proyecto fueron inmediatamente atendidas el cabildo insular a través del proyecto base 25 consiguió atender en este caso concreto porque no le voy a contar los casos que vamos tratando y no los hacemos públicos a 20 personas con las que seguimos trabajando a través de equipos multidisciplinares no solo en la búsqueda de una vivienda sino favoreciendo otros tipos de apoyo a nivel educativo de empleo de habilidades interpersonales según las necesidades de las personas y familias motivo por el cual trabajamos dos consejerías de este cabildo asimismo estamos trabajando en otros edificios del sur de la isla que se encuentran en una situación muy parecida y aquí sí me gustaría agradecer a Montaña Clara plataforma por el derecho una vivienda digna que nos está facilitando la ubicación de los edificios que se encuentran ocupados de forma irregular con el censo de las personas que se encuentran en los mismos lo que nos está permitiendo localizar a los titulares de los edificios la mayoría de las ocasiones son bancos con los que estamos negociando la posibilidad de alquileres sociales para las personas que los ocupan consiguiendo regularizar así las viviendas que es lo que merecen y no estar ocupándolas ilegalmente hace dos semanas tras una reunión con la directora del instituto canario de vivienda hemos acordado trabajar en un convenio que pretende reforzar el proyecto base 25 con la puesta a disposición al proyecto de viviendas del gobierno de canarias y también de una partida económica para su reparación al mismo tiempo concreta en ese convenio la puesta en funcionamiento de la oficina de intermediación a través de viso camp asimismo la consejería de acción social y la dirección insular de vivienda estamos recorriendo todos los ayuntamientos de la isla para informar a los trabajadores sociales sobre el objeto del proyecto base 25 y explicándoles los protocolos de actuación gracias señora Rocha y ahora para el turno del grupo de evolución canadien en el editor insular de integración muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos y a todas señor concesión acabamos de aprobar una moción sobre la inclusión social donde dejamos reflejado que la realidad social de la isla de tenerife se merece todo nuestro apoyo enfatizando a aquellos colectivos más desfavorecidos siempre desde una normalización e inclusión social planteamos cambiar la realidad de la exclusión que sufren muchas de nuestras familias por la inclusión coordinando las acciones que desde distintas administraciones se vienen realizando aumentando los recursos destinados a dichas acciones y dando un enfoque inclusivo a las políticas transversales que se realizan en torno a vivienda educación empleo y familia la inclusión engloba políticas proactivas y participativas que van más allá de la protección pasiva de los derechos de las personas perdón que pretenden asegurar que todas las personas pueden participar en la vida social económica y política y disfrutar de una vida digna los programas que se desarrollen incluyan acciones que relacionándose entre sí posibiliten itinerarios individualizados de inserción social y laboral resaltar aquellos colectivos que por su situación de especial vulneración social económica familiar de género de edad de agresiones dependencia adquieran las habilidades necesarias para tener acceso al empleo y el mantenimiento de una vida lo más normalizada posible el proyecto base 25 hace referencia en su nombre a dos de los principales fundamentos del mismo por un lado el término base hace referencia a sus sinónimos de principio y fundamento unido significativamente con términos como cimiento o base en referencia a los cimientos de una vivienda u hogar el número 25 hace referencia al artículo 25.1 de la declaración universal de los derechos humanos donde se hace hincapié en el derecho fundamental de una vivienda es condición sine qua para acceder al proyecto que la unidad convivencial no tenga una alternativa alojativa y que acepte un proceso de acompañamiento e intervención a través de un equipo multidisciplinar para incidir en las causas que originaron la situación en la que se encuentra el fenómeno de la exclusión y el sinogarismo es complejo y multicasual por lo que podemos hablar de tantas circunstancias y situaciones diferentes de exclusiones como personas hay que las sufren al mismo tiempo existen serias dificultades en el acceso y ejercicio de sus derechos fundamentales salud educación trabajo participación que dificultan el ejercicio de la ciudadanía que se sitúa aún más en la zona de grave exclusión social pero si algo hemos aprendido es que para acompañar esta realidad se necesitan intervenciones de carácter integral que superen la mera asistencia a las necesidades generando procesos de estabilización e integración dirigidos a la inclusión social de las personas que mayor exclusión social sufren las personas en situación sin hogar o en riesgo de estar esta acción integral requiere de la implicación de todos los agentes sociales en la búsqueda de alternativas que centren el objeto de su intervención en aquellas personas más castigadas por una situación de desestructuración personal y desempleo desde acción social lo importante es la atención a las personas de forma integral donde la intervención se basa en el acompañamiento centrado en las personas y las opciones que establece la misma en su proceso de inclusión social y no la creación de estructuras que entran en conflicto competencias con otras administraciones o aumenten la carga burocrática de las intervenciones ese abordaje integral debe favorecer el acceso a diferentes tipos de apoyo a nivel educativo empleo y de habilidades interpersonales promoviendo la integración buscando estrategias y actividades para que las personas o unidad convivencial puedan participar e involucrarse en las actividades de su propia comunidad con el fin de evitar el aislamiento nuestro objetivo con este proyecto de base 25 es evitar situaciones de sin hogarismo nuevas o recurrentes la total inclusión social de nuestros ciudadanos y ciudadanas no partimos de cero ya venimos trabajando por la inclusión social con recursos alojativos a personas sin hogar en los municipios de Santa Cruz La Laguna Granadilla y Puerto de la Cruz desde la dirección insular de voluntariado y de la inclusión social se va a hacer un plan insular de inclusión social participativo con todos los agentes implicados sociales educativos políticos estableciendo acciones estratégicas teniendo en cuenta las diferentes áreas transversales a dicho plan Muchas gracias Presidente Muchas gracias señora directora insular pasamos al segundo turno señor Concepción Doña Nazurita aquí los únicos delincuentes son los que ustedes representan el partido popular son los únicos a día de hoy son los delincuentes que a nosotros se nos ocurre en mente cada vez que hablamos de financiación ilegal amnistía fiscal anticonstitucional cuando ustedes dan pasta a los banqueros más de 60.600 millones de euros y ni siquiera eso vale un piso en este en este país 60.600 millones de euros no vale ni un solo piso no nos han dado nada señora Ana Zurita por lo tanto cuando usted me habla de delincuente a mí a los únicos que se me viene a la cabeza son el partido popular que a día de hoy están haciendo políticas del sufrimiento para nuestra gente mire doña Ana Zurita le explico brevemente como va el negocio que ustedes tienen montado ustedes necesitan poner poner fuerzas del orden público que les salgan gratuitas a las entidades usureras en este país para que dejen limpio de polvo y paja las entidades los edificios compradas por las entidades bancarias reflotadas con dinero público para que toda esta problemática social se desplace al alquiler privado y ahí si estoy con usted doña Ana Zurita que es indigno que una persona que haya comprado un piso de su propiedad ahora resulta que esa problemática le vengan porque ustedes están haciendo política de de cribación y que tiene que ver con que esa conflictividad social se resuelva en el ámbito privado pero como ustedes ahí no tienen negocio y no les va nada pues les da igual doña Ana Zurita ustedes el negocio lo tienen con la banca y lo tienen también lógicamente que ya está más que claro con el tema de la financiación de las entidades financieras con respecto a las financiaciones del partido electoral ahí es donde está el problema nosotros gracias hemos resuelto este expediente con las entidades financieras nos debemos precisamente a los ciudadanos porque nos hemos removido hemos removido a estos lobbies de presión entonces si usted mira estamos hablando de que las viviendas que se han desalojado en San Isidro la mayoría son viviendas de VPO y de bancos y no tienen titularidad y han sido este estado de abandono durante siete años que han sido ocupadas con familias donde hay 200 niños 200 menores censados y desde luego usted no se lleva equivocación no le vamos a pedir permiso para tener una vida digna nosotros haremos uso de esos derechos constitucionales que nos amparan porque son las familias que ante el delito de la élite financiera y política de no garantizar el derecho a la vivienda recogido en la constitución en el artículo 47 que se han organizado de manera solidaria para autogarantizarse un derecho que es menospreciado por nuestros representantes políticos y hoy aquí también queda manifiesto y doña Marta Rocha le pido también un respeto por favor mire en el desahucio no apareció nadie y es verdad sí que me equivoqué aparecieron los trabajadores sociales municipales a última hora a pagar el rescoldo del incendio que había sucedido ahí no se movilizó ni un solo recurso ni de gobierno de Canarias ni de Cabildo y usted no me puede decir lo contrario sea rigurosa en este dato por lo tanto lo que queda es lo que queda el rescoldo tapar después lo que ha sucedido buscar familias que han estado por lógicamente desperdigadas en el territorio ahí sí es verdad que base 25 ha hecho una gran labor pero no confundamos nosotros hemos traído una moción aprobada por todos los grupos políticos que ha quedado en aguas de borraja pero ¿por qué? porque aquí en este Cabildo son necesarios la cooperación son necesarios la cooperación por parte de los políticos que están aquí hoy sentados son cooperadores necesarios para que sean ejecutados los desahucios mire le pongo un ejemplo más de lo que ha dicho Bruselas con respecto a con respecto que ha denunciado con respecto a España de la cantidad de desahucios y de familias con menores votadas el exalcalde de Jaime González Ceja que por cierto tenía una una imputación por corrupción política esas eternas imputaciones inocentes que nunca conllevan a nada ¿usted sabe lo que se dedicaba? pues en el 2014 a cortarle el agua de iniciativa municipal a las familias para precisamente seguirlas acosando y para dejarles despejados limpios de polo y paja las viviendas de las entidades financieras eso fue a lo que se dedicaba el exsocialista Jaime González Ceja a vulnerarle un derecho a la familia que está recogida en la constitución a los menores al agua a la vivienda y a la dignidad y este exsocialista que está imputado por esas inocentes que a ustedes siempre le gustan decir son inocentes y son alargados en el tiempo esas imputaciones se dedicaba a acosar a estas familias muchas gracias señor concepción segundo turno del grupo del partido popular gracias presidente mire señor julio concepción el otro día celebrábamos 40 años de democracia y ayer en el en el pleno del congreso antes de ayer pues celebramos también el 40 aniversario del primer pleno constituyente de la democracia española hay partidos como el partido popular y como el partido socialista que llevan 40 años trabajando en democracia por los derechos del ciudadano y ustedes no estaban ninguno o sea yo no lo voy a tener en cuenta no le voy a ninguno estaba o sea el partido podemos ni existía ni sabía y bueno yo no lo voy a tener en cuenta todos esos disparates que acaba de decir porque vamos es que desconecté en el tercer segundo porque es que mi mente no no tiene cabida para para tanta incoherencia se lo digo como lo siento don Julio pero yo a mi me gustaría que bajara que bajara al mundo real que bajara al mundo real y el mundo real es cierto es cierto que en el mundo real hay una falta hay una carencia pues de vivienda de emergencia social y para eso estamos trabajando estamos trabajando y también echamos en falta bueno que en estas medidas que se toman desde el gobierno del estado y que se toman medidas del gobierno de Canarias pues echan falta esa colaboración estrecha de las instituciones locales de los ayuntamientos o sea hace falta pues más ayuda social y en eso estamos de acuerdo pero en eso trabajamos trabajamos para ello y la realidad también y la realidad también es que con estas ocupaciones como las que usted cuenta y defiende pues tan 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 ardorosamente pero yo también le digo que hay derecho a la vivienda pero también hay un agravio comparativo con el resto de personas vulnerables que no pueden acceder a una vivienda que está ocupada y eso es una realidad entonces hay que establecer un entente entre lo que es la situación de emergencia entre lo que es el derecho a la vivienda de las personas vulnerables y lo que ya digo o sea hay sistemas hay sistemas y en esos sistemas nos tenemos que involucrar todos sistemas pero que dentro de ese sistema lo que no puede permitirse es que para resolver un problema de esto sea ocupar la vivienda de otra persona y en ese sistema también también le digo que dentro de las medidas que bueno que se que también estaban en el plan de vivienda anterior y están en el plan es la colaboración pues de las plataformas de las plataformas ONG y de entes sociales diversos para que puedan colaborar y ser entes gestores en colaboración con las entidades locales que puedan desarrollar pues estas medidas que se proponen dentro del plan de vivienda en estrecha colaboración y eso es ofrecerse gestionarlo y que aparezcan pues dentro de esos convenios que aparezcan la plataforma antidesahucio o quien sea una ONG que acredite que tenga pues determinada solvencia en la resolución de estos problemas pues puede aparecer como ente gestor pero siempre dentro de un marco legal y de un marco constitucional yo le pediría don Julio que volviera la realidad y la realidad es mire a mi le digo sinceramente toda la parafernalia y toda la retaíla que nos ha soltado aquí y yo me quedaría con sus acuerdos dispositivos y me gustaría que discutiéramos sobre esto porque es la realidad de lo que a lo mejor este cabildo puede hacer y la realidad en lo que podemos trabajar todos pero de la primera parte de los insultos me callo y no les respondo pero yo creo que deberíamos centrarnos en un trabajo coherente eficaz y que podemos sacar adelante en este camino gracias señora consejera segundo turno del grupo socialista señor Aurelio Abreu gracias señor presidente en primer lugar darle las gracias a la presencia aquí de ambas plataformas y desde luego una vez más voy a intentar trasladar al señor concepción que aproveche cuando alguien le tiende la mano para colaborar yo creo que yo creo que es lo primero que debemos de hacer para evitar que las familias afectadas y que están en un desgarro familiar importante en esta isla importante en Canarias por la situación de las políticas de vivienda que se hayan podido hacer en este país o en esta comunidad autónoma y creo que debemos de evitar en todo momento jugar con el sentimiento y poner a las familias en riesgo cada vez que tomamos una decisión de impulsar una medida que se puede considerar injusta o arbitraria dicho esto si tengo que decir claramente que esta institución va a apostar claramente por aportar los recursos económicos y la coordinación suficiente en áreas del cabildo como es el área de vivienda y el área de gobierno abierto de acción social para que la comunidad autónoma ayuntamiento y cabildo podamos afrontar la realidad en cada una de las situaciones y en cada una de las familias vamos a defender siempre a la situación en la que están estas familias lo haremos con título habilitante lo haremos de forma digna lo haremos de forma legal y siempre defendiendo los derechos que no le quepa la menor duda al señor Concepción y lo haremos de forma responsable de la mano de esas familias de la mano de los intermediadores de la mano de los servicios sociales municipales y de forma coordinada entre administraciones públicas la realidad hoy hoy un año y medio después de haber puesto en marcha el plan de infraestructura de rehabilitación de vivienda de haber puesto en marcha la plataforma a través de cáritas del proyecto base 25 es que los ayuntamientos están acudiendo cada uno de ellos a los servicios municipales para atenderlo y lo estamos haciendo de forma responsable en la última semana sin ningún medio de comunicación presente en esta semana sin ningún tema mediático hemos resuelto el que tres familias se puedan quedar en su vivienda con un alquiler social durante tres años aportando el cabildo los recursos económicos y los profesionales para acompañar a esas familias inserción social posibilidad de conseguir un puesto de trabajo integración en la actividad normal de una familia normalizada teniendo claro que su vivienda que antes era ilegal ahora la tiene alquilada por tres años y vamos a hacer un esfuerzo tremendo en áreas del cabildo para que barrios por el empleo para que la formación podamos acceder a que esa familia normalice su situación eso es lo que debemos hacer entre todas las administraciones públicas llamando al consenso llamando al diálogo llamando al entendimiento aportando y apostando para que una persona como la que hoy nos acompaña aquí el señor Israel pueda colaborar desde esa plataforma aportando los domicilios a las personas interesadas con verdadero consentimiento social porque él mejor que nadie conoce la situación y de luego nosotros lo vamos a hacer gracias señor consejero segundo turno señora Llanes hola muy buenas tardes ya a todos y a todas lo primero que quería destacar para que quedara claro nuestro posicionamiento es que se rechaza esta moción no por el contenido ni el objetivo ni su finalidad en todo caso por las formas en las que está presentada porque defendemos el derecho a una vivienda digna ya existe como bien se ha nombrado en todo lo que es esta nueva moción ya existe una moción institucional del 31 de julio de 2015 en el que se le está dando el cumplimiento en el que se le está dando el cumplimiento no todas las cosas son de rápidas dicho y hecho pero se está trabajando en ello vaya por delante que un tema tan importante como este ocupa la prioridad y la preocupación en el cabildo y también pues quería aprovechar no solo que están aquí presentes los distintos colectivos y plataformas sino agradecerles a todos el trabajo que hacen en esa colaboración y preocupación yo creo que lo lógico era partir del acuerdo del 31 de julio analizar de manera real verificando los datos y quizás tener una moción que se reforzara que reforzara esa coordinación o quizás que aportara nuevos datos pero se hablan de cuestiones que ya están en marcha el gobierno ya ha iniciado la redacción del plan canario de vivienda siendo su intención hacerlo de manera abierta y participativa y usted eso no lo refleja en la moción el gobierno ha pedido a todas las entidades bancarias la paralización de desalojos hasta no estar en disposición de solución habitacional adecuada y usted eso no lo refleja se están elaborando los protocolos de actuación con bancos y ayuntamientos y eso no se refleja se han paralizado en los últimos meses desalojos en la isla por parte del gobierno y usted no refleja esta memoria habla del diagnóstico y planes se acaba de aprobar una moción institucional sobre la inclusión social que va a suponer un paso más un trabajo transversal donde se une de manera coordinada las políticas 2030 de empleo y las políticas sociales y usted no lo refleja expresa la inactividad del consejo insular de vivienda cosa que no es correcta no son tres yo creo que hablan más de siete reuniones en las que hemos estado presentes habla de los desalojos de San Isidro pero no dice las cosas con rigurosidad base 25 un proyecto del cabildo de Tenerife que ha impulsado hace dos años la consejera Cristina Valido que empezó con ese proyecto piloto y que ahora se ha ampliado a toda la isla esos son recursos del cabildo y el cabildo también pues ha estado presente y ha hecho ese trabajo se ha hablado de rigurosidad en este pleno en otras mociones y es lo que creo que le falta quizás a esta moción no voy a entrar en las competencias que antes se ha explicado por parte de la directora pero si lo que se plantea una moción debe estar dentro del marco de la legalidad y por tanto real efectiva y viable somos conscientes que quedan muchas cosas por hacer de ese acuerdo pero se están dando como empecé en mi intervención los pasos necesarios para ir resolviendo esta situación y yo creo que la puesta en la constitución de estas dos nuevas direcciones insulares tanto la dirección de promoción a la inclusión social como la dirección insular a la vivienda es un paso más de estar coordinados con las políticas transversales y para eso se ha aprobado esa moción anterior pues creo que fue una de las primeras mociones que se ha presentado hoy Bueno, mire yo soy consejero del Cabildo por lo tanto oyéndolos hablar digo que suerte que está la paz en la calle que suerte eso es lo que a mi me da garantía de que en alguna medida la gente organizada podemos parar esto mire una cosa don Aurelio no confunda mi capacidad crítica con mi falta de colaboración yo sé que ustedes no están acostumbrados a la crítica pero yo no vengo aquí y no quiero ser grosero pero yo no vengo a lo que ven nosotros venimos a un mandato ciudadano y somos activistas de la calle en una función política y le digo una cosa doña Nazurita parece mentira que usted no sepa los índices de pobreza a los que no ha llevado su partido en esta tierra y la gente que ocupa que se ve forzada a hacer una ocupación lo hace para garantizar un techo a sus hijas y a sus hijos y usted en cualquiera de esta piel si usted se pusiera haría lo mismo doña Nazurita porque los derechos los derechos humanos se cristalizan en primera persona son derechos subjetivos no son derechos colectivos son individuales y no pueden ser vulnerados y eso parece mentira que usted no lo sepa y es verdad que usted no lo sepa y probablemente ni le interesa tampoco saberlo porque usted vive en una realidad paralela y siempre lo he dicho y lo digo aquí en este cabildo gobiernan para una isla que no existe no existe esa isla que ustedes tienen en la mente y ya lo decía Antonio Granchi entre lo que muere lo viejo y nace lo nuevo pues hay un tiempo de incertidumbre y esto es lo que pasa que nos quedamos todos perpelejos y yo felicito a base 25 que ha ido a apagar los rescoldos de un incendio claro que sí ¿cómo no voy a felicitar eso? Ravel lo va a entender perfectamente 27 de junio reciente el cabildo asesora a los ayuntamientos de la isla en materia de urbanística el cabildo asesora a los ayuntamientos en materia jurídica técnica y administrativa para la elaboración de un protocolo antidesahucio no para asesorar en materia urbanística eso se está haciendo se acaba de dar más de 3 millones 500 mil euros a la patronal hotelera de dinero público oiga por favor ¿en qué isla están ustedes viviendo? salgan a la calle o es que no tienen a nadie que sea desahuciado nosotros no estamos defendiendo para nada la ocupación de vivienda defendemos un derecho a Nasurita y cuando se nos niega un derecho pues ¿qué quiere que le diga? no le vamos a pedir permiso para una vida digna no se lo voy a pedir ni yo ni ninguna de las familias lo haremos de nuestra mano esa vida digna y si ustedes nos vulneran esos derechos artículo 47 de la constitución no especulación del suelo no especulación de la vivienda ustedes han prevalecido el negocio por encima de los derechos de los ciudadanos y es ahí de aquellos polvos estos lodos entonces ¿qué quieren ahora? que nos estemos callados ¿dónde ha visto usted en Europa? que usted se deshacie de familia y los bote a la calle ¿dónde? dígame un lugar en Europa y a Bruselas lo ha advertido eso se hace aquí con total impunidad ¿por qué se hace eso? por las políticas que ustedes están llevando de dar dinero a las entidades financieras sin ni siquiera ponerle una cláusula social y estas familias quieren y termino gracias señor presidente estas familias quieren tener garantías jurídicas claro que sí quieren pagar alquiler quieren pagar agua quieren pagar luz pero el exalcalde socialista lo que se dedica es a cortarle el agua a las familias fíjense ustedes a acosarlo para que dejen las viviendas libres y que después ya entre la gente ellos se entiendan en los conflictos y pleitos personales esto es una vergüenza y todo lo que me han dicho aquí es una vergüenza gobiernan para una isla que no existe aprovechen el tiempo que les queda muchas gracias señor consejero por el grupo popular gracias presidente yo la verdad don julio es que creo que quien vive una realidad paralela es usted mira ahora mismo acaba de acusar al señor Bernabé de que el cabildo no ofrece no ofrece asesoramiento en materia en vamos en estas materias yo le pedí en el acuerdo en el acuerdo que usted me dijo que no me lo aceptaba que instaurara el cabildo a que coordinara la puesta en marcha porque bueno nosotros desde el principio no estábamos de acuerdo con la implantación comarcal de oficinas antidesahucios de asesoramiento porque lo que pensamos es que es una tensión o sea lo que debe haber una gran coordinación a nivel social y que sean los ayuntamientos los que hagan los que hagan esta labor y que sea el cabildo quien coordine quien coordine bueno a nivel comarcal o municipal y esto bueno pues en función de los recursos de que dispongamos creo que hay que estar dentro de la constitución y dentro de la legalidad yo comparto comparto su inquietud y comparto pues bueno que a veces creo que usted en el fondo pues tiene pues tiene buen corazón y lo que quiere es ayudar vamos a ayudar a solucionar este problema pero igual que queremos todos pero yo creo que estas cosas hay que hacerlas dentro del marco constitucional dentro de los recursos que tenemos y dentro bueno de los instrumentos que nos da la ley pues para poder hacerlo y aquí repito o sea esto es un problema de vivienda también es un problema social de integración y lo que hay que seguir es en la senda del crecimiento en la senda de la recuperación y optar como punto final que nadie tenga que pedir ayuda que nadie tenga que ceñirse pues a un plan de vivienda que un plan de vivienda casi que no tenga que existir sino que vamos que la gente tenga trabajo que la gente tenga un empleo y que puedan optar a una vivienda digna pero mientras mientras no se pueda mientras haya personas personas que necesiten una vivienda que estén en una situación vulnerable con falta de recursos económicos lo que tenemos que hacer es trabajar por esas personas pero dentro de los marcos que nos marca la constitución y dentro de las herramientas que nos da la ley lo que no podemos es echarnos al monte de la manera que usted propone don Julio y se lo digo con todo mi respeto se lo digo con todo mi respeto yo la verdad es que se valora muchísimo señora consejera por favor señora concepción se valora muchísimo la labor que hacen las ONG las plataformas la labor que está haciendo Cáritas la labor que están haciendo los ayuntamientos yo creo ahora mismo ahora mismo está todo el mundo todas las administraciones implicadas implicadas pues en esa realidad que desgraciadamente sigue existiendo pues de personas que se ven en la calle y que se ven vamos que todavía no tienen acceso pues a una vivienda digna a un empleo digno y que necesitan pues que la administración les ayude con los recursos pero tenemos que seguir trabajando pero como digo dentro de la legalidad y a mí lo que me gustaría es que se ciñera y que nos sentáramos pues a la parte dispositiva de su moción seriamente seriamente y ponernos a trabajar todos a través del consejo insular de vivienda o de la figura que sea pero trabajar en el principal objetivo que tiene que ser bueno que las personas en situación de vulnerabilidad tengan una vivienda digna muchas gracias señora consejera señora Obreu vamos a ver desde luego la crítica es un aspecto fundamental en la clase política y en la intervención yo no la miro nunca como algo negativo lo que no voy a admitir es que se nos acuse de la vergüenza de la isla ni que se nos acuse de ser cómplices de nadie nosotros nos hemos sentado en reiteradas ocasiones con entidades bancarias hemos resuelto muchísimos casos con tenacidad con valentía y poniendo lo que hay que poner políticamente desde el cabildo ante esas entidades bancarias y lo vamos a hacer también con la comunidad autónoma y lo vamos a hacer porque es un principio que emana del consejo insular de la vivienda donde ha participado muchísimos colectivos la plataforma caritas ayuntamientos profesionales que han hecho posible que ese consejo insular de la vivienda haya aportado innumerables propuestas a lo que es el protocolo de adaptación antidesahucios que en este momento tiene en manos ya la comunidad autónoma de la mano de los ayuntamientos y de los profesionales y vamos a poner los recursos económicos necesarios por lo tanto no estoy en contra de la crítica pero si estoy haciendo poner en valor el que cuanto más coordinemos cuanto más colaboremos cuanto más pongamos el sentimiento no para poner en mal lugar a aquellas familias ni para poner en mal lugar la situación de desgarro que ya sufren las familias hagámoslo en positivo hagámoslo poniendo los recursos cuando se presenta el proyecto base 25 que en septiembre del 2016 en el área de vivienda que yo dirijo se aporta el recurso económico suficiente para el tema de alquiler para la reforma de la vivienda y poder atender propiedad que tiene una entidad como Caritas y ahí se aporta después el gobierno abierto del camino de Tenerife para los equipos multidisciplinares si eso lo seguimos haciendo y hacemos política con mayúsculas estoy convencido que desde este camino no vamos a dejar a nadie en el camino si lo hacemos con rigor si lo hacemos colaborando si lo hacemos coordinando y sabiendo en todo momento a quién estamos defendiendo y cuáles son las condiciones de esa familia y estoy convencidísimo que esos datos se van a poner sobre la mesa para que este cabildo una vez más lidere en la isla junto con los ayuntamientos junto con la plataforma junto con los ciudadanos afectados propuestas razonables ante la Consejería de Obras Públicas que de forma conjunta entre todas las administraciones vamos a resolver la Consejera de Vivienda no de Obras Públicas señor la Consejera de Acción Social señora Ayana bueno insisto la moción no la compartimos por la falta de la forma y la falta de riguridad pero sí en el objetivo hay que solucionar el problema que tienen tantas familias en Tenerife y aunque existen medidas ya como las ayudas y subvenciones al alquiler a la rehabilitación edificatoria y de áreas de regeneración renovación urbana ayudas sociales proyectos como base 25 que se ha nombrado aquí hoy en distintas intervenciones pero es necesario seguir ampliando las medidas para trabajar las políticas de inclusión como bien he dicho que se ha aprobado esa moción tanto para poner en valor estas políticas de empleo que estamos desarrollando políticas educativas políticas de vivienda este cabildo está haciendo esos esfuerzos en políticas de empleo porque es lo más importante quizás para resolver este problema es una yo le animo a presentar una moción más adelante invitándole a tener las reuniones oportunas para concretarlo con datos más reales en cierta medida hay datos que sí hay datos que hay que completar y hay datos que hay que cambiar yo creo que es importante sobre todo porque tenemos que estar y trabajar todos juntos y lo que queremos conseguir es mejorar la calidad de vida de esta familia que lo están pasando tan mal muchas gracias a todos muchas gracias antes de expresar la votación lo que le pido como presidente es que dado la importancia que tiene en este asunto yo creo que es bueno que haya un acuerdo institucional de todos pero trabajado desde el principio no presentado intentando buscar alguna ventaja que se parta del trabajo que se está haciendo en el consejo con las asociaciones y se trabaja una verdadera moción institucional un acuerdo entre todos no de un lado o de otro sino de todos solicito que busquen ese acuerdo para el próximo pleno votos a favor de la moción votos a favor votos en contra abstención se rechaza la moción pasamos al capítulo de preguntas recuerda que tienen cuatro minutos para desarrollar el debate en cada pregunta en dos turnos les ruego que en el primero lo utilicen entre otras cosas para formular la pregunta la primera es la que realiza el grupo popular en relación con la creación de la televisión insular directamente voy a la pregunta cómo y en qué fecha está documentada la planificación y justificación previa para la creación de una televisión insular porque no se recogió en el proyecto de los presupuestos que está en vigor y se aprobó el 27 de diciembre del 2016 ¿de dónde se va a traer el dinero para la creación de la televisión insular? Muchas gracias señor consejero Buenas tardes muchas gracias señor presidente el cabildo de Tenerife tiene la concesión administrativa desde el año 2007 para la puesta en marcha de dos no de uno de dos canales de televisión en TDT fruto del concurso que en su día sacó el gobierno de Canarias la puesta en marcha se decide con la puesta en marcha también de una estrategia que es Tenerife 2030 con la búsqueda de un canal de comunicación nuevo que sea capaz de trasladar formación a la ciudadanía más allá de las acciones puntuales que vamos haciendo en todas las áreas que están incluidas y vinculadas a esa estrategia que es Tenerife 2030 en cuanto a la planificación como usted dice si recuerda en el último pleno se habló de la creación junto con el inicio del expediente de actividad económica la creación de una comisión y hay una propuesta de primera reunión para el próximo viernes día 7 donde están representados todos los grupos políticos que aquí tienen representación más un grupo de técnicos especialistas que darán forma a ese canal de televisión y en cuanto al presupuesto como usted dice las partidas presupuestarias que están hoy por hoy orientadas a la consecución de ese objetivo de la puesta en marcha del canal de TDT hay una partida en el área de cultura y educación que es para la generación de contenidos formativos para ese canal de TDT por una cuantía de 200.000 euros que está contemplada en el presupuesto de este año del área de gobierno abierto hay una cuantía también de 108.000 euros que es la que ha permitido poner en marcha el canal de Tenerife TV el canal de streaming en internet y el costo añadido sería lo que es el costo por la redifusión de señal una vez puesto en marcha este canal de TDT de nueva creación que estaría en torno a 40.000 euros al año que es el coste de la redifusión de la misión de señal gracias señor consejero para repreguntar si bueno en principio los antecedentes ya los conocemos el pasado 12 de junio cuando se votó el inicio de la implantación de la televisión digital terrestre de Tenerife Insular saben también la postura nuestra que estamos que creemos que es absolutamente innecesaria y no está justificada el motivo principal de esta pregunta es porque de las diferentes campañas propagandísticas que se ha hecho por parte del gobierno nos extrañó las declaraciones en un medio informativo del consejero delegado especial de la TIS Sociedad de Información don Félix Fariña que afirmó que el coste de la televisión insular se podría cifrar en unos 500.000 euros de la cifra que usted nos ha dado no me cuadra mucho que lleguemos a esos 500.000 euros dado que además como bien ha dicho hay una comisión de estudios que se ha creado y en ese momento es donde se van pues a elaborar todos los informes necesarios económicos históricos etcétera para poner en práctica la televisión de esa campaña que también usted ha iniciado nos consta incluso alguna misiva que se ha enviado como expresa que la parrilla va a ser eminentemente formativa y se completará con información puntual sobre la actividad del cabildo como institución representativa de todos los tinerfeños boletines informativos y actos de relevancia para la corporación es decir una televisión a la carta por lo tanto a mí lo que me gustaría saber exactamente yo miré el presupuesto yo no vi que en la memoria se reflejara que este año se iba a crear a poner en marcha y es verdad y conocemos los antecedentes de la televisión bueno del consejo de administración que había y de la sociedad que había que se ha disuelto y se ha liquidado pero como se ha expresado por parte del consejero delegado como ha expresado dice que va a ser además gestionada directamente entonces lo que me gustaría saber es si es algo improvisado o es algo que aunque usted dice que desde hace muchos años ya lo tenían previsto pero porque este año porque este año es que es lo que me gustaría saber gracias señor consejero señor Marichal gracias le repito señor Ledesma que como usted bien dice estaba previsto desde hace desde el año 2007 pero no se había podido poner en marcha porque había otro objetivo con ese canal que no es el objetivo que perseguimos hoy la estrategia de tener un 5030 arranca en este mandato 2015 y como tal dentro de todas las acciones que estamos generando para tener una isla mucho más preparada y mucho más capacitada y que nuestra ciudadanía esté mucho más informada y tenga mucho más capacidad crítica sobre todo y sobre todo que esté mucho más formada me gusta repetirlo porque parece ser que esto siempre pasa en segundo plano cuando ustedes hacen la intervención respecto al canal de TDT el objetivo principal es la formación es decir con todas las acciones que estamos haciendo hoy desde las diferentes acciones que dentro del área Tenerife 2030 y del propio Cabildo del resto del Cabildo estamos haciendo llegar a la ciudadanía para tener una ciudadanía repito más crítica más formada y más capacitada en el año 2030 con acciones que estamos haciendo con la escuela de organización industrial hacemos acciones puntuales en el área urbana de Santa Cruz hiperiurbana pero es verdad que toda esa formación no está llegando al resto de la isla es verdad que también hacemos formación a través de convenios de colaboración con INCIDE esa formación se queda en el área metropolitana tampoco está llegando al resto de la isla sacamos convocatorias para esa formación y nos queda muchísima gente descolgada que no puede acceder a ella un canal una vía de comunicación como un canal de TDT articulado en torno a lo que usted ha comentado también gestión directa que es una forma de gestión diferente a la que estaba planificada anteriormente sin publicidad que también hay que destacarlo es un canal formativo y divulgativo y eminentemente formativo perdón yo creo que es una oportunidad que tenemos y que no podemos diseñar desde el parque tecnológico también venimos haciendo multitud de acciones en los viveros de la dárcena en el coworking en todas las infraestructuras que tenemos con la propia universidad pero es verdad que hay mucha ciudadanía de la isla de Tenerife que no percibe esa formación en primera persona estamos haciendo acciones que lo que hemos querido también es desterritorializar las acciones que hacemos en el área metropolitana y llevarlas a todos los rincones de la isla un proyecto que ustedes ya conocerán es la TLP Weekend una TLP que se hace tradicionalmente en julio en Santa Cruz la estamos llevando a todo el territorio todo ese tipo de prácticas y de actividades que fomenten la igualdad que fomenten la transparencia la formación y el conocimiento yo creo que es una posibilidad y una oportunidad que tenemos por delante con lo cual si tenemos el canal tenemos una concesión administrativa repito de dos no uno de dos canales y podemos ponerlo en marcha sin un costo añadido excesivo utilizando y reutilizando los contenidos que ya estamos volcando en el canal Tenerife TV para que sean parte del contenido que hay también en el canal de TTT de Insular si simplemente tenemos que asumir lo que es el costo de salir al aire por decirlo de alguna forma a través de lo que es la radiografía de señal perdón presidente termino yo creo que es una oportunidad que no debemos diseñar a mi me gustaría que ustedes aclararan su postura si están en contra de todo esto que tiene que ver con la formación la capacitación la transparencia que la gente conozca más sepa más y esté más informada me gustaría de todas formas espero que todo esto se aclare en la comisión creada a tal efecto muchas gracias señor consejero siguiente pregunta que realiza el grupo popular relativa a que inmuebles considera el área de patrimonio del cabildo declarados bienes de interés cultural de titularidad pública puedan optar a la subvención del 1,5% cultural para su rehabilitación impuesta en uso señora Zurita pues como usted la ha leído la doy por reproducida señora consejera gracias presidente buenos días buenas tardes a todos en este caso como bien sabe tenemos un plan de patrimonio histórico que se ha elaborado conjuntamente con los municipios en este caso los dos aspectos que se han valorado es tanto el valor patrimonial como el estado de conservación por tanto tenemos localizado en cada municipio aparte de la declaración por supuesto de todos los expedientes que a lo largo de todos estos años pues se han ido consiguiendo con la declaración de los BIC y en este caso con el 1% cultural que pues ya nos han comunicado que salía la resolución y de hecho ya está hoy precisamente distribuyéndose en los diferentes municipios desde luego estaremos de la mano de los municipios que necesiten el asesoramiento y la ayuda y también hemos hablado con los dos ayuntamientos principales que más BIC tiene que en este caso es la laguna porque también están orientadas a las ciudades patrimonio de la humanidad en este caso y por lo tanto hemos comentado con ellos pues la posibilidad de que ellos también soliciten dado que son de titularidad municipal la gran mayoría que por supuesto vayan ahí presenten también ese 1% ya nos han manifestado tanto la laguna como Santa Cruz que están en disposición por supuesto y veremos todos los aspectos estudiaremos al detalle para que desde el cabildo también pues se pueda aprovechar en este caso de este 1% cultural para rehabilitar y sobre todo también para la promoción de lo que significa nuestro patrimonio histórico Gracias consejera para repreguntar señora Zurita Gracias consejera el objeto de esta pregunta pues no era otro que animar al cabildo y a los ayuntamientos de la isla pues a sumarse a la convocatoria del ministerio de fomento en colaboración con el ministerio de educación cultura y deportes del 1,5% cultural porque entendemos bueno que esta isla sufre carencias en cuanto a la rehabilitación y conservación de los inmuebles con valor patrimonial y entendemos que vamos consideramos fundamental que el cabildo se debe implicar pues cuanto en cuanto se publique la convocatoria que bueno es sabido el mal estado de conservación de nuestro patrimonio que lo ponen de manifiesto bueno diversas asociaciones como la asociación de defensa del patrimonio histórico de Santa Cruz y además como cualquier bien de interés cultural pues necesita autorización del cabildo para cualquier intervención pues parece que sea razonable que sea el cabildo pues quien lidere y asesore a los ayuntamientos sobre la conveniencia pues de rehabilitar unos inmuebles u otros ¿no? o sea ahora mismo bueno se da la circunstancia de que en Canarias pues tenemos unos 411 bienes de interés cultural que son muchísimos y Tenerife es la que más tiene que son 205 en sus diferentes categorías 205 bienes de interés cultural declarados o incoados que a los efectos pues es lo mismo y se da la paradoja o sea de que pese de que o sea se da o sea hay una voluntad de rehabilitación de las administraciones locales que es prácticamente nula y absolutamente ineficiente y de hecho bueno yo hago referencia siempre pues a las cantidades que se destinan en el cabildo de Tenerife en su presupuesto para 2017 para patrimonio que no llega a un millón y medio de euros y luego el ayuntamiento de Santa Cruz que tiene también un notable patrimonio histórico pues tiene un presupuesto irrisorio de 128 mil euros y también se da las circunstancias de que bienes de interés cultural se convierten en determinados municipios pues en iconos en iconos de la desprotección así es por ejemplo pues el parque Viera y Clavijo en Santa Cruz el cementerio de San Rafael y San Roque la casa mascareño la iglesia de San Agustín en La Laguna o sea que son expedientes clásicos de rehabilitación que nunca salen adelante pues por proyectos que no se terminan por gestiones que no se hacen convenios que no se materializan entonces el objeto de esta pregunta vamos a ver absolutamente constructivo o sea que el cabildo se implicara yo creo que debemos desde aquí hacer una labor importante de coordinación con los ayuntamientos que bueno que ahora mismo pues es una lacra o sea es una lacra con todo el patrimonio histórico que tenemos inmovilizado que no lo tenemos en uso y que sobre todo lo tenemos mal conservado nosotros del Partido Popular pues nos ponemos a disposición y ya se lo he dicho pues para colaborar en lo que sea porque creemos que es importante que otra vez que sale la convocatoria que va a salir bueno en los próximos días del 1,5% cultural pues que estemos alerta y que presentemos los proyectos en las mejores condiciones para que puedan beneficiarse de esa subvención que da el Estado para rehabilitación del patrimonio Gracias Señora consejera de patrimonio Gracias agradecer las palabras en este caso coincido en parte de lo que usted ha dicho también es cierto que no todos los municipios puedo compartir esa apreciación hay municipios que cuidan su patrimonio otro regular y otro quizá mucho menos en relación al presupuesto que usted acaba de comentar la cantidad decirle que es errónea en este caso nosotros tenemos un presupuesto de alrededor de más de 5 millones de euros decirle también que en este caso invertir en patrimonio no solo es el plan de patrimonio histórico que hacemos con los ayuntamientos valorando su patrimonio su estado y su conservación desde luego también es realizar un convenio con el obispado porque hay que recordar que los inmuebles inmuebles que están en la diríamos en el ámbito religioso pues también está en el territorio y también le afecta también a los municipios por lo tanto beneficia a todos los municipios y por supuesto a nuestro patrimonio histórico también se suma el potenciar y ayudar a la realización de planes especiales porque es la herramienta de gestión real y también de protección de nuestro patrimonio histórico también es dar subvenciones a particulares eso también es proteger nuestro patrimonio histórico para la rehabilitación de vivienda de cualquier ciudadano de esta isla y que tenga inmuebles con valores patrimoniales también es digitalizar pues los archivos históricos también es realizar inventarios en esta isla también es comprar inmuebles por parte del cabildo y rehabilitarlo que de hecho todos los inmuebles que tiene el cabildo en este momento pues están o no en proceso de rehabilitación o ya rehabilitados y por lo tanto yo creo que el trabajo de este cabildo es notorio e importante y estaremos desde luego de la mano con todos los grupos políticos necesarios para que entre todos cuidemos y mejoremos nuestro patrimonio histórico que yo creo que es bastante necesario muchas gracias muchas gracias señora consejera la siguiente pregunta es la que formula el grupo podemos sobre el plan especial del TOSCAL sí bueno hemos hecho en varias ocasiones preguntas sobre el tema del TOSCAL ya no sé qué pensar la verdad si tengo tenemos un buen o mal sentido de la oportunidad igual que con la moción anterior que justo ayer se aprobó en el congreso pues con este tema del TOSCAL que lo traíamos digo nuevamente en este caso a pleno ya lo habíamos llevado a comisión en fin porque nos preocupa el tema en general del deterioro que se está produciendo en el barrio del TOSCAL porque entendemos que el cabildo tiene competencias máximas en la protección del patrimonio y por tanto la responsabilidad de que esto no ocurra el plan está aprobado pero con un bloqueo brutal desde el año 2015 señora Ana Zurita donde la competencia a partir del pacto yo creo que con la connivencia coalición canaria PP pero con un concejal responsable de urbanismo que es el señor Garcinuño y por eso decía al principio que el sentido de la oportunidad porque justo después de presentada la pregunta este concejal ha dimitido puede haber muchas razones la verdad que es un concejal desde luego que no sé cómo decirlo que practica la desobediencia civil no quiere cumplir la sentencia del mamotreto ha dado 20.000 vueltas para que el plan especial de protección del Toscal vaya adelante y lo cierto es que el deterioro es cada vez mayor nosotros traíamos la pregunta precisamente por la controversia que estaba planteada en los últimos tiempos respecto a la legalidad o no nulidad nulabilidad del plan en fin no me meto en ese asunto jurídico la pregunta en definitiva es qué actuaciones está haciendo el cabildo de Tenerife en coordinación con el ayuntamiento de Santa Cruz para culminar la tramitación del plan especial del Toscal o en su caso asumir una hipotética subrogación u otra fórmula llámese convenio o la que mejor convenga pero para que de una vez por todas el plan especial de protección del Toscal salga adelante hablo de su rogación porque es una figura que estaba contemplada en la ley de patrimonio histórico cuando en un plazo determinado digamos no se no se produjera la tramitación ha hablado de ella el propio cabildo en determinados momentos también las asociaciones en defensa del Toscal se lo han planteado al propio presidente del cabildo en sendas reuniones que han tenido en fin que va a ser este ayuntamiento para que finalmente culmine adecuadamente la aprobación del plan además en un contexto en que se acaba de aprobar la ley del suelo que tiene un artículo que una disposición final segunda que deroga un artículo de la ley de patrimonio histórico por la puerta de atrás decimos nosotros cuando se estaba la propia ley de patrimonio histórico y cultural está en proceso de modificación pero en definitiva se ha derogado un artículo que daba digamos esta competencia de supervisión a los cabines señora Rivero concluye agotados sus cuatro minutos señora Josefa Mesa tiene usted cuatro minutos para responder gracias presidente yo creo que con estas cuatro minutos tenga suficiente pero bueno decirle que el artículo 33 como ya le decía compete a los ayuntamientos que tenga plan especial que en este caso no necesitaría la conformidad si bien la ley como ya le dije de patrimonio histórico que está redactándose le da vinculación posterior también al cabildo le sigue dando vinculación por otro lado yo creo que el trabajo técnico y político que ha tenido este cabildo con el tema de la implicación en el plan de Toscal ha sido máxima desde el primer momento creo que la insistencia las reuniones así yo creo que lo demuestra y por tanto hemos tenido numerosas reuniones con las partes técnicas pero sobre todo también política para desbloquear el plan de Toscal a nosotros nos parece una herramienta vital de importancia máxima para que se rehabilite esa zona de Santa Cruz y desde luego porque también gozó bastante asentimiento por parte de la población que vive allí los ciudadanos lo cual también nos parece bastante importante a día de hoy le puedo decir que en este caso seguimos con la falta del documento donde se donde se manifestaba ya y que así se asumió por parte del ayuntamiento los reparos subsanados que nosotros repusimos en su momento y que en este caso lo han hecho solo en modo de borrador desde luego el compromiso que ha adquirido el alcalde de Santa Cruz es que eso se solventa y que en un momento dado el informe del propio secretario también ayudaba a que el plan de Toscal era válido por supuesto cumpliendo con una serie de requisitos administrativos y que por tanto se podía solventar y tener un documento finalizado el deseo de este cabildo es que sea cuanto antes y desde luego estamos insistiendo de manera semanal para que nos traigan el documento ya para darle la supervisión porque se suponía que aceptaban todos los informes que nosotros necesitábamos y en este caso pues darle ya la validez pertinente porque si hay que recordar y en eso enlazo con el tema de la subrogación nosotros al servicio de secretaría en este caso estuvimos valorando la posibilidad también de la subrogación era inviable de hecho también se lo pedimos a través de un informe al gobierno autónomo para que vea que la voluntad de este cabildo ha sido máxima en este caso porque según la ley de patrimonio histórico no se dan los requisitos que tiene que tener para que nosotros nos podamos subrogar uno es la inactividad ciertamente no ha estado inactivo y además ha estado aprobado de falta de la manera definitiva y por el otro lado tiene que tener que le falte o que tenga falta de materiales de ausencia de medios materiales o humanos cosa que tampoco es cierta en ese caso entonces no teníamos ningún resquicio para nosotros poder terminar el documento pero sí la gran voluntad como bien le decía técnica y política para que eso se consiga y yo espero y que no sea la casualidad de que se haya ido o le hayan cesado al consejero García Nuño para que esto esté solventado cuanto antes gracias gracias señora consejera pasamos a la siguiente pregunta que formula el grupo Podemos en relación a las medidas a implementar por el cabildo relativas a la integración y ubicación de los refugiados señor presidente esta sí es una pregunta sobre la paz mundial y la verdad que es un tema que nos preocupa y nos debe de preocupar a todas y a todos pues la pregunta es con respecto a la coordinación que pueda estar desarrollando el gobierno el cabildo con el gobierno de Canarias ante la cuota de solidaridad que nuestra comunidad debe de cumplir para poder integrar y ubicar a la más de 1800 personas refugiadas sí, Juani gracias presidente buenas tardes en relación a su pregunta aclarar que en estos momentos no tenemos ningún tipo de información oficial sobre el inminente traslado de refugiados a Tenerife y sí que lo hemos preguntado en reiteradas ocasiones como sabe la competencia del asilo y acogimiento de refugiados es una competencia estatal donde la única participación que se ha pedido a los cabildos ha sido por medio de la viceconsejería de política social y vivienda en septiembre del 2015 de la comunidad autónoma ha sido la búsqueda y puesta a disposición de posibles recursos a los activos posteriormente en la primavera del 2016 se solicitó actualización de los mismos y en todo momento nos han dejado totalmente claro que la organización del acogimiento la reubicación y el asentamiento lo estaba realizando el propio estado con entidades colaboradoras lo que así lo que sí hacemos y hemos hecho desde el cabildo son acciones de formación y sensibilización a la población general que facilite la integración de los refugiados en la sociedad y que explicará el consejero responsable del área en el segundo turno Muchas gracias señora directora Insular para repreguntar señor Concepción Indiscutiblemente las competencias son del estado pero la comunidad autónoma sí que puede reclamar a menores y yo creo que si nos atenemos a la situación de los refugiados que huyen de la guerra a la pobreza a las hambrunas y lógicamente que lo han perdido todos pues tenemos que sensibilizar a nuestra sociedad isleña para que los valores recogidos en la convención de los derechos humanos se conviertan en nuestros valores y se enraícen en nuestras vidas cotidianas si ya tenemos a los datos en el mundo hay más de 65 con 3 millones de personas obligadas a huir de la violencia de las cuales cerca del 80% son mujeres y menores entonces desde 2015 más de 2 millones y medio de migrantes y refugiados han solicitado acogida según fronte y han sido rechazados un 42% el comisario europeo de inmigración ha amenazado este jueves bueno recientemente con expedientar a los países que cumplen su obligación de reubicar en sus territorios inmigrantes desplazados desde Italia y Grecia que se han desplazado a Italia y Grecia y recientemente el 10 11 de junio un fin de semana dramático en el Mediterráneo donde el sábado más de 1.500 refugiados fueron rescatados frente a las costas de Libia ya lo comentó el diputado del común que había que revisar la red de distribución de personas desplazadas que tiene previsto acoger Canarias que son menos de 2.000 refugiados y lógicamente está la cuota de solidaridad que nos corresponde como comunidad y que se tendría que hacer efectiva lo antes posible y que urge lógicamente que el gobierno de Canarias se reúna con cabildos y ayuntamientos para determinar dónde se sitúan los refugiados en qué viviendas y en qué centros educativos yo creo que también sería bueno y positivo que este cabildo tomara la iniciativa de poder tener en su agenda esta dramática situación ya que sabemos que España tiene que acoger a más de 17.000 refugiados que corresponden al cupo establecido por la comunidad europea y bueno pues nosotros entendemos claramente que sería por un lado positivo esas campañas de sensibilización para hacer entender a la gente que estas personas vienen huyendo de una situación dramática de guerra de hambruna y que es nuestra obligación moral de darles acogida y también no sé si me podrán aclarar este dato que me han dicho que probablemente en Gran Canaria lleguen 42 refugiados en breve no sé si esto es así me gustaría si tuvieran ese dato que me lo pudieran aclarar gracias presidente muchas gracias señor concepción para completar la respuesta gracias señor presidente desde el área de desarrollo socioeconómico en cuanto a la integración de las personas refugiadas desde septiembre de 2016 se viene colaborando activamente con la dirección general de políticas sociales y migración del gobierno de Canarias por medio del proyecto clave para la acogida comunitaria de personas refugiadas comunicación social participativa y antirracista este proyecto se ha inspirado en las acciones que se han ido desarrollando desde el año 2009 en el marco de la estrategia juntos en la misma dirección y específicamente desde la estrategia antirrumores para la prevención de la xenofobia y el racismo siempre desde un enfoque intercultural participativo para más información podemos acceder a la página web acogidacomunitaria.com la experiencia tinerfeña se está llevando se está llevando al conjunto de las Islas Canarias retroalimentando así el trabajo ya realizado en Tenerife y obteniendo nuevas referencias y aprendizajes que contribuirán a mejorar las acciones que se impulsen en el futuro en este sentido en el sexto espacio intercultural abierto espacio intercultural celebrado el 7 de mayo de 2016 se recogieron propuestas para incorporar en la moción que se presentó en este pleno del cabildo de Tenerife en relación con la acogida de menores refugiados y refugiadas instando a la Unión Europea al Estado y a distintas instituciones y organización que intervengan en la materia que se adopten medidas inmediatas para la acogida de menores y menores refugiados no acompañados y acompañadas por último se puede señalar que algunas personas vinculadas al proyecto de Juntos en la misma dirección ha participado en reuniones que ha convocado el gobierno de Canarias para abordar este tema junto a las personas del foro Canarias de la inmigración en el contexto de la red española de ciudades interculturales y del programa del consejo de Europa se han realizado varias acciones simbólicas y de réplicas en los territorios reci con motivo del día del derecho al refugio que tiene lugar todo el 20 de junio la acción más reciente tuvo lugar este 20 de junio cuando en el cabildo de Tenerife se adhirió al manifiesto impulsado por Cruz Roja donde estuvo mi compañera Juana dentro de la campaña La Maleta que Más Pesa al que también se sumó la Universidad de la Laguna y su Fundación General entre Universidades Este contexto de la campaña también viene dentro de la misma dirección y han sido muchos los IES donde hemos ido desde luego a dar este tipo de conferencias También la última jornada técnica de UBITEN celebrada en diciembre de 2016 se dedicó particularmente a la acogida de personas refugiadas ahondando en su dimensión comunitaria contando con una visión europea de la situación así como con experiencia de otros territorios que pueden ser inspiradoras y de utilidad para la acogida de personas refugiadas en Tenerife Para más información podemos consultar en la página web ULL el portal de inmigración el portal de UBITEN Muchas gracias señor consejero concluyo aquí el pleno muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!